Compruebe si tenemos señal visual. Se hará, eminencia. La imagen apareció enseguida, distorsionada por el movimiento, una visión tridimensional irregular emitida a parecer desde el casco de alguno de los invasores. Mken dio rifles de plasma expulsando titilantes chorros de energía, espadas energéticas llameando y acuchillando en los límites de la imagen. Esperaron hasta que nos abrimos paso a través del armazón y entonces cayeron sobre nosotros desde tres lados. Dijo un sangueili sin resuello. Mken vio entonces a Salus Colón que corría hacia la cámara. Vienen por mí. Me han visto. Debemos retroceder a una posición más segura. Deprisa. Entonces, tres sangueili susanos convergieron sobre Colón. Lucían los colores de Usa en el pecho, que a todas luces era una imagen del mundo escudo al lado de sangueilios. Los guerreros blandieron sus espadas y las descargaron, dejando al sangueili traidor convertido en pedazos humeantes. Adiós a Salus Colón, masculló Troc. El élite del Covenant que transmitía la imagen disparaba ardientes fogonazos azules contra los rebeldes sangueilios que se abalanzaban sobre ellos. Jadeó su informe mientras disparaba. No son muchos, pero son agresivos y Efect no pudo terminar, la cuchillada de una espada energética lo interrumpió y la imagen desapareció con un parpadeo. No. Podemos enviar a otros 900 efectivos, eminencia, sugirió Troc. Sí, es mejor sí. Entonces apareció otra imagen. Era Usa Xayus en persona, el humo del combate alzándose a su alrededor y los gritos de batalla como telón de fondo, y con un incandescente rifle en las manos. Eh. Profeta de la convicción interior. ¿Está ahí? No puedo verlo pero sin duda usted sí me ve. Sí, lo veo. Asintión Ken, intrigado. ¿Puede oírme? Su voz llega muy débilmente. Deseo decirle que he previsto que enviaría refuerzos en un número abrumador. Hemos hecho retroceder al Covenant por el momento, pero esto no puede continuar. Por este motivo, voy a dar la orden. Van a perder este planetoide para siempre. Nadie que permanezca aquí sobrevivirá. Doy a sus fuerzas una oportunidad de retirarse no de rendirse. Llévelos a todos a bordo. De lo contrario morirán. Se acabaron las negociaciones. Y acto seguido Usa desapareció con un parpadeo. Todos los sangueilis miraban fijamente a Mken, preguntándose cuál sería su orden y sin atreverse a ofrecer consejo. Digan a nuestra agente que se retiren, llevándose a los heridos con ellos. Ordenó Mken con firmeza. De la vuelta a las naves de desembarco. Dejen tres ojos para que observen y nos envíen la información que puedan. Luego preparen 600 efectivos más para la segunda fase de la invasión, se hará como ordena, eminencia, respondió Troc. Troc transmitió las órdenes mientras Mken consideraba si serían necesarias aquellas tropas adicionales. Sospechaba que no. De algún modo, toda su investigación sobre Usa Xeyus sugería que el líder rebelde era capaz de una clemencia inusual en un sangueili. La marca de un gran ser pensante. De hecho, el único error real de Usa fue llevar la clemencia demasiado lejos al tolerar a Salus Crolón, cuando debía de haber sabido que aquel sangueili era un riesgo. Transcurrieron unos minutos y entonces Troc anunció. Los tres transportes de tropas vienen de camino no les están disparando desde el planeta lo que resulta sorprendente parece que realmente están permitiendo la retirada, no es ninguna sorpresa, murmuró Mken. Son las órdenes de Usa. Los ojos enviaron imágenes desde el interior del mundo escudo, donde tampoco ellos toparon con ninguna resistencia. Pero tampoco había ni rastro de la gente de Usa. Los ojos buscaron y buscaron, devolviendo imágenes tentadoras de artefactos y reliquias foreruners. No había nada salvo pasillos vacíos, habitaciones repletas de dispositivos enigmáticos y una zona despejada enorme con aspecto de jardín donde criaturas voladoras desconocidas para Mken aleteaban de un lado a otro. Y entonces sucedió. Las paredes parecieron titilar y fundirse. Oleadas de calor se abalanzaron sobre los ojos, y la señal de cada dispositivo a control remoto se apagó. La imagen quedó en negro. Muéstrenme el mundo entero, ordenó Mken. Y cuando la imagen del planetoide revestido de metal apareció en tres dimensiones, flotando por encima de ellos, el profeta indicó. Ordenen a la flota retirada general, retrocedan, pero manténganse dentro del sistema listos para actuar. Colóquese a una distancia segura, la que sea que juzgue oportuna, Troc. Pero lo bastante cerca para que podamos seguir contemplándolo. El mundo escudo menguó, encogió hasta lo que parecía una cuarta parte de su tamaño a medida que ellos retrocedían. Entonces aparecieron las grietas. Eran junturas, en realidad, que refugían desde el interior del planeta, azules en algunos lugares, rojas en otros. Los segmentos curvos y perfectamente encajados que componían el refugio estaban separándose poco a poco unos de otros a la vez, que liberaban fantásticas energías relucientes por las aberturas, una luz que se extendía al exterior desde el fracturado planetoide igual que los ondulantes rebordes de una aurora. Metal fundido surgió a borbotones de las junturas cada vez más separadas del envoltorio del planeta, igual que meteoritos siendo escúpidos al espacio, y el planetoide centelleó con la liberación de aquella energía térmica. El metal fundido no tardó en convertirse en una burbujeante nube de minerales, gotitas de metal y gas abrasador que rodeaba el mundo escudo, y al otro lado, asumió Mken, los rebeldes Sangueilis morían o, lo que era más probable, estaban ya muertos. Ah, por el viaje. Masculló el profeta. Lo hizo. Está destruyendo todas esas vidas y todas esas reliquias. Todo desaparecido. Como si lo hubiera oído, el planetoide confirmó el lamento de Mken y estalló. La turbulenta bola de fuego se transformó en una niebla irregular en expansión repleta de fragmentos que ardían, de secciones nebulosas del planetoide que se alejaban girando sobre sí mismas a las profundidades del vacío. Nada ni nadie podría haber sobrevivido a eso, declaró Viltamee con voz ronca. Tiene usted razón, asintión Mken. Las reliquias, los rebeldes, todo ha desaparecido. Aniquilado. Y a qué precio, eminencia, fragmentos del planeta vienen hacia nosotros girando sobre sí mismos, son sumamente volátiles, informó Skelk. Recibo informes de un alto riesgo de colisión desde toda la flota. Dígales que tomen medidas evasivas, contestó Mken. El profeta se dirigió al puente para consultar con el capitán subalterno. Pero la flota estaba indemne. El mundo escudo se había convertido en fragmentos humeantes que se incorporaban al cercano cinturón de asteroides. Observando por los monitores, mientras registraban la zona una vez que hubo culminado la explosión planetaria, Mken advirtió que había docenas de enormes y nítidas formas metálicas distribuidas entre los asteroides. El San Siu un medio esperó hallar naves de salvamento, o al menos algún signo de vida. Seguramente Usak Seiyus habría preparado algo. ¿Se había sacrificado realmente a sí mismo y a toda su gente por una cuestión de honor? Tenían que haber recuperado la sensatez, tenían que estar ahí, en alguna parte. Pero no vio ni rastro de movimiento consciente. Los fragmentos giraban sobre sí mismos, impelidos por las llamas a medida que los gases ardían al escapar del planetoide destrozado. Eran aquellos puntos incandescentes los sangueilis consumiéndose. ¿Indicaban que sus vidas se estaban apagando? No podía estar seguro, pero los fragmentos del planetoide refulgían con una radiación que sugería que ninguna vida era posible allí. Sin embargo podrían no estar tan desprovistos de vida como parecían. Las secciones de bordes metálicos que había dentro de los llameantes escombros parecían avanzar lentamente hacia el vacío más seguro del espacio. Su sutil movimiento, increíblemente sutil, sugería dispersión pero en trayectorias organizadas. Tal vez. ¿Señor? Preguntó Trotanguil, yendo a detenerse junto a él. ¿Proseguimos con el reconocimiento? Quizá fue una decisión racional. Quizá no lo fue. Pero Mken la tomó en un instante. No. Ordene a la flota que regrese a suma caridad. Prepararé mi informe. Imagino que no será bien recibido, en especial por evocación excelente. Pero Usak Seijus ha desaparecido. Eso es lo importante. Dio la espalda a los monitores y se preguntó si eso sería cierto. Si sus sospechas eran correctas estaba cometiendo traición. Pero carecía de pruebas reales. Así que tal vez era mejor dejar que los fragmentos del planetoide siguieran girando hacia adelante, intactos, y penetraran en el espacio fuera de su vista. Si Usak Seijus seguía vivo, lo más probable era que el Covenant jamás volviera a saber de él. Mken tenía una vida que vivir. Al fin y al cabo, tenía a Cresanda esperándolo. ¿Para qué, pues, buscarse problemas? En el interior del círculo roto sala de estrategia. 850 AC. Los transportes de carga no eran cómodos pero cumplieron con su tarea. Mantuvieron a Usak Seijus, a Soln, a Tersa, a Lnuri y a los demás estables en el interior de la sección más grande del desensamblado mundo escudo. Las paredes daban vueltas de un modo mareante a su alrededor, y el viento generado por la rotación de las diferentes secciones, soplaba y aullaba. Las luces parpadeaban, encendiéndose y apagándose, pero brillando con tenacidad la mayor parte del tiempo. Hermica el desfigurador, con semblante bastante descompuesto, sujetaba con fuerza el costado de la poco profunda caja del transporte. Docenas de otros vehículos idénticos transportaban a cientos de otros disidentes a poca distancia de ellos. Enduring Bias flotaba en el aire sobre sus cabezas, parloteando alegremente consigo mismo sobre lo bien que estaba yendo el experimento, los resultados tan positivos y los informes de situación gorjeados en la extraña lengua de los forerunners. Toda la radiación peligrosa liberada era redirigida al exterior, lejos de los sangueilis. Gran Usa, seguimos vivos. Exclamó Tersa, como si lo sorprendiera, mientras se aferraba con energía al costado del transporte situado a poca distancia. —¿Lo encuentras sorprendente? —le preguntó Usa, como extrañado, pero lo cierto era que sentía más bien ganas de vomitar y deseaba que los giros y sacudidas de su sección del desmontado mundo escudo fueran aminorando y pararan, tal como estaba planeado. —Bias. ¿Cuánto tiempo más tendremos que soportar tanto movimiento? —Hasta que la flota se haya ido. —Entonces daré la orden para estabilizar los campos, respondió la voz voladora. —¿Cuánto del refugio hemos perdido? —Quiso saber Nur. —Una buena cantidad, respondió Enduring Bias. —Pero todo de acuerdo con el plan de los forerunners. —Ellos estaban interesados en diseñar un lugar que pudiera eludir al flood incluso aunque algo del flood sobreviviera a la gran purificación. —¿Has restaurado algunas partes de tu memoria? —preguntó Solon. —Eso suena a información nueva. —¿Qué te lo hace pensar? —inquirió la ella con curiosidad. —¿Lo que dijiste sobre el flood? —¿Qué es eso? —¿Mencioné algo sobre el flood? —Cielos. —He estado teniendo estos lapsos, estos fallos, descargas de historia perdida que surgen de improviso y luego se hacen añicos. —Me pregunto cuánto más puedo durar. —¿Te necesitamos? —le recordó Usa a la voz voladora. —Te necesitamos para que lo coloques todo en la órbita correcta. —Para que organices el círculo de modo que permanezca distribuido alrededor del Sol, dentro del cinturón de asteroides. —De modo que el Covenant jamás pueda encontrarnos y nosotros podamos viajar entre los sectores. —Crearemos una colonia nueva, como previeron los Forerunners y te necesitaremos para eso. —Espero ser de utilidad, respondió Enduring Bias. —Pero eso será mientras pueda, y no más. —La entropía afila la flecha del tiempo, y vuela aún más veloz para mí. —La verdad es que la voz voladora empieza a sonar un poco oída, farfulló el Nur. —Lo conseguiremos, dijo Usa. —Tengo una visión de cómo funcionará. —Las partes fundidas del planetoide nos ocultan, y las partes solidificadas camuflan las secciones de la colonia. —Estaremos a salvo aquí. —Los Sangheilis auténticos crecerán en número y en fuerza. —Aprenderemos a hacer uso del poder de los Forerunners. —Y los que nos sigan recuperarán Sanghelios algún día. —Segunda parte. —Una invitación a la danza del caos. —Los ojos del sumo profeta titilaron con algo que podría ser un íntimo regocijo, luego hizo flotar su trono al interior de la sala de recepciones. —Sue volvió a ocupar su puesto en la entrada. —Se mordisqueó un nudillo, teniendo serias dificultades para aceptar la repentina reasignación al único profeta por el que realmente sentía aversión. —¿No era esto una especie de degradación? —Quizá debería de haberle preguntado a verdad si había hecho algo que no debiera. —Desde luego él todavía necesitaba cierta ayuda. —Pero uno no discutía las decisiones del sumo profeta. —Oyó una especie de golpear de pezuñas y alzó la vista justo a tiempo de ver la imponente figura de Tartarus, con su barba blanca, avanzando a grandes zancadas por el pasillo de columnas en dirección a él, con el martillo de combate apoyado en un hombro. —En el corredor resonó el pesado golpeteo de las botas de dos pezuñas del Giralanae, mientras éste pasaba por delante de una serie de guardias de honor formados más abajo. —Algo similar. Aún así tomamos este mundo escudo. Seguimos ahí viendo lo que sucede. —Los élites, que servían como protectores de verdad, habían acabado por aceptar las idas y venidas del jefe Brute. Aunque mantenían una total lealtad al jerarca, so en ocasiones se planteaba si se preguntarían o no secretamente qué pasaba con los Giralanaes, como hacía él. —¿Dónde estaba devoción exquisita? Quizá no iba a venir, después de todo. Tartarus se fue aproximando con paso majestuoso, con la plateada corona de pelo del caneo agitándose a cada paso. Su piel casi albina devolvía la luz con un brillo pálido. Los dientes afilados parecían estar perpetuamente al descubierto en una boca roja que resaltaba en la tez de un blanco mortesino y el pelaje pálido, algo relativamente poco frecuente en los Brutes bajo las pesadas bandoleras. Había algo en los Giralanaes, algo que evocaba a los primates, que hacía que So opinara que se parecían a versiones más primitivas, si bien de un tamaño mucho mayor, de los humanos. Entonces a So se le cayó el alma a los pies al oír la voz quejumbrosa del profeta de la devoción exquisita. Tartarus. Espéreme, si no le es mucha molestia. Tartarus volvió la cabeza y la silla antigraverá del profeta aceleró para alcanzar al Giralanae. El recargado asiento se parecía demasiado a un trono, pensoso. Veinte sancadas más y Tartarus llegó hasta allí, mirando ferozmente a So con ojos ardientes. Saludos, profeta de la claridad. El jerarca me espera. Lo informaré de que usted y el alto consejero están aquí, caudillo Tartarus, dijo So con suavidad, indicando con un ademán mucho respeto para ambos. Sí, hágalo por favor, respondió devoción exquisita. Su voz oscilaba entre un ronroneo malhumorado y un lloriqueo, pero el rostro mostraba perpetuamente una expresión viliosa de forzada benevolencia. So hizo girar su silla y flotó hasta la puerta de la pared situada detrás de la tarima. Dio unos golpecitos. Podría haber enviado una señal a verdad mediante un comunicador, pero esta antigua costumbre era más acorde con el protocolo. Su nobleza. Sus visitas han llegado. La voz de verdad surgió un tanto imprecisa a través de la puerta. Muy bien, claridad. Saldré dentro de un momento. Ocúpese de ellos entretanto. So giró la silla y vio que Tartarus y el profeta ya habían entrado. Devoción exquisita había juntado las yemas de los dedos de las manos y paseaba la mirada a su alrededor. El caudillo estaba de pie, erguido en toda su altura, en mitad de la estancia de paredes recubiertas de espejos, rascándose el peludo collarín con una mano callosa de cuatro dedos, la otra sujetando aún el martillo. Creo, tronó el giralanae, que el sumo profeta de la verdad habitualmente me tiene preparada un aperitivo. Paseó una mirada impaciente buscándola, sin dejar de toquetear el martillo. So hizo un gesto de obedezco jubiloso. Por supuesto y una infusión para usted, alto consejero. Si no le es molestia, un poco de flor marina con un toque de especia celeste. So fue a toda prisa hasta una vitrina situada cerca de la entrada, localizó la botella correcta y escanció el rojo líquido de olor almizclado en un vaso. Ordenó la infusión, con la hierba y especia apropiadas, y el panel de refrigerios lo vertió al instante, con un siseo, en la taza. Regresó con una bebida en cada mano. Tartarus le arrebató la suya y la engulló casi antes de que So hubiera llegado a detenerse del todo frente a él. Devoción exquisita recibió su propia taza con delicado aplomo. Devoción exquisita, los saludó verdad mientras abandonaba la habitación del fondo flotando en su trono. Tartarus, caudillo de los brutes. Señor supremo. Respondió Tartarus ásperamente al tiempo que hacía una profunda reverencia. Eminencia, dijo devoción exquisita, efectuando el ademán de Augusto respecto con la mano libre. Veo que a los dos les han servido sus refrigerios. Yo también necesito algo para sosegar mi mente. Un anillo sagrado destruido, perdido para siempre de no ser por Delta Halo y el portal Alarca, estos serían considerados tiempos realmente peligrosos. Déjenos, segundo administrador, ocúpese de mis mensajes. Quisiera hablar con el caudillo en privado. Será un honor, eminencia, respondió So a la vez que tomaba la copa vacía que le tendía Tartarus. El sumo profeta efectuó un gesto imperioso con la mano de tres dedos y Tartarus se hirió y fue hacia él. Sin dejar de sorber su infusión, devoción exquisita se aproximó en silencio a la tarima. So abandonó la habitación cerrando la puerta a su espalda, y luego pasó a su propio pequeño gabinete de trabajo situado a un lado. Vaciló. ¿Debería activar el dispositivo que había instalado? Era peligroso, pero valoraba la información y la perspicacia, y formaba parte de su naturaleza querer saber, en especial a tenor de los recientes cambios y el peligro constante que parecía estar presente estos últimos tiempos. Y existía la posibilidad de dar un buen uso a la información. Dejó la copa del brute a un lado, acercó la mano al cuello de la túnica, introdujo el código de vigilancia, y escuchó. El dispositivo de escucha respondió con nitidez. Bajó el volumen todo lo que pudo por si acaso pasaba por allí un guardia. Noble jerarca, ¿estamos listos ya para entrar en acción? Preguntó Tartarus. Los jiralanáis de mi confianza están ávidos de ella y yo estoy impaciente por poner en marcha nuestros planes. La auténtica consumación de los seres supremos debe de estar próxima. Estoy de acuerdo, asintió devoción exquisita. El tiempo es de fundamental importancia ahora. Será pronto, les aseguró verdad. Los acontecimientos se acumulan sobre nosotros. El sumo profeta del pesar ha sido asesinado, y por el demonio responsable de la destrucción del anillo sagrado, por si fuera poco. Este ataque blasfemo exigía una acción concluyente, y nuestras naves efectuaron una purga del lugar, aunque la suerte del demonio sí... Ok, eso también, esto está situado en Gila 2 justo, pues después de asesinar a Ana, a pesar, pesar, si no estoy mal. Wow, 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 qué bueno que escucho más de los profetas, porque generalmente quería escuchar más de ellos, sobre todo en estas circunstancias, ¿no? Porque, o sea, pesar, ¿verdad? Mandó a pesar ahí de que, órale, güey, quédate ahí, porque creo que sí sabía que iba a ir el jefe maestro ahí, entonces, este, aprovechando, se iba a deshacer del jefe maestro y de pesar. Y, pues, como justo había llegado un crucero, habían mandado un crucero más bien, ahí, este, pues, iba a matar a dos pájaros de un tiro, iba a matar al demonio, e iba a matar a pesar. Pero, solo murió pesar. Sigue en entredicho. Nuestros planes seguirán adelante. Pero el secreto, por ahora, sigue siendo un requisito. Yo pronuncio solo las palabras que usted me permite, gran señor, rugió el giralanae. Mi discreción le es bien conocida, eminencia, respondió a su vez devoción exquisita. Sí. Hay que tener cuidado. Las cosas fluctúan constantemente. Pesar ya no está, ¿verdad? Pareció cavilar sobre aquella realidad. Desaparecido del todo. El jerarca, advirtió Soh, parecía impertérrito ante la muerte de pesar. ¿Había en sus palabras incluso un toque de regocijo? ¿Acaso verdad y pesar no habían servido juntos, al lado del sumo profeta de la piedad, como el triunvirato de jerarcas? No obstante sus sentimientos respecto a todo lo que había ocurrido inmediatamente después de la desaparición de la flota de la consagración sagrada, el mismo Soh sentía una cierta tristeza por la pérdida de pesar. En sus tiempos como viceministro de la tranquilidad, pesar había tratado bien a Soh. A lo mejor Turín no se había equivocado y verdad había abandonado a pesar como castigo. ¿Y quién fracasó en su deber de proteger a pesar, señor supremo? Se mofó Tartarus. ¿No son a todas luces los élites? Una guardia de honor compuesta por élites, como muy bien saben, estaba allí para protegerlo. Esta lamentable muerte nos ha abierto las puertas a todos, no obstante. Las fuerzas situadas alrededor del mundo humano ya han sido cambiadas. Los brutes controlan ahora esas flotas y los élites no sospechan nada en absoluto. Su miope concentración en este anillo recién descubierto les ha impedido ver nuestros movimientos en lo que respecta al mundo natal de los humanos. La tierra. Lo que va a suceder a continuación no tendrá el mismo efecto. Les abrirá los ojos, señaló devoción exquisita. No importa. Nuestros planes se llevarán a cabo, y los Jiralanais ocuparán el lugar que les corresponde. Pero no digamos nada más aquí, incluso en este lugar. So se mordisqueó un huesudón udillo. ¿Sospechaba verdad que sólo escuchaba a escondidas? A lo mejor no había llegado tan lejos, pero parecía que la sospecha flotaba en el aire. Y si verdad actuaba en base a esa sospecha, So podría quedar al descubierto. Tal vez lo torturarían. Y por supuesto, sería asesinado. Se recostó en el asiento y soltó un profundo suspiro. Las manos le temblaban sobre los brazos de la silla y los agarró con fuerza para tranquilizarse, a medida que lo que había oído empezaba a calar en su mente. El sumo profeta de la verdad se había mostrado sumamente reservado últimamente. Y ahora discutía lo que sonaba como una especie de acción decisiva con Tartarus y devoción exquisita. ¿Un cambio en la guardia del Covenant? Algo así era inaudito. Los Sangheilis siempre habían servido como el puño de hierro del Covenant. Aquel acuerdo era la base misma del mandamiento de unión. Este nuevo orden propuesto era a todas luces algo que verdad no había querido que los otros jerarcas supieran, ni tampoco el consejo. Y ahora uno de los jerarcas ya no estaba. So había observado a menudo la bien disimulada impaciencia de verdad cuando los otros dos miembros del triunvirato frustraban sus deseos. Pudiera ser que el sumo profeta de la verdad considerara que el Covenant podía ser gobernado por un único jerarca. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué al final de todo y cerca ya de la consumación del viaje? ¿Y a quién sacrificaría para poder alcanzar ese objetivo? Muy posiblemente, a quienquiera que tuviera que sacrificar, y del modo que le fuera posible. El refugio, Colonia Usana. Refugio principal. 2552. La era de la reclamación. Valtol Xellius, líder de los Sangueilis Usanos, estaba sentado en su sala oval de meditación, contemplando por la portilla el cinturón de asteroides, con los deslustrados fragmentos metálicos de la antigua Colonia Usana. Los nodos de ampliación que impregnaban el cristal realzaban la visión. Por lo general, el cinturón de asteroides no era lo suficientemente denso para poder contemplarlo a simple vista. Valtol observaba mientras pedazos gigantescos de piedra y hielo giraban lentamente sobre sí mismos en su interminable trayecto danzante. Una órbita alrededor del Sol del Sistema, lunas rotas, planetoides hechos añicos, cometas fragmentados, un cinturón indisciplinado que sin embargo en conjunto describía una elipse perfecta alrededor del Sol. Significaba el caos dentro del orden. Colocadas a intervalos en el cinturón de asteroides, había secciones intactas de su colonia, la mayoría de las cuales no giraban en absoluto sobre sí mismas, aunque seguían el trazado curvo de la órbita del cinturón. A todas ellas, salvo unas pocas, unos estabilizadores les impedían girar como peonzas. Pero al igual que los asteroides, las secciones de la colonia eran parte de la danza del caos, que hallaba una ecuanimidad unitaria en la elegancia orbital. Contando la sección principal y la de combate, eran 15 las áreas del refugio, 14 de ellas lo bastante intactas para estar ocupadas, y la de mayor tamaño era la sección principal. Apenas fueron algo más de 400 usanos los que vinieron aquí siglos atrás. En la actualidad sus descendientes ascendían a 3.210. En la sección principal vivían casi 400 sangueilis, en las demás, la población oscilaba entre 100 y justo por debajo de 200. Las secciones de la colonia, curiosas figuras geométricas formadas por piezas cuboides, segmentos rectangulares y algún que otro cono, habían estado conectadas en el pasado, unidas por la piedra de un planetoide y la cohesión que proporcionaba la ingeniería Forerunner. El proceso de desensamblado iniciado hacía mucho tiempo lo había desmontado todo, exactamente como los Forerunners habían esperado que hiciera, y distribuido las diferentes partes por todo el cinturón de asteroides, que actuaba como camuflaje. Un escondite de la antigua amenaza más vieja que el Covenant y, de un modo más reciente, del Covenant mismo. Pero para Baltol, en este momento las secciones separadas de la colonia, parecían simbolizar a sangueilis individuales viviendo en sus propias órbitas caóticas, intentando encontrar algo en lo que centrarse. La conciencia de sí mismos, estabilidad, funcionalidad, armonía, gracia orbital. Se decía que el método provenía de un prisionero de un planeta lejano que se había topado con su colonia hacía mucho tiempo. La meditación había sido transmitida durante numerosas generaciones, y a Baltol se la había enseñado su tío, Nsursa Xeyus, el anterior caidón. Y a la muerte de Nsursa, Baltol había pasado a ser el caidón. Había efectuado el juramento. Tampoco él podía permitir el contacto con otros seres pensantes. Nadie más había hallado nunca el modo de llegar a la colonia. Si lo hacían, se los encarcelaría o, lo que era más sensato, ejecutaría al instante. ¿Quién lo sabía? A lo mejor aquellos pocos contactos habían provocado la enfermedad de la sangre. Aquella plaga se había llevado a su limte. Baltol en persona había encontrado a la que iba a ser su compañera muerta en su dormitorio. El caidón suspiró. El recuerdo del fallecimiento del limte perturbaba su meditación. Ya no podía regresar a un estado contemplativo inmaculado. En su lugar, iría a consultar con Ctens para ver si había algún informe sobre aquel preocupante renacimiento de la facción Greftus. Si había una rebelión, un renacimiento del camino de Greftus, entonces Baltol tenía otro juramento que cumplir. La rebelión debía aplastarse sin piedad. Se puso en pie, se desperezó y cruzó la puerta con semblante casi turno, saliendo al corredor. Saludó con la cabeza a un par de guardias, que los saludaron cuando pasó por delante de ellos y luego fueron a colocarse detrás del caidón, según señalaba el protocolo de seguridad. Mientras caminaba hacia la sala de estrategia, Baltol advirtió cierta irregularidad en la distribución de la gravedad artificial en aquel borde exterior del refugio principal. Era necesario pisar con cuidado. Tendría que hacer que el equipo de reparaciones examinara los generadores de gravedad. Ellos no comprendían los principios fundamentales lo bastante bien como para crear otros nuevos. Eran únicamente capaces de reparar en ocasiones piezas individuales, y había una disminución en las existencias de recambios que podían encontrarse en ciertos lugares. Algunas de las secciones del refugio habían sido abandonadas y sus piezas podían reutilizarse con facilidad. La acción Greftus había tenido razón en una cosa, no obstante. La colonia estaba hundiéndose en la entropía, como les sucede a todas las cosas con el paso del tiempo. Habían transcurrido miles de ciclos solares desde el desensamblado. El relato que de ello había dejado Usaxellus, en la actualidad difícil de leer debido al antiguo dialecto en el que estaba escrito, parecía dar a entender que las secciones de la colonia habían sido en una ocasión parte de una gran esfera creada por los casi míticos Foreruners, quienes la habían construido como el último de una serie de mundos protectores. Habían hecho que el refugio fuera diferente de los demás. Oculto en el interior de la esfera había habido un nuevo reordenamiento, un proyecto modificado para su supervivencia en el caso de que su destrucción como esfera resultase necesaria. Pero el constante estrés gravitacional a medida que las secciones giraban a través del camuflaje que proporcionaba el cinturón de asteroides, la presión interna de la gravedad artificial, la exposición de algunos paneles de diferentes secciones a la radiación solar, así como la simple fatiga de la aleación, habían debilitado paulatinamente partes de lo que en una ocasión pareció casi indestructible. Si no se las reparaba, las secciones se desmoronarían y la colonia perecería. Daba la impresión de que ni siquiera los Foreruners eran infalibles. La facción Greftus, que llevaba el nombre del líder rebelde de la sección quinta del refugio muerto hacía mucho tiempo, Insa Greftus, había proclamado a gritos el apocalipsis y declarado que los dioses olvidados, como ellos los llamaban, supuestas entidades canalizadas físicamente por Greftus, querían que los Sangueilis abandonaran la colonia. Todavía disponían de antiguas naves en la sección principal. ¿Por qué no utilizar una de ellas para explorar y buscar su legendario mundo natal, Sanguelios? Los dioses olvidados hablaron presuntamente a Greftus del camino de vuelta a aquel antiguo lugar, que algunos consideraban como puramente mitológico. El tío de Baltol, Unsursa, había desestimado todas las afirmaciones de Greftus, calificándolas de desvaríos de un Sangueilis quejado de la enfermedad de la sangre. Se sabía que los que padecían aquella enfermedad eran susceptibles de enloquecer, de padecer alucinaciones y paranoia. No había dioses olvidados, declaró Unsursa, y Greftus no conocía el camino a Sanguelios. Un día, tal vez, se descubriría el sendero que conducía a su mundo de origen, pero hasta entonces la colonia debía permanecer intacta. El refugio tenía que cuidar sus granjas en los niveles ecológicos y limpiar los filtros atmosféricos. Debía llevar a cabo aquellos campeonatos de lucha que se decretasen en la sección de combate. Debía ampliar la cadencia de los viajes entre las diferentes secciones del refugio de modo que pudiera llevarse a cabo una reproducción correcta. Abandonar la colonia no era una opción. Y tras esta declaración, Unsursa había enviado a los guardias a detener a Greftus y lo había hecho expulsar al vacío desde una cámara estanca, siguiendo el método de ejecución preferido desde hacía tiempo por los caidones usanos que deseaban dar un castigo ejemplar a alguien. Como castigo a tu falta de integridad dentro del clan, te entregamos al vacío exterior. Y así había muerto Greftus, debatiéndose en sus intentos de conseguir aire mientras se alejaba flotando, a la vista de todos los usanos que quisieron presenciarlo. Ahora podría darse el caso de que él, Baltol, tuviera que entregar a alguien al vacío exterior. Había ordenado encarcelamientos en ocasiones anteriores. Y también ataques a bandas de criminales. Pero nunca había ordenado una ejecución pública por el método de la cámara estanca. No era un modo honorable de morir. Al cruzar la plaza situada frente a la sala de estrategia, fue a parar ante el homenaje a Enduring Bias. Los restos de la máquina, también llamada la voz voladora, habían sido guardados en una esfera de cristal, donde flotaban, apagados y sin dar muestras de inteligencia. Llevaba siglos así. El cristal se limpiaba con veneración cada ciclo, y los reparadores escudriñaban los restos de Enduring Bias con la esperanza de que tal vez pudiera haber una señal de vida. Porque Usaxelius, en sus escritos, había declarado. Aunque el artefacto Foreruner Enduring Bias ha enmudecido, no supongáis jamás que no volverá a hablar. Resultó dañado cuando la sección principal recibió el impacto de un fragmento de cometa, pero podría ser que se estuviera reparando lentamente a sí mismo interiormente. Puede que algún día regrese a la vida para volver a hablarnos. Mikaidon, saludó Ktense, saliendo de la sala de estrategia. Baltol vio la tensión en las manos del otro, que tenía un modo peculiar de cruzarlas frente a él cuando le inquietaba algo. Pero Ktense era un Sangheili fuerte e intelectualmente vital, con más responsabilidad de lo que era normal en un joven Sangheili. Iba a casi todas partes vistiendo una antigua coraza de combate de cuero, y una de las pocas espadas energéticas que funcionaban colgaba siempre de su cadera en una vaina. Baltol conocía los rumores de que Ktense debía de ser su propio vástago, debido a su veloz ascenso a segundo armando, pero lo cierto es que no era así. Ktense echó una veloz mirada a su alrededor y dijo en voz baja. Me resistía a interrumpir su meditación, pero justo venía a su encuentro. Se ha confirmado un nuevo grupo de la facción Greftus, y algunos de sus miembros parecen haber pasado, recientemente, a la segunda fase. Baltol acusó recibido, con un gruñido. Las fases de la enfermedad de la sangre eran sencillas. Primero había un período de desorientación y malestar, donde era fácil errar el diagnóstico. Luego, los enfermos se tornaban quejumbrosos, paranoicos y propensos a largos discursos sumamente inarticulados salpicados por alaridos de furia. Greftus había estado en plena segunda fase cuando consiguió reunir una considerable cantidad de seguidores, y estaba justo en la tercera y más violenta fase cuando lo arrestaron. Había asesinado a dos vigilantes cuando procedían a detenerlo. Es curioso, dijo Octens, el patrón que siguen los que tienen la enfermedad, cuando están cerca unos de otros. Con todos los demás se muestran o bien camorristas o autoritarios, pero entre ellos parecen elegir calladamente un líder. Son cinco, al menos, los que se han apiñado alrededor de este tal Quinsa. Ese es el único nombre que da, pero nuestros registros sugieren que es Oskameln. Afirma estar compartiendo su cuerpo con el espíritu de Greftus, que es quien lo aconseja en todas las cosas. ¿Cómo puede un sangueil irracional creer algo así? La superstición reina en la colonia. Y ya sabe lo que dice Kirk. Por supuesto. Lo sé muy bien. Kirk Surbera el jefe de seguridad del refugio y descendiente del legendario Ernica el desfigurador. Se vuelve más conservador y retrógrado con cada ciclo que pasa. Supongo que asevera que carecemos de suficiente fervor religioso. En esencia, esa es su letanía. Lo cierto es que tenemos religión más que suficiente. Todos los russanos eran convocados a la recitación una vez por cada giro completo de las secciones. Pero nada parece bastarle a Kirk. De todos modos, hazlo venir e investigaremos a este Kinza. Y en cuanto a la enfermedad de la sangre, debemos cortar de raíz la infección dondequiera que la encontremos. Se sintió extraño al decirlo. Limte, será necesario que actuemos deprisa, Caidón. Hay que hacer saber a la gente que Kinza no es ningún visionario, que es tan solo una locuaz víctima de la enfermedad. ¿Qué hacemos con todos los que enfermen? Hemos hablado de habilitar un lugar de aislamiento para los enfermos de la sangre, dijo Valtol en tono meditabundo. Debería intentarse. Entonces podemos redoblar nuestros esfuerzos para encontrar una cura. Tens lanzó un bufido escéptico. Probablemente sea un esfuerzo inútil. Mucho me temo que los últimos cinco afectados deberán ser ejecutados. Eso podría acallar esta locura. En sus corazones, Valtol sabía que no era tan sencillo. Había muchos que simpatizaban en silencio con las ideas greftusianas. No deseaba provocar un levantamiento. Existía una creciente oleada de descontento que acompañaba el gradual desmoronamiento de la colonia. Valtol sabía lo que murmuraban. Nuestra colonia se está desintegrando poco a poco. ¿Dónde está nuestro auténtico hogar? ¿Dónde está Sanghelios? Deseaba poder tener una respuesta para ellos. Suma caridad, cerca de Delta a la Oficina del Profeta de la Devoción Exquisita 2552. La era de la reclamación. Prefiero que permanezca en pie en mi presencia, profeta de la claridad, declaró el profeta de la devoción exquisita cuando Sor Resken penetró en su oficina en su silla antigravedad. Sor se sorprendió. Era un protocolo fuera de lo corriente. ¿Puedo usar mi cinturón? Sí. Sor conectó el cinturón y apagó el campo gravitacional de la silla, que fue a posarse en el suelo. Luego permaneció de pie, haciendo todo lo posible por parecer respetuoso. Parece un poco molesto por la norma, dijo devoción exquisita. El rostro del profeta reflejaba la acostumbrada falsa benevolencia, pero la voz delataba su irritación. El alto consejero estaba sentado en su trono a escala reducida cerca del lugar donde las paredes de cristal de su oficina formaban una esquina. Al otro lado del cristal, la neblina procedente de los jardines colgantes formaba arcoiris con la luz solar. Más allá, vista nebulosamente a través del escudo atmosférico, la gloria del aro plateado en continuo giro de delta halo daba vueltas en una rotación lenta. Un sol flotaba como una eterna lámpara dorada en la negra distancia. Pero verá, profeta de la claridad, jerárquicamente ocupo una posición considerablemente superior. Pronto mi superioridad jerárquica será aún mayor. Permanecer de pie ante mí demuestra respeto. Si nos sentamos juntos, somos iguales. Como usted desee, eminencia, repusoso acompañándolo del gesto la obediencia me llena de placer. Así pues voy a contarle algo en confianza porque me acompañará a una reunión del Consejo Supremo mañana, como mi asistente, y descubrirá que las cosas son diferentes. Me conviene que no muestre sorpresa y si alguien habla al respecto, usted deberá destacar la mejora que eso significa. ¿Cómo serán de diferentes las cosas, alto consejero? Y gesticuló si se me permite preguntar con todo el respeto debido. El próximo ciclo, Tartarus será nombrado jefe militar del Covenant. Los élites de la Guardia de Honor serán reemplazados por Giralanaes. No ponga esa cara de sobresalto, claridad. Debería haberlo visto venir. Los Giralanaes son leales al Sumo Profeta de la Verdad y a mí, y lo que es más importante, son leales al viaje. Los élites no nos han dejado otro recurso. Como sabe, el Sumo Profeta del Pesar está muerto debido a su incompetencia. Como usted vio con sus propios ojos, el Comandante Supremo de la Flota de Justicia Particular y sus fuerzas perdieron al palo, que pasó a poder de los humanos. Los fracasos de los élites se han acumulado a los de su especie y no se puede confiar en ellos. Y existen más pruebas de disidencia entre sus filas y de incerteza respecto a su lealtad. Los jerarcas que quedan creen que esta actividad no puede seguir sin alguna reciprocidad. Se utilizará a los Sangueilis en las primeras líneas de combate. Pero serán degradados. Modulando con Sumo Cuidado la voz, so pregunto. ¿No le parece que existe el riesgo de una rebelión como resultado? No hay tiempo para algo así cuando estamos tan cerca del final del sendero. El gran viaje está próximo. Pero no hace falta que le cuente más cosas. Solo haga lo que le digo. Ahora, entré en esa habitación, donde encontrará lo que necesito en el visualizador holográfico. Acabo de solicitar una variedad de artículos que me son necesarios. Ocúpese de que me los envíe el interventor. Gustosamente, alto consejero. So entró en la habitación contigua, trastornado, notando los ojos de devoción exquisita puestos en su espalda mientras salía. ¿Por qué estaba él aquí? ¿Solo para disponer cosas con un interventor? ¿O había otro motivo? Había oído un rumor ese mismo día, en el ascensor gravitatorio, sobre que devoción exquisita era, muy en secreto, una especie de sicario del sumo profeta de la verdad. So por su parte carecía de sicarios, de protección. Devoción exquisita tenía dos brutes estacionados frente a la oficina y bastantes aliados, al menos entre los sanzibums. Pero claridad si tenía algo de lo que devoción exquisita no podía congratularse. Amigos entre los sangeilis. Ellos tal vez podrían ayudarlo si lo necesitaba. Y si él les daba algo primero. Algo en lo que tendría que arriesgar la vida. Un aviso. Capítulo 16 Suma caridad Presbiterio del restablecimiento 2552 La era de la reclamación Sor Resken, el profeta de la claridad, apenas se advertía los vapores herbáceos que saturaban la cálida niebla que lo envolvía en el presbiterio de restablecimiento. La sala semiesférica estaba ubicada en el interior de una torre majestuosa en el centro de la ciudad sagrada. Esperaba a alguien, y lo ponía nervioso encontrarse con él aquí. A los sangeilis, por lo general, no se los encontraba nunca cerca de un centro de sanación sancium, y desde luego no en su interior. No era visto con buenos ojos por ninguna de las dos especies, y las hierbas no formaban parte de la biología sangeili. El que fuera un lugar de reunión tan improbable significaba que pocos sospecharían que compartía información con un sangeili allí. So se había asegurado de reservar para sí la relativamente pequeña estancia. Todas las hierbas vaporizadas aquí eran ungüentos delicados para la piel y los tejidos pulmonares de los sanciums. Nada narcótico aunque él casi había deseado tomar alguno de esos. Tal vez era insensato fijar un encuentro con Torik Clemé aquí, con la posibilidad de que el profeta de la devoción exquisita tuviera conocimiento de la reunión. So entornó los ojos para mirar con atención a través de la niebla azul y verde en dirección a la entrada, tosiendo ligeramente mientras aguardaba. Llevaba una túnica liviana y bajo ella un cinturón antigravedad, y fijada al cinturón había una pistola de plasma. Cuando la puerta se abrió, de modo un tanto repentino, So estuvo a punto de sacar el arma. Pero era Torik, que llegaba solo y cerraba con cuidado la puerta a su espalda. El fornido comandante Sangeili se abrió paso entre la neblina en dirección a So, con los brazos extendidos como si los sanadores vapores fueran algo sólido que había que apartar. Tosió y parpadeó, chasqueando las mandíbulas para expresar disgusto. Eminencia, profeta de la claridad, usted me llamó y he obedecido, pero me pregunto, con todo lo que ha sucedido, si es sensato. Venga, dijo So. Si alguien se acerca, usted simplemente entró para comprobar que me encontraba bien. Que yo le pedí que se pasara. Estamos en guerra, y los frentes de batalla nunca han estado tan cerca de suma caridad. Claridad inhaló profundamente los vapores, fijó los ojos en Torik y luego prosiguió. Mientras estamos a solas, dejémonos de eminencias y de comandante Clemé. Somos simplemente So y Torik. Había estado leyendo los escritos de su antepasado, la historia no contada del primer levantamiento, de Mken Skreaben, y le había llamado la atención el modo informal en que Mken había hablado con Usak Seiyus en su negociación privada justo antes de la destrucción del refugio. Habían transcurrido tantos siglos que gran parte del relato de Mken, célebre por haber traído a las muy necesarias doncellas a suma caridades de Hanhurcom, y de ese modo asegurado la saludable reproducción de los Ansiudums, estaba mancillado por la incertidumbre. Algunos informes habían sufrido daños y mucho de lo que allí se decía podría con facilidad haber sido embellecido por la licencia poética. Todo podría ser un mito y nada más. Pero historiadores más sensatos como So Resken sabían que mucho del relato era cierto. So poseía una firme confirmación de ello, ya que fue él quien había descubierto los escritos de Mken colocados en un arcón protegido de daños medioambientales escondido en las cámaras de almacenamiento de la familia en suma caridad, escritos importantes perdidos durante todos aquellos polvorientos milenios. Había reflexiones de Mken que podrían ser consideradas heréticas, de modo que So había hecho un gran esfuerzo para mantenerlos en secreto. Hasta donde sabía, era el único conocedor de su extensa y explosiva revelación. Y es como So Aptorik que le digo, siguió explicando claridad, que el sumo profeta de la verdad ha estado como debería decirlo. Ha estado afilando sus cuchillos. Uno de esos cuchillos es el profeta de la devoción exquisita, por quien estoy ahora prácticamente esclavizado. Y ahora temo que con la muerte de pesar, verdad esté preparado para efectuar su jugada. En la garganta de Aptorik resonó un gruñido. ¿Qué clase de jugada? Es como temía, pero será más pronto de lo que suponía. Planea hacer a un lado a los élites. Empezando con la guardia de honor, que será reemplazada en su totalidad por los brutes. Tomará el control de las fuerzas armadas del covenante a través de los giralanaes con Tartarus a su cabeza, y los élites quedarán subordinados a los brutes. Por un momento, el asombro dejó mudo a Aptorik. ¿Cómo lo ha mantenido tan callado? Los giralanaes no sirven para guardar secretos. Rebosan hostilidad y hablan con franqueza de su odio hacia los élites. ¿Pero esto? ¿Cómo podrían los jerarcas apoyar una medida así contra los sangueilis? No hay duda de que el covenante se vendría abajo. La verdad está culpando a la guardia de pesar de la muerte del sumo profeta, y a los élites les habían asignado la tarea de protegerlo. El que no pudieran hacerlo le ha costado al covenante un jerarca. El Consejo Supremo no se lo está tomando muy bien, ni tampoco se tomaron bien la catástrofe acaecida en Alpahalo, de la que, como sabe, se responsabilizó a los sangueilis. Y no creo que a los élites del Consejo los vayan a escuchar, en el caso de que alcen sus voces para discrepar. ¿Qué? Eso es sólo una conjetura. Estoy seguro, sin embargo, sobre la guardia de honor y una degradación general de los sangueilis. Devoción exquisita me lo contó personalmente. Los élites del Consejo Supremo silenciados, tal cosa no tendría precedentes. Y esta idea de apartar a todos los élites de sus puestos, de degradarlos. Hay más. He reunido mucha información desde la última vez que nos vimos. La verdad ha enviado al parecer órdenes secretas a brutes estacionados alrededor de la Tierra. ¿Por qué tendría que estar dando tales órdenes desde aquí? La tarea está por debajo de su categoría, únicamente para los giralanaes. También ha enviado otra flota a la Tierra. Lo que, de nuevo, no es una tarea digna de su elevada posición. ¿Por qué? Y según los datos que he obtenido de los archivos del Interventor, ya ha hecho un pedido de envergadura al Sagrado Promisorio, el arsenal de armas que tenemos en suma caridad, pero ha mantenido el pedido en secreto incluso ahora. La orden, por lo que tengo entendido, es la producción en masa del armamento tradicional de los brutes. A mí me da la impresión de que está armando a los brutes de un modo muy peligroso. Personalmente creo que está tendiendo una trampa a su gente e intentando conseguir el control total del Covenant. Lo que menciona es algo que los Sangheilis no se van a tomar a la ligera. Soy consciente de ello, por eso pedí esta reunión. Lo que quiero decir es que si verdad lleva a cabo tal acción, ello conducirá sin duda alguna a la guerra. A una guerra civil, so. Sospecho que tal vez reciba con los brazos abiertos una guerra civil con los élites. Podría eliminarlos rápidamente y consolidar su poderío con los brutes. Esto valida mi propia información. La verdad dio órdenes de atacar el templo antes de que se conociera la noticia de la muerte de Pesar. Nuestras naves dispararon sobre el anillo sagrado después de que el demonio se aproximara. Pero los guardias de honor del interior del templo apenas tuvieron una oportunidad de defender a Pesar. Ya estaba marcado y toda ayuda que se le pudiera haber prestado fue verada. Lo he confirmado. Mi tío se enteró por un capitán de uno de los Phantoms. Es cierto que verdad retiró los refuerzos. De modo que es cierto. So sospechaba ahora que verdad tenía muy poco interés en compartir el poder con los otros jerarcas. Se... Güey, es que o sea, imagínate tú ser un profeta. O sea, bueno, están hablando acá, ¿no? De todo lo que pasó en Halo 2, ¿no? De que pues se murió este... Bueno, mataron a... El jefe maestro mató a Pesar. Que dispararon. Que de verdad retiró los refuerzos para que no salvaran a Pesar. La guerra civil. O sea, imagínate ser tú un profeta, un Sanshayum. Tener una posición política y escuchar de que, oye, este güey está haciendo esto. Y esto va a pasar, güey. Que si una guerra civil está armando a los Brutes. Los élites no se van a caer con los brazos cruzados. Va a empezar una... O sea, güey. ¡Ay, no me apesta! Muy bueno. Muy bueno. Se preguntó hasta dónde llegaría este antes de la activación del Halo y el inicio del gran viaje. ¿Atacaría incluso al sumo profeta de la piedad? Esto es una locura. El Consejo Supremo no lo tolerará. Escúcheme, Torik. No informe absolutamente a nadie sobre esto. Ponga a Sangueilis concretos en los puestos adecuados, aquellos capaces de mantener las mandíbulas cerradas, no vaya a ser que su gente pierda la ventaja de la sorpresa si la noticia les llega a los jerarcas. Comprenda que ya no pueden seguir confiando en el sumo profeta de la verdad. Y guárdese de profeta de la devoción exquisita. Las cosas van a ir deprisa. Torik soltó un resoplido. El sumo profeta de la verdad. El profeta de la devoción exquisita. Estos títulos que se otorgan son una vergüenza para el Covenant. No son leales al mandamiento. Es que aparte, verdad, pues ya lo tenía todo eso planeado. Como dice, pues quería dominar por completo el Covenant. Y la cosa está en que, a ver, Halo 1, pues pasó lo del inquisidor que falló en defender el Halo, ¿no? Alfa Halo, si no mal recuerdo. Entonces, pues aprovechando eso, verdad, empezó el plan de que, oye, pues vamos a echarle la culpa a estos güeyes. Luego voy a mandar a pesar, a que se muera o lo maten o yo qué sé. Y ya de ahí tomamos otra excusa para ya quitar a los Angeli de aquí y empezar este pedo. Porque los políticos realmente importantes de suma caridad del imperio como tal eran los élites y los profetas, los Angeli y los, ah, se me fue el nombre, los Anshayum. Sí, perdón, se me fue el nombre. Los Angeli y los Anshayum eran el brazo político del Covenant. Lo demás, pues ya eran fuerza militar como tal. Porque los Grunts no tenían políticos, los Yakas no tenían políticos, los Drums menos. O sea, lo único político del Covenant eran los élites y los Anshayum. Y ya ni siquiera al senado de los élites, ya no los pelaban. O sea, está cabrón, güey. Ah, me estoy emocionando. Existe, desde luego, otro factor que lo complica. El flunt. El flunt. La alarmante y horripilante emanación de antiguas criaturas parásitas liberadas de modo accidental de las cámaras acorazadas de contención del primer anillo sagrado, Alpahalo. Los seres se habían expandido con rapidez, infectando a todos los que estaban a su alcance e incorporando toda vida pensante con la que tropezaban. Los flunt parecían carecer de inteligencia como individuos, sin embargo estaban guiados por alguna inteligencia misteriosa y global. Se supuso que el flunt había quedado destruido totalmente cuando el demonio hizo pedazos Alpahalo, pero informes recientes de la superficie de Delta Alpahalo indicaban que el parásito ya había sido liberado de su contenedor antes de la llegada de las fuerzas de pesar. En la actualidad provocaba estragos en la superficie y había complicado todos los esfuerzos para hacerse con la llave de activación de Delta Alpahalo, el legendario icono sagrado. TORIC se rascó una mandíbula, perplejo. El flunt de esos parásitos fueron contenidos durante un tiempo. El flunt es un gran problema al menos ahora, y verdad lo sabe. Esa cosa podría ayudarlo si tiene intención de reemplazar a los élites, incluso a riesgo de una guerra civil. No hay duda de que lo utilizará para sacar partido de algún modo. TORIC esperó antes de volver a tomar aire mientras el oscuro peso de la comprensión se afianzaba en su interior. Luego preguntó por fin. Eso, debo saberlo. ¿Tiene usted sus propias intenciones ocultas, al contarme todo esto? ¿Es que no ha aprendido a confiar en mí? De todos los ansiums que he conocido jamás, usted fue el único que se molestó en conocer a mi gente más allá de lo que era necesario para los propósitos del Covenant. Usted nos ve como somos, como un pueblo. Como almas. Eso es lo que yo creo. Pero hablar de todo esto sin duda, debe de significar un gran riesgo para usted. ¿Por qué corre ese peligro? La pregunta desconcertó a Soh. No se le había ocurrido cuestionar sus propios motivos. Supuso que, hasta cierto punto, su ambición también tenía algo que ver en esto. Si, como sospechaba, el sumo profeta de la verdad iba a manipular a los Jiralanais para hacerse con el control del Covenant, entonces Soh podría tener una influencia recíproca sobre los élites. ¿Quién sabía a qué podría conducir eso si los élites triunfaban? Pero puede que, más que otra cosa, el que corriera este riesgo tenía que ver con la repugnancia interna que le producían las intrigas de verdad y, por supuesto, Tartarus. En privado, el profeta de la claridad había empezado a cuestionarse el gran viaje, si bien había aprendido desde hacía mucho a fingir que era un fanático. Lo cierto era que respetaba a los Foreruners y sus sorprendentes reliquias, pero no ayudaba mucho a su fe el que hubiera tanta traición llevada a cabo por aquellos que se llamaban a sí mismos sumos profetas, aquellos que tenían la tarea de proteger aquel conocimiento antiguo y excepcional. Si verdad era capaz de tales intrigas bajo la luz misma de un anillo sagrado, entonces, ¿qué partes del propio origen del Covenant podrían ser también falsas? Pero el Covenant y suma caridad era todo lo que había conocido jamás, era todo lo que cualquiera de sus miembros había conocido jamás. Y le parecía que verdad los estaba poniendo a todos en grave peligro, con o sin la consumación del gran viaje. Si la guerra tomaba fuerza, ¿sería posible siquiera llevar a cabo algo así? Torik, dijo por fin Soh, me estoy arriesgando al contarle todo esto porque no creo que los San Siu Oums puedan sobrevivir mucho tiempo sin su gente. Ninguno de nosotros puede sobrevivir al Fluid y a los humanos si no existe unidad. Que así sea. Algunos de nosotros estaremos alerta, y tomaremos medidas para prevenir cualquier contingencia, como aconseja. Delta Halo. Sala de control. 2552 EC. La era de la reclamación. Al abandonar el ascensor gravitacional del Phantom junto con los demás, Torik alzó la vista, sobrecogido, para contemplar la Cámara de la Consagración. El inmenso centro de control de Delta Halo. Propiamente era más parecido a un templo, al menos en apariencia, que a un módulo utilizado para controlar un mecanismo. Paredes ornamentadas de una aleación de color gris plateado convergían en una cúpula con una configuración elaborada desde la que surgía una torre, el punto focal de las energías que activarían el halo, iniciando la purificación que abriría el portal al gran viaje. Ya se había sentido atónito varias veces en esta visita al Anillo Sagrado. Primero, cuando llegaba en el crucero, Torik había visto el propio halo, o una parte de él, desde el espacio. Parecía imposible poder contemplar todo el Anillo Sagrado a simple vista. Su inmenso tamaño, que se mantenía en órbita alrededor de un gigante gaseoso azul, un círculo perfecto y en el interior de su aro, la superficie de un mundo. Sin duda ningún mortal corriente podría haber creado algo así. Él nunca había sido, interiormente, un sangueil y especialmente piadoso, pero el simple hecho de contemplar el halo en la portilla provocó en Torik un escalofrío de religioso asombro. A medida que se aproximaban, pudo distinguir las nupes en forma de filamentos y pinceladas más amplias de color blanco por encima de la superficie sólida del interior del anillo. Las veteadas nupes se abrían en algunos lugares para dejar ver agua, construcciones, colinas y valles. La obra de los dioses. Pasmoso. Luego había sido llamado a desempeñar la función que lo había llevado allí como guardián del alto consejero Thor Gransamere. No era normal que a un élite de su categoría le encargaran la protección de un alto consejero. Por tradición era un papel reservado a los guardias de honor. Pero los giralanais se habían convertido ahora en guardias de honor, y estos élites preferían no emplearlos. Todo aquello era cualquier cosa menos normal, ya que la original guardia de honor Sangheili ya no existía. Desde su preocupante conversación con Soh, nupes de mal agüero habían ido congregándose. Citando la muerte de pesar y el colosal fracaso experimentado en el primer anillo sagrado como prueba, los sumos profetas de la verdad y la piedad traspasaron el papel de guardias de honor a los giralanais, una medida unilateral que no tenía la aprobación del consejo. En respuesta, algunos Sangheilis que pertenecían al consejo supremo amenazaron con dimitir, mientras que otros consideraron conveniente dirigirse al anillo y preparar la cámara de la consagración para el icono sagrado. Aún así, existía el peligro de que el sumo profeta de la verdad pudiera efectuar la jugada definitiva que Soh había previsto, con una guerra civil a punto de estallar en cualquier momento. Y luego estaba el Flood. Hectoric había contemplado en un visualizador a control remoto como habían encontrado al Flood en la zona de cuarentena, el vasto y gélido territorio entre las sólidas paredes de contención del anillo y la envoltura protectora central del icono sagrado. Una ubicación en este halo que el Covenant había designado como el depósito del destino. El icono era la llave para activar el halo. Sin él, el anillo no podía lograr el propósito para el que fue diseñado. Apenas unas horas antes, los jerarcas habían enviado a un pequeño equipo para recuperarlo, pero no se habían recibido informes desde entonces. Precieron en medio de la ferocidad arrolladora del Flood. Hectoric sabía que una vez que se pusiera en marcha el icono sagrado, activando el halo en la sala de control, todo lo que era impuro en el mundo sería incinerado, lo que sin duda incluiría al parásito, y los fieles creyentes del Covenant serían transportados al Reino de los Divino. Este acto mismo podría prevenir la guerra potencial que se avecinaba sobre la que Sóle había advertido. Por un momento, Hectoric se preguntó qué significaba. Fieles creyentes del Covenant. En aquellos momentos, caminando a grandes ancadas justo detrás de Thor Gransame, quien ataviado con armadura de gala y un yelmo imponente encabezaba una columna de altos consejeros sangueilis y un puñado de otros élites que en el pasado habían servido como guardias de honor, que ascendía hacia la Cámara de la Consagración, Hectoric sintió un arrebato de vergüenza al pensar en sus propias dudas. Y, sí, todavía lo preocupaban. ¿No era esta creación imposible, el halo, prueba de la realidad del gran viaje? Eso era en lo que insistían los profetas. Desfilaron por un puente que describía un arco sobre una gran masa de agua cerca de una serie de desfiladeros. El centro de control se alzaba sobre un único parapeto gigante, con grandes puertas que daban a un pasillo estrecho, a una antecámara y, finalmente, a la Cámara Central de la Sala de Control, donde más estructuras con forma de puente convergían sobre el tablero de mandos. Allí se situaría el icono sagrado, activando el halo, y el gran viaje daría comienzo por fin. Torgransame paseó la mirada a su alrededor, perplejo. ¿Dónde están los Sansiudums, Hectoric? Refunfunó. Tendrían que estar aquí al mismo tiempo que nosotros para la ceremonia de activación. Hectoric se había estado haciendo la misma pregunta. Había pensado que usted podría saberlo. Son los Sansiudums los que tienen la llave, el icono sagrado afirmaron que Tartarus lo obtuvo, y que los otros que entraron con él cayeron víctimas del Flood. Puede que algo los haya retrasado. Aguardaremos al fin y al cabo, hemos aguardado siglos, como pueblo, para este momento. Aguardaron un buen rato más, murmurando, dirigiendo furtivas miradas reverentes al panel de control. Durante todo ese tiempo, Turing no dejó de preguntarse si el cosquilleo que sentía en el cogote no sería consecuencia de la mirada de los dioses. ¿No estarían aquí, aunque fuera de un modo invisible, observando? Por fin oyeron el estruendoso sonido de botas que se acercaban. Mira. Ahí están los giralanaes, dijo Tork señalando el gran número de tropas brutes que cruzaban hasta allí por otro puente periférico. Hectoric aquello no le gustó en absoluto. Los brutes parecían llevar un exceso de armamento para la ocasión. Hay muchos. ¿Por qué? ¿Y dónde están los consejeros Sansiudums? Su voz se fue apagando a medida que observaba que algunos de los giralanaes iban fuertemente armados con voluminosos artefactos balísticos propios de los suyos, unas armas que sólo había visto en raras ocasiones anteriormente. ¿Podrían ser las armas de las que hablaba Soh? ¿Las que el sumo profeta de la verdad había encargado en secreto? Los brutes estaban liderados por un íntimo camarada de Tartarus, un capitán llamado Melchus. El fornido segundo al mando del caudillo, cuyo pelaje era castaño, sostenía un imponente martillo gravitatorio algo más pequeño que el puño de Rukt, aunque posiblemente igual de amenazador. Y no se veía ningún Sansiun por ninguna parte. Allí no estaban ni el sumo profeta de la piedad ni el sumo profeta de la verdad. Nos deben de estar traicionando, dijo Hectoric entre dientes. Tonterías, farfulló Tork. No se les pasaría por la cabeza algo así. Los profetas deben de. Pero entonces Melchus rugió y cargó contra los consejeros élites. Los otros giralanaes que lo acompañaban tomaron su rugido como una señal y se abalanzaron hacia el frente al unísono, convergiendo sobre los sangueilis, que estaban en inferioridad de condiciones. La batalla llegó enseguida a su punto más álgido. Los dos grupos intercambiaron disparos en terreno abierto antes de chocar violentamente en el centro del puente, con los giralanaes abrazando, aplastando con ondas expansivas, matando antes de que los consejeros pudieran alcanzarlos con sus espadas de energía. Los otros élites sólo conseguían causar daños menores con sus rifles de plasma y aguijoneadores, mientras que las carabinas de doble cuchilla de los brutes disparaban aguijones que penetraban los escudos de energía de los sangueilis y se hundían en la carne que quedaba al descubierto. Los brutes disponían del elemento sorpresa, y obligaban a los élites a retroceder contra el mecanismo situado cerca de una caída en vertical al suelo de la sala de control, muy por debajo de ellos. Los sangueilis habían venido aquí en una misión espiritual y no estaban preparados para este giro de los acontecimientos sin nadie que los cubriesen y tener un lugar a donde huir. Melchus alcanzó a dos valientes élites que se lanzaron a su encuentro disparando proyectiles en forma de cristalinos aguijones rosas que rebotaban en la gruesa coraza del brute. Melchus descargó el poderoso martillo gravitacional sobre uno de los guardias, convirtiéndolo en una masa de carne y huesos reventados. El otro fue derribado por el impacto del arma sobre la pasarela, y la onda gravitatoria lo lanzó fuera del puente. Otro élite atacó a Melchus con una espada de energía, blandiéndola con ferocidad. El capitán Jiralanae esquivó la hoja con una velocidad sorprendente para alguien tan corpulento y estrelló el martillo en el estómago del atacante, arrojando el cuerpo destrozado por los aires. El guardia ya estaba muerto antes de golpear el suelo. Colóquese detrás de mí, tío. Gritó Torik. Echó a correr hacia Melchus, con la esperanza de que si podía acabar con el capitán Brute entonces los Jiralanaes, al cabecer de líder, podrían desconcertarse lo suficiente para facilitar a los consejeros Sangheilis una ruta de escape, y tal vez una muy necesaria ventaja. Si podía acercarse lo suficiente e introducirle el rifle en la boca al Brute, podría conseguirlo. Melchus aullaba de regocijo y ansias de sangre mientras acababa con otro guarda Sangheilis que había caído, herido, bajo una andanada de aguijones. El Jiralanae hizo pedazos al guardia mientras en el aire resonaban gritos de dolor y de furia, y los chisporroteos y chasquidos de las armas y el eco retumbante de los martillos de combate. Loco de rabia, Torik se oyó gritar. Melchus. Enfréntate a mí y muere, traidor. Estaba casi encima del capitán Jiralanae y colocó el rifle en posición a la vez que Melchus empezaba a volverse hacia él pero casi como si apartara de un manotazo un diminuto insecto molesto, Melchus blandió el martillo para golpear con fuerza el rifle de plasma y éste se hizo añicos como si fuera de delicado cristal en las manos de Torik. La destrozada arma estalló en una creciente burbuja de plasma azul que derribó a Torik hacia atrás, haciéndolo resbalar sobre la lisa superficie del puente hasta que lo frenó la barandilla. Aturdido, el Sangheili buscó a tientas otra arma. Su mano se cerró sobre la empuñadura de una espada de energía caída en el suelo. Luego vio otra, todavía en la mano de un élite muerto. Se puso en pie aturdido y agarró también esa, activando las dos, una espada de plasma en cada mano. Las traslúcidas hojas de un blanco azulado cobraron vida con un chisporroteo, cargadas con electrones que fluían a través de corrientes modeladas magnéticamente de plasma hipercalentado que se estrechaban hasta convertirse en dos afilados bordes. Torik miró a su alrededor y vio que casi todos los altos consejeros estaban muertos, muchos de ellos despedazados, aplastados hasta resultar irreconocibles. Algunos de los élites heridos todavía estaban siendo tiroteados por los rabiosos giralanaes. Otros élites eran arrojados sumariamente desde la pasarela elevada al lejano suelo situado mucho más abajo. Los Sangheilis habían combatido con bravura y aproximadamente sólo la mitad de los brutes seguía con vida. Pero el rumbo que tomaba la pelea era evidente. ¿Por qué no trajimos más protección? ¿Y dónde está mi tío? ¡Thor Gransame! Gritó Torik. ¡Thor! Entonces el humo procedente de la carne quemada se alejó flotando y lo vio Melchus estaba de pie junto a su tío desarmado. El capitán Brute aplastaba la garganta de Tor Gransame bajo una enorme bota de dos dedos que parecían pezuñas. Y Melchus se reía a carcajadas mientras el tío de Torik emitía un gorgoteo y moría. Traidor. Chilló Torik, abalanzándose sobre Melchus. Monstruo. En esta ocasión sí que consiguió acercarse lo suficiente para acuchillar al capitán con ambas espadas. Las corazas del hombro del Brute lo salvaron en parte, pero el Sangheili consiguió herir las costillas de su adversario, acuchillando hasta el hueso y haciéndolo rugir de dolor. La herida humeó, y un chorro de la sangre del Jiralanae circuló por la hoja mientras el único otro guardia Sangheili superviviente atacaba a Melchus desde el otro lado, distrayéndolo con un speaker que había conseguido. Melchus, que no estaba ni mucho menos herido de muerte, se apartó de un salto de la espada de energía y descargó su martillo sobre el otro élite, al que tenía más cerca. El guardia Sangheili quedó hecho pedazos. Exasperado hasta lo indecible, Hectoric atacó con furia, con ambas armas centelleando, una tras otra asestando tajos a Melchus. El capitán Brute bloqueó con suma habilidad los mandobles con el mango de su martillo mientras gruñía. Morirás como los otros, al Fenrique. Las espadas de energía escupían chispas mientras Hectoric golpeaba una y otra vez, buscando una oportunidad. Melchus saltó hacia atrás, intentando conseguir espacio para balancear el martillo. Hectoric se preparó para remeter contra él, pero Melchus fue más veloz de lo que el otro esperaba. Balanceó el enorme martillo a una velocidad endiablada y Hectoric apenas consiguió agacharse para esquivarlo, evitando por una décima de segundo que le desintegrara la cabeza en una nube de carne y huesos vaporizados. Hectoric se arrojó a un lado, acuchillando el tobillo del Brute, haciendo que brotara sangre pero sin poder cortar profundamente debido a la bota que cubría el pie del Jiralanai. Tu muerte se aproxima. Suplica misericordia a los seres supremos. Gritó a voz en cuello Melchus, abalanzándose sobre Hectoric. Este efectuó una finta y dejó que el otro pasara por su lado, acuchillándolo cuando pasó como una exhalación. Volvió a herirlo, haciendo esta vez un tajo más profundo en el costado del Jiralanai. Melchus rugió de dolor y rabia y se volvió en redondo. Hectoric se preparó para volver a intentar aquella táctica. Como mínimo era más veloz que Melchus. El Brute alzó su martillo como si fuera a cargar, pero efectuó un rápido ajuste en él en vez de hacerlo. Con una sonrisa llena de maldad, Melchus descargó el martillo gravitatorio contra el suelo con tanta violencia que lanzó restos de la batalla por los aires. Fue como si una mano gigante invisible abofeteara a Hectoric. Se sintió girar como una peonza por los aires, impelido por una irresistible fuerza gravitatoria provocada por la onda expansiva. El interior de la sala de control giró como enloquecido y se tornó borroso y él siguió volando, extraordinariamente lejos comprendió que el golpe lo había lanzado fuera del puente, y su caída quedó finalmente amortiguada por el montón de cadáveres que tenía debajo. Hectoric permaneció allí tumbado, herido y aturdido, y la oscuridad no tardó en envolverlo. Lo último que oyó fue la risa de Melchus. Suma caridad. Jardines colgantes, cápsula de reflexiones estéticas 2552. La era de la reclamación. Los élites han fracasado en su tarea de proteger a los profetas. De ese modo retumbó la voz del sumo profeta de la verdad desde el sistema de megafonía. Un par de diminutos ungoís, con los rostros ocultos tras sus máscaras para respirar metano, se detuvieron para escuchar sus palabras, como embelezados. Inspirado por el ejemplo de Mken Skreaven, Sorresken había estado intentando pasear por uno de los muchos jardines colgantes de la ciudad sagrada sin cinturón ni silla antigravedad. Llevaba puesto el cinturón, pero estaba sintonizado en sustentación mínima, y aunque la gravedad en suma caridad era menor de lo que se habría considerado normal en el planeta Hajurcom del que procedían, le estaba resultando un paseo trabajoso. Resoplando, se detuvo entre dos colinas bajas, cubiertas de hierba para escuchar el anuncio del sumo profeta, y sintió un escalofrío al oír la retumbante voz, a pesar del calor generado por el ejercicio. Que ningún guerrero olvide su juramento. En la fe nos mantendremos a salvo mientras hallamos el sendero. Con mi bendición, los giralanais lideran ahora nuestras flotas. Ellos piden su lealtad, y ustedes se la darán. Los pequeños ungoís dieron brincos de entusiasmo. Un killar que pasaba, que probablemente no había estado prestando mucha atención al comunicado, siguió adelante precipitadamente con gesto malhumorado. Que ningún guerrero olvide su juramento, de modo que ya ha empezado, murmuroso, alejándose de los ungoís que correteaban alegremente. ¿Y a dónde llegará y ahora qué voy a hacer? Se preguntó el Sansium, conectando el cinturón antigravedad para dirigirse presuroso hacia la salida. Estaba claro ya que la rebelión había empezado. Noticias sobre escaramuzas en suma caridad e incluso en la superficie de Delta Halo habían llegado a oídos de claridad. Los élites habían abandonado finalmente el Covenant. Incluso se decía que algunos megaletgolos se habían puesto de su parte, aunque otros seguían fieles al Covenant. So sospechaba que se había puesto en marcha el cambio de la guardia y los élites habían respondido en bloque. Era tal y como lo había hablado con Torik. So tenía ante él la posibilidad de elegir. Podía unirse a verdad y a devoción exquisita, o volverse abiertamente en su contra. El sumo profeta de la verdad era un jerarca y controlaba lo que quedaba del Covenant, pero él sabía cuál era la diferencia entre la reverencia al mal y la devoción noble. La verdad no estaba del lado de la nobleza. Se rumoreaba que Delta Halo sería activado en breve. Pero eso era antes, cuando el Covenant no se estaba desgarrando por sus costuras. A sólo habían informado de que los altos consejeros élites habían viajado allí por delante de los profetas para preparar la sala para la consagración del icono sagrado, pero según las pantallas de visualización distribuidas por suma caridad, Tartarus ya había recuperado el icono y lo había entregado al sumo profeta de la verdad personalmente. ¿Qué había quedado de los consejeros élites? Quedaron atrapados en la carnicería de este gran sisma. Una enorme mano enfundada en un guante de metal gris descendió dolorosamente sobre el hombro de Soh. Profeta de la claridad, tronó el Jiralanai. Vendrá usted conmigo. Soh se dio la vuelta enojado, pero todas las palabras de rebeldía murieron en sus labios al ver a los hermanos vinculados megaletgolo de pie detrás del Capitán Jiralanai. Los gigantescos y corpulentos Hunters, equipados con armas y escudos enormes, no dijeron nada. Nunca necesitaban hablar. Eran todo antagonismo amenazador que se comunicaba por sí solo con suma efectividad. Estaba claro que éstos eran leales al sumo profeta de la verdad. Profeta de la claridad, el profeta de la devoción exquisita desea discutir ciertas cuestiones con usted de inmediato, declaró el Brute. Esto es todo lo que sé. No obstante, si no viene conmigo de buena gana, no tengo inconveniente en dejar que los Hunters lo lleven a la fuerza. Usted sabe bien cómo son. Los Hunters carecen de delicadeza. So echo una ojeada a los Hunters. ¿Puedo coger mi silla primero? Si está cerca. So carraspeó. En ese caso. Vayamos a ver qué puedo hacer por su santidad el profeta de la devoción exquisita. Capítulo 17. El refugio, Colonia Usana. Sección 5. 2552. La era de la reclamación. Escoltados por Tixur, el sacerdote Tukuk y seis protectores fuertemente armados, Baltol y Tens caminaban uno junto al otro por el jardín de las esculturas de la plaza situada frente a la sala de las mentes divinas en el subnivel 4. Buscaban a los afectados por la enfermedad de la sangre que se agrupaban en torno a Quinza. Tukuk, un sangueil y encorvado por la edad y plagado de los curiosos pelos que les salían a veces a los muy ancianos de distintas hendiduras del cuerpo, caminaba arrastrando los pies lentamente, con las alhajas ceremoniales tintineando desde las mandíbulas perforadas. Lucía una túnica hecha a base de fragmentos de objetos sagrados, tela brillante y piel de globos, un pequeño animal peludo que brincaba por los niveles ecológicos. Hasta el momento, Baltol y sus acompañantes habían visto únicamente a unos cuantos peregrinos que salmodeaban en voz baja deambulando en dirección a la sala de las mentes divinas, moviéndose según el patrón sagrado entre las estatuas. El jardín de las esculturas incluía imágenes tridimensionales de los legendarios Usak Sejus y Solan. A poca distancia estaban Tersa y su compañera guerrera, Linur. Había representaciones de sanguelios sostenido en los brazos protectores de Usa. También una imagen de la figura esférica de el refugio estallando en pedazos, sus partes fraccionadas eran sostenidas en la escultura por cables invisibles. Podían verse también esculturas del hijo y el nieto de Usa. Representaciones mitológicas de los dioses. Esculturas de Ernica el desfigurador y otros, despedazando acuchilladas la representación con aspecto casi desaurio del escurridizo Salus Colón. Imágenes de guerreros populares de la sección de combate forcejeando en peleas flotantes. Llegaron al extremo opuesto del jardín de las esculturas y Baltol miró a través de la entrada abierta en la pared a un elevado corredor aboberado pintado con figuras sacadas de leyendas, donde se sentaban los peregrinos en íntima comunión con las cambiantes formas geométricas de la enorme estancia. Recitaban los nombres de cada figura tal y como se las habían transmitido los sacerdotes. ¿Qué habría pensado Usa Xeyus de todo esto? Se preguntó Baltol. En el interior de aquella sala, figuras traslúcidas tridimensionales vibraban y en ocasiones parecían repicar y citar sin palabras. Los informes de Usa sugerían que la sala era en realidad un dispositivo para la observación y comunicación dentro del mundo escudo original. Era necesaria la voz voladora para activarla por completo, y Enduring Bia seguía en silencio y tal vez fenecido. La sala de las mentes divinas era objeto de veneración. El nombre que había recibido se había transmitido durante generaciones. Algunos iban allí a orar a los dioses. Tenía su propio sacerdote, como lo tenía en la sección de combate y el paraje del deceso bienaventurado. En privado, Baltol consideraba todo esto como una simple acumulación de supersticiones. Él presuponía una realidad cósmica, una mente cósmica. Lo había vislumbrado al contemplar la danza del caos estando en meditación. Pero de nada servía hablar de tales cosas. Los clanes necesitaban creer en sus dioses y sacerdotes. Incluso Usa Xeyus había creído, en cierta ocasión, en los dioses, en la divinidad de los Foreruners, y había creído que las reliquias de los Foreruners eran sagradas. Pero Baltol era un Sangheili con ideas propias, y creía en lo que elegía creer, al menos en privado. Públicamente, creía en todos los dioses que habían acudido a vagar por las mentes de la colonia desde la muerte de Usa. La voz voladora. Sigur, que había sido un espíritu de la naturaleza casi olvidado procedente del viejo Sanghelios y del que se decía habitaba en los jardines del nivel ecológico. Morapant, que transportaba a los espíritus de los difuntos desde la colonia al anillo sagrado, donde aguardarían la aparición del puente de luz que los conduciría, algún día, al paraíso original que era Sanghelios. Los espíritus inferiores que animaban la maquinaria de la colonia e inspiraban al gremio de reparadores. El Sol Foreruner y su consorte, la luna Foreruner, que gobernaban a los otros dioses el Sol y la luna Foreruners eran el foco principal de culto en la actualidad en el refugio. No había sido así en el caso de los antiguos Sanghelios, que habían venerado fundamentalmente los artefactos sagrados y aquellos que los habían construido. Baltol volvió la cabeza hacia Tupcud cuando el anciano sacerdote siseó. Mirad. Ahí están vuestros profanadores. Señaló con el dedo. En la esquina del jardín de las esculturas, donde la pared que albergaba la entrada a la sala de las mentes divinas formaba ángulo con la pared de la plaza, había ocho Sanghelios sentados en el suelo con las piernas cruzadas escuchando a Quinza. Uno de los oyentes embelezados, pudo ver Baltol, era un héroe de la lucha flotante. Norcesa. ¿Has visto quién es ese, ahí a la derecha? Musitoctens. Sí, masculló Baltol. De lo más perturbador, Norcesa era posiblemente el héroe de la lucha flotante más adorado. El mismo Baltol había entregado a Norcesa la medalla reliquia para que la luciera durante un giro alrededor del sol. Lo había impresionado la energía e ingenio del luchador en el estadio de gravedad cero. Toda la sección de combate carecía de gravedad. Cuatro siglos atrás, sus nodos de gravedad artificial se habían desplomado sobre sí mismos, y la sección, por entonces en su mayor parte una zona de almacenaje, se convirtió en un caos de cajas, maquinaria y trabajadores asustados que flotaban por todas partes. Cada vez que visitaba la sección de combate, Baltol se preguntaba qué le sucedería a la colonia si la gravedad artificial fallaba en las otras secciones. ¿Cuánto tiempo sobrevivirían en gravedad cero? Muchas de las máquinas dejarían de funcionar al dejar de tener sentido sus mecanismos. La histeria y el pánico en masa serían el resultado. Y a continuación llegaría la lucha entre clanes, siempre algo a punto para estallar, y un gran derramamiento de sangre, pero hasta el momento no habían fallado otros paneles de nodos gravitatorios, y tan sólo la sección de combate carecía de gravedad. Se había convertido en un lugar donde los husanos podían ejercitar su sed de lucha sin masacrarse unos a otros. Era su zona de competición atlética. Una competición violenta, sin duda, pero por lo general la muerte no tenía lugar allí. Cuando era un niño y más tarde de adolescente, Baltol había ido allí, entre combates de competición programados, y practicado acrobacias en caída libre. En una ocasión se había roto el brazo izquierdo de ese modo, dañándose algunos nervios, y eso había puesto fin a sus sueños de convertirse en un héroe de la lucha flotante de competición. Su brazo había perdido parte de la sensibilidad con la lesión. «Vamos, Tukuk, veremos qué es lo que se dice, y cuánta profanación está al caer», dijo el caidón. Los vigilantes cerraron filas alrededor de Baltol mientras éste se aproximaba a Kinsa y a su grupo, pero Baltol les hizo una seña para que se hicieran a un lado. Pegado a él iba Tens, que tenía una mano puesta sobre la envainada espada energética, y podía oír al viejo Tukuk resoplando por detrás de él, caminando con pasos cortos mientras respiraba con dificultad. Una buena parte de los recursos médicos de la colonia se habían agotado, y no se estaban fabricando suficientes medicamentos nuevos. Era un arte que se había perdido en parte. Los ancianos sufrían las consecuencias, y los jóvenes eran demasiado pocos. «La corrosión está en todas partes», decía Kinsa. «Es la cólera de los dioses olvidados». Era un sangueíli tosco con mandíbulas muy separadas y una frente carnosa. Tenía símbolos crípticos grabados en la piel de los brazos desnudos, y llevaba una coraza casera de piezas de metal de maquinaria vieja ensambladas entre sí. Inumerables pedazos del caparazón metálico del refugio procedentes del desensamblado flotaban alrededor de las diferentes secciones, retenidos allí durante siglos por la gravedad. A veces, algunos pilotos de transbordadores recuperaban fragmentos pequeños y los trocaban como recuerdos de los Forerunners. La cabeza de Kinsa la cubría un yelmo viejo y abollado de color cobre. El sangueíli acuchillaba el aire a derecha e izquierda con las manos para recalcar sus palabras mientras hablaba. La corrosión se propaga desde nuestras almas al interior de las paredes mismas. Los generadores de fluidos potables empiezan a estropearse uno a uno. Los purificadores de la atmósfera serán los siguientes. ¿Por qué funcionó todo esto durante siglos y de improviso apareció esta cascada de fallos? ¿Por qué? Os lo diré. Debido a sangueílis como él. Apuntó con un dedo acusador directamente al caidón. Los que escuchaban a Kinsa volvieron la cabeza, sobresaltados, y vieron a Baltol y a su comitiva. Dos de ellos se pusieron rápidamente en pie y se alejaron poco a poco. Norcesa, sin embargo, permaneció donde estaba, mirando con ferocidad al sacerdote, si es que esa era su intención. Su rostro estaba tan desfigurado por los combates de lucha flotante que era difícil saberlo. Los espíritus auténticos de este lugar están molestos con nosotros, gruñó Kinsa. Nos están castigando por haber perdido el antiguo camino de vuelta a sangueílis. Baltol lo vio entonces. Las telarañas de color escarlata latían en el rostro y las manos de Kinsa. Aparecían cuando la excitación de la tercera fase se apoderaba de los que contraían la enfermedad de la sangre. Estáis profanando este lugar sagrado. Exclamó Tubcud con voz trémula, desde detrás de dos protectores fuertemente armados. Profanadores. Al hablar, los adornos de sus mandíbulas tintinearon con furia. Volved a vuestros hogares y rezad pidiendo perdón. Profanadores, dices? Escupió Kinsa. De lo que ya está irremediablemente profanado, los dioses olvidados se niegan a ser erradicados. Ellos me han comunicado el camino. Cogeremos las naves que ocultáis en principal y llevaremos a toda nuestra gente a Sanghelios. En primer lugar, intervino Octens, no conocemos el camino a Sanghelios. Ya no disponemos de esos datos. El camino fue borrado de los dispositivos de memoria de las naves. Puede que Usaxelius lo hiciera a propósito tras la traición de Salus Colón. En segundo lugar, no hay espacio suficiente en esas naves para todo el mundo. Y en tercer lugar, no estamos seguros de que vayan a volar. De hecho, estoy seguro de que no lo harían, ya que como muchas otras cosas, un buen número de sus piezas se han retirado para utilizarlas en otras partes, caníbales. Los increpo Kinsa. Sois como los mandíbulas azules de la sección 2. Hacía mucho tiempo que Baltol no había pensado en los mandíbulas azules, quizá porque era un recuerdo profundamente desagradable. La sangre azul oscuro de los Sanghelios había manchado las mandíbulas de un grupo que había invadido partes de la sección 2 ciclos atrás, durante una escasez de alimentos. Había habido una avería en los sistemas de irrigación del nivel ecológico, una muerte paulatina de parte de la flora, que había coincidido con una avería en el sintetizador de proteínas. Una banda conducida por un maleante aquejado de la enfermedad de la sangre había empezado a alimentarse de usanos inferiores. Baltol en persona había conducido soldados contra ellos, y los mandíbulas azules habían sido aplastados y exterminados. «Ninguno de nosotros somos caníbales», replicó Baltol, que hablaba más para los seguidores de Kinza que para aquel Sanghelis sedicioso. «Comemos las mismas cosas que tú comes, Oscar Meln. ¿Cómo me has llamado?» Las manos de Kinza se cerraron en puños temblorosos. «Mentiroso. Yo soy Kinza. Soy la voz de Greftus. Y a través de Greftus, la voz del sol Forerunner. Su resplandor solar abrazará este lugar y lo purificará. Te estoy concediendo una oportunidad de rendirte, quienquiera que pienses que eres», siguió Baltol. «Planeo crear un lugar especial de aislamiento para gente con tu enfermedad. Estoy dispuesto a llevar adelante este proyecto hasta que se pueda hallar una cura. ¿Enfermedad? Eres tú el que está enfermo. Ten cuidado, estúpido». Gritó Tens. «Se te ha ofrecido una posibilidad de vivir. Norcesa se puso en pie de un salto, de cara a la delegación, y medio se acuclilló como si estuviera a punto de atacar. También él llevaba una coraza de metal hecha de chatarra sobre el pecho. No tocaba». Bro, todavía le falta un chingo. No sé si me encanta o me asusta o qué. Bueno, la cosa, um, bro, o sea, estaba, no estaba en cámara porque estaba comiendo, pero bueno, la cosa, o sea, mmm, este, bro, qué feo cuando embuscaron a los consejeros, bro. O sea, neta, qué dramático y qué, qué horrible. O sea, me lo iba imaginando todo conforme lo iba narrando, como todo, ¿verdad? Pero, oh, o sea, neta, si hicieran series basadas en los libros, no me jodas, sería precioso. Neta, quisiera ver ese momento en una serie con más o menos buen presupuesto mínimo, porque neta, eso se ha de ver increíble con, pues, hecho con CGI la madre. O sea, neta, se ha de ver precioso esa escena, pero bueno. Ojalá en algún momento, aparte de la serie de Halo que ya tenemos, hagan más, este, cosas basadas en los libros, porque, bro, está de poca madre. El camino a Sanghelios. Muerte a cualquiera que se acerque a él. Una de sus manos se dirigió a la empuñadura de un largo cuchillo curvo que llevaba al cinto. Era el cuchillo de media luna de un luchador flotante, y no era muy diferente de la antigua espada curva de Sanghelios. Tirksurp se colocó entonces delante del caidón, con una espada energética en una mano y una pistola de plasma en la otra. Retrocede. Estáis todos arrestados. Acabo de oír hablar de sedición. ¿Decís que queréis quemar la colonia? Eso es suficiente para mí. Los vigilantes tenían las armas preparadas y estaban colocados en fila frente a los seguidores de Quinsa. Rostros asustados se mezclaron con otros salvajemente desafiantes, pero Norcesa no conocía el miedo. Quinsa es la voz de los dioses. Gritó, y desenvainó su cuchillo de media luna y lo hizo girar en la mano a tal velocidad que parecía una bola difuminada provista de innumerables filos. Lo que realmente alarmó a Baltol, sin embargo, fue la expresión de fría seguridad que acababa de aparecer en el rostro de Quinsa, y el que éste mirara detrás de la delegación. El caidón volvió la cabeza y vio a 15 Sanghelios entrando en fila por la puerta desde el corredor, todos luciendo similares corazas de chatarra que parecían ser el emblema de los seguidores de Quinsa. Algunos tenían las mandíbulas perforadas en las que brillaban adornos parecidos a espolones y los dorsos de las manos erizados de púas de metal. Sostenían armas artesanales conocidas como lanzamisiles mecánicos. Artefactos parecidos a ballestas que disparaban proyectiles afilados como cuchillas. Cada arma tenía un armazón para cuatro proyectiles, hechos de metal ligero batido y madera procedente del nivel ecológico, dispuestos para colocarse rápidamente en posición de disparo. No me lo esperaba. Son muchos más de los que nos figurábamos, pensó Baltol, sombrío. Tirk Surb y los demás se volvían ya también, comprobando que estaban atrapados entre dos grupos de enemigos. ¿Qué es esta traición? Farfulló enfurecido Tirk. ¿Acaso suponíais, chirrió Quinsa, que no sabemos quién llega en un transbordador desde la sección principal? Estábamos informados, y nos hemos preparado. Los únicos prisioneros aquí seréis vosotros. Cobarde sin honor. Rugió Tirk, y arremetió contra el nuevo grupo de rebeldes, con los otros protectores justo detrás de él. Y olvidándose, quizá, de Norcesa, quien aprovechó para atacar Baltol y Aptens. Los Sangeilis con los lanzamisiles mecánicos se vieron sorprendidos por la rapidez y audacía del ataque de Tirk y retrocedieron vacilantes. Solo uno de ellos disparó un proyectil que se entelleó por encima del hombro del Sangeili. Tirk disparaba al mismo tiempo su pistola, casi a bocajarro a la cara de uno de los enemigos. Su blanco aulló y dio un traspié, soltando el arma, mientras Tirk acuchillaba al que estaba a su lado con su espada energética. Uno de los vigilantes rugió de dolor, desplomándose con una de las lanzas misil clavada en el abdomen. Los demás estaban ya en medio de los combatientes enemigos, golpeando, acuchillando y disparando sus armas furiosamente. Un misil mecánico alcanzó al anciano Tukuk en la boca cuando se disponía a chillar, impidiendo que la imprecación llegara a surgir. El anciano cayó de espaldas, muerto, con el asta sobresaliendo por la parte posterior de su cabeza. Baltol habló a un comunicador que llevaba en la muñeca, enviando un mensaje de socorro. Habla el caidón, frente a la sala de las mentes de los dioses. Nos están atacando. No había tiempo para más, y se dio la vuelta en redondo, sintiendo como si sus corazones chocaran uno contra otro al contemplar cómo Octens forcejeaba con Norcesa, su amigo luchando por mantener la hoja en forma de media luna alejada al mismo tiempo que su espada energética penetraba en el costado de Norcesa. El luchador flotante parecía no sentir el abrasador filo y chasqueaba las mandíbulas para intentar morder a Octens. De un modo instintivo, Baltol desenvainó su propia espada, arma que era principalmente ceremonial, y la hundió en el costado de Norcesa. El luchador se soltó del abrazo al recibir el ataque de la segunda espada y apartó a Octens de un empujón, quien tropezó con Baltol salvándole la vida sin darse cuenta. Un proyectil pasó como una exhalación junto a la cabeza del caidón, tan cerca que éste notó su rocear pasar. Uno de los protectores había corrido a ayudar a Baltol y se colocó entre el caidón y el luchador. Fue un acto trágico de valentía, dada la reputación de Norcesa. Casi al instante, la cabeza del protector salió despedida de los hombros, dejando un rastro de sangre azul oscuro, cuando Norcesa usó su cuchillo con habilidad magistral. Baltol arremetió contra él, furioso, y atacó a Norcesa antes de que éste volviera a tener por completo el arma en posición defensiva, hundiéndole la ligera espada ceremonial en la garganta a la vez que la retorcía para asegurarse de que abatía a su enemigo. Ante su asombro, Norcesa siguió peleando, lanzando una cuchillada y fallando el golpe por muy poco al apartar Tens a Baltol de la trayectoria del arma. La espada cubierta de sangre escapó de las manos del caidón y Norcesa atacó, con la vida escapando gorgoteante por la herida pero con los ojos brillantes, con la espada del caidón todavía hundida hasta la empuñadura en la garganta. Tens golpeó con fuerza el brazo del luchador que empuñaba el arma y le seccionó la muñeca justo por encima de la coraza. El arma y la mano amputada rodaron por el suelo, y Norcesa, escupiendo espesa sangre de un azul violáceo, cayó de rodillas. Tens lo acuchilló dos veces más, maldiciéndolo, y el luchador se desplomó entre espasmos a la vez que Baltol se volvía y veía que Tirxur también había caído con dos lanzas cortas hundidas en su cuerpo, una justo por encima del esternón y la otra en la entrepierna. El anciano guerrero agonizaba. Baltol se apartó instintivamente cuando un misil fue hacia él pero no lo suficiente, ya que éste impactó en una zona baja del lado derecho de su pecho, penetrando en la carne y saliendo por el otro lado. Sintiendo un dolor atroz, Baltol buscó un arma e intentó localizar a Quinza. ¿Dónde estaba? ¿A dónde había ido? Si pudieran matar a Quinza. Se arrojó al suelo cuando otra lanza corta siseó en su dirección, pasándole por encima de la cabeza. Vio que un vigilante acuchillaba al portador del arma un trino agudo. Se abrió paso a través de los gritos de guerra y los alaridos de dolor procedente del pasillo de acceso al jardín de las esculturas. Baltol alzó la vista y vio a Quinza de pie en la entrada, soplando una especie de silbato largo hecho con un trozo de tubería. El sedicioso bajó el silbato y gritó. Llegan tropas. Había un contingente de vigilantes en el muelle del transbordador. Debía tratarse de ellos. Los demás tardarían un poco en llegar desde las otras secciones. Quedaban ocho seguidores de Quinza con vida, junto con su mismo líder, que no dejaba de gritarles órdenes. Tras lanzar unos cuantos más de sus proyectiles cinéticos, salieron a toda velocidad bajo el fuego de los dos protectores supervivientes. Consiguieron llegar junto a Quinza y lo siguieron, corriendo al interior de la sala. Mi caidón. Dijo Octens con voz quebradiza mientras ayudaba a Baltol a ponerse en pie. ¿Está gravemente herido? Sangra. Baltol agarró con firmeza la herida y sintió la sangre bombeando entre los dedos. No es una herida mortal. Me atravesó limpiamente, justo por debajo de la piel sobreviviré sin duda. Pero hemos perdido a Tilki y a estos otros. Se ha librado una batalla magnífica. El honor ha brillado aquí, Tens. Pero no te equivoques. También hubo tragedia. Más de la que podrías comprender. Suma caridad pista de pruebas de instrumentos de conquista refinamiento gravitatorio. 2552. La era de la reclamación. Sor Resken, el profeta de la claridad, había estado bastante seguro de poder manejar esta pequeña interlocución con el profeta de la devoción exquisita. Era curioso, no obstante, que lo hubieran conducido aquí, a la pista de pruebas, una instalación para probar armamento, donde no había estado nunca antes. A poco se les permitía el acceso. Ahora que tenía a dos brutes acuclillados a cada lado, inutilizando su armamento y cortando cables con las cuchillas fijadas a sus rifles de aguijones, deseaba no haber pedido la condenada silla. En su interior había guardado los informes de quienes creaban tesoros de su antepasado. En su estudio más reciente de ellos, So había advertido insinuaciones de algo en lo que no había reparado. O nunca en inspecciones anteriores, indicios de que algunos de los ocupantes del refugio usano podrían haber sobrevivido. Esperaba que la violencia de los brutes no afectara a los informes, pero en aquellos momentos no estaba muy seguro. ¿Francamente, no se le han causado ya destrozos suficientes a mi silla? Preguntó con acritud. Debo protestar. Interferiréis con su modulador. Sí, sí, ya es suficiente, ahora está desarmado, intervino devoción exquisita, acercándose en su propio trono antigravedad. Estaban en un pasillo iluminado por una brillante luz cegadora procedente de la ventana de observación. La luz se reflejaba en las doradas estrías del collarín del profeta, mientras que el holograma del anillo sagrado sobre su yelmo parecía atenuarse, como avergonzado. So Resken y Deboción Exquisita no estaban solos. Ambos se encontraban bajo los ojos atentos de dos oscilantes drones de vigilancia que daban vueltas sobre sus cabezas. Protegiendo a Deboción Exquisita había cuatro giralanáes, incluido el que había llevado a So hasta allí, y los dos migalecto lo que los habían acompañado que permanecían o bien inmóviles o removiéndose en segundo plano, aguardando pacientes una orden para abalanzarse violentamente sobre él. A la izquierda de So había un cristal ancho y alto en un marco de metal, y al otro lado de éste una enorme habitación blanca de forma casi cúbica. Al fondo de la estancia se alzaba una pared de metal azul fuertemente reforzada, y en el suelo, a cortos intervalos regulares, había puntos rojos siguiendo unos patrones, que a alguien inexperto como So le parecieron nodos gravitatorios. Contemple ahora la cámara del refinamiento gravitatorio, dijo Deboción Exquisita con voz melosa, indicando con una mano flácida la ventana que daba a la habitación de paredes blancas al mismo tiempo que se abría la puerta situada al fondo de la misma. ¿Reconoce a alguno de esos sangueilis? So los conocía a todos. El primero era Duruescoame, un alto consejero élite, o lo había sido antes de la reciente toma del mando por parte de los giralanáes, un sangueili alto con una frente noble y, como era de esperar, mandíbulas bien cerradas. Llevaba coraza pero no yelmo, y estaba desarmado. Detrás de él había otros dos, Kirk Bornisame y Tilik Bornisame. Kirk y Duro habían sido, hasta aquel mismo día, altos consejeros élites. Tilik siempre había sido vivaz, pero en aquellos momentos parecía desconsolado y angustiado. Los conozco, respondió el profeta de la claridad con una insidiosa sensación de terror. Melchus, el principal capitán de los brutes de Tartarus, entró en la estancia detrás de los élites, transportando un arma enorme e irreconocible. ¿Era eso lo que iba a probarse aquí? Resultó que toda la habitación donde estaban recluidos los sangueilis era parte de la prueba. Han sucedido muchas cosas, dijo devoción exquisita, de las que supongo usted no está enterado, o no lo habríamos localizado paseando por los jardines. Un gran grupo de altos consejeros élites, en particular aquellos que se oponían a la sustitución de los guardias de honor por giralanaes, han sido, digamos ejecutados. Solo miró parpadeando. ¿Ejecutados? No encontraron lo que esperaban en el anillo sagrado. Encontraron la muerte en su lugar. ¿Ustedes los mataron? Lo hicimos. Es mejor sofocar un amotinamiento antes de que cobre fuerza, y estos eran la punta de esa lanza. ¿Sabe quiénes estaban entre ellos? Pues sus amigos Torg y Torik, que deambulaban con usted, sin duda parloteando sobre traición, en los jardines colgantes. Torik. No hemos recuperado su cuerpo, pero estoy seguro de que está muerto, en alguna parte cerca de aquí. No podría haber llegado muy lejos. ¿Pero por por qué estoy aquí? Para varios propósitos, ronroneó devoción exquisita. En primer lugar mire por el cristal. Sea testigo de lo que le sucede a su amigo Duro Scoame. Melchus indicó a los otros dos sangueilis que permanecieran atrás y a Duro lo hicieron acercarse más a la ventana. Entonces los nodos rojos del suelo se encendieron, y de improviso una fuerza invisible lanzó violentamente a Duro de espaldas contra el suelo. Fíjese. Dijo con voz no desprovista de emoción devoción exquisita, y sus dos dedos largos y huesudos y el pulgar permanecieron suspendidos sobre los controles holográficos del trono. Puedo sujetarlo contra el suelo. Justo lo suficiente para mantenerlo inmóvil. Duro estaba tumbado de espaldas en el suelo, con los brazos y las piernas extendidos, jadeando. ¿Qué está haciendo? Preguntó So, mientras el terror empezaba a dominarlo. ¿Qué va a hacer? Estoy controlando la gravitación local, respondió el otro con una risita socarrona. Y usted contestaría que eso no es nada nuevo. Pero piense en ello. Tenemos gravedad artificial en nuestros hábitats. Tenemos armamento basado en la gravedad y vehículos que utilizan tracción propulsada mediante gravedad. Y sin embargo, que poco hemos explorado las posibilidades del refinamiento gravitatorio. ¿Qué posibilidades tiene como arma para influenciar y verificar? El problema, desde luego, es que hace falta una gran cantidad de energía para concentrarla. La función que queremos darle en esta cámara hoy es, dirigió a So una mirada muy elocuente, el interrogatorio. So habló, solo para mantener la mente ocupada, para entretener al profeta de la devoción exquisita. No he oído hablar nunca de un uso como ese en el Covenant, bueno, es algo nuevo. Muy nuevo, muy experimental. Tal vez no será práctico para nuestras necesidades con los humanos, dado que están a punto de desaparecer, pero ¿y con los disidentes? Con los rebeldes que nos atormentan mientras damos nuestros últimos pasos por el sendero. Los dedos largos y delgados de devoción exquisita aletearon para ajustar un control holográfico recientemente instalado sobre el brazo de su trono. La mano derecha de Duru se aplastó al instante hasta un grosor microscópico, con sangre, hueso pulverizado y tubétanos saliendo a chorros por los lados. El alarido del sangueili quedó amortiguado por el cristal de la ventana y apenas resultó audible. Pero de algún modo sólo oyó resonar en su cabeza. ¿Lo ve? Preguntó devoción exquisita, respirando agitadamente con sádico regocijo. Hice que su mano se desintegrara bajo una amplificación gravitatoria localizada. Con la gravedad aumentando justo en ese punto. Discreta y separadamente. Imagina lo que podría hacerse con un dispositivo así en un interrogatorio. Sí, la garganta de Soh parecía haberse secado de un modo tan repentino como el suelo de un planeta desértico. Profeta, ¿me dijeron que quería discutir algo conmigo? Existen indicios de que mantiene una relación con los sangueilis que es algo más de lo que podría ser apropiado para el puesto que ostenta. De hecho, se lo ha visto con esos sangueilis en los jardines flotantes, y ahora figuran entre los herejes. Daba la impresión, por lo que vi, que celebraba una conversación íntima con ellos. Indicó con un ademán las zumbantes esferas que daban vueltas en lo alto, los drones que los vigilaban. Estas ondas estaban emplazadas fuera de los jardines colgantes. Justo para poder alcanzar a ver aquellos con los que hablaba, esos que ahora son culpables de sedición. Thor Gransame está muerto y la muerte de Thorin no tardará en confirmarse. Y por un buen motivo. Cuando lo hice ir a mis estancias, le comuniqué una información preocupante sobre los élites. Revelé datos que sabía que usted podría transmitir, y lo hice con toda la intención. No importaba si esa información se filtraba. En realidad, queríamos que así fuera. Y cuando más tarde enviamos ondas a vigilar a Thorik, lo oímos repetir mucho de lo que yo le había contado a usted. Tal y como yo suponía que haría. Y aquí lo tiene. Supimos entonces que usted mantiene una relación demasiado estrecha con estos disidentes. En realidad es un malentendido, simplemente, eminencia. No me tome por idiota. Y hay otros rumores procedentes del anillo. ¿Está usted al tanto de quién es el comandante supremo de la flota de justicia particular, en la actualidad en desgracia por su pérdida de Alpahalo? Lo estoy. Estel Badame, respondió So. Pero es todo lo que sé. Debe de saber, entonces, que los sumos profetas de la verdad y la piedad le otorgaron el cargo de inquisidor, y se le encomendó la tarea de hacerse con el icono sagrado. Unos primeros informes indicaron que había perdido la vida en el depósito del destino, el emplazamiento al que los Forerunners denominaban la biblioteca. Que murió combatiendo al parásito en las profundidades de la zona de cuarentena del anillo y no consiguió recuperar el icono. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Preguntó So. Algunos informes procedentes de la superficie de Delta Halo indican que el inquisidor ha reaparecido. Que ha regresado de algún modo de entre los muertos. So no sabía cómo interpretar aquello. ¿Qué era lo que sugería devoción exquisita? ¿Regresado de entre los muertos? Cuesta creerlo, eminencia. El inquisidor ha sido visto liderando un resurgimiento de los élites en el anillo, combatiendo contra nuestros brutes mientras éstos apoyaban fielmente nuestros planes para activar el halo. Así pues, ¿ve usted por dónde van mis pensamientos y mi inquietud? Pudiera muy bien ser que usted estuviera al tanto de información sobre las acciones del inquisidor, dado que confraterniza con aquellos que nos combaten. Deseamos saber su paradero, con qué fuerzas cuenta, y dónde podría estar su amigo Ktorik en el caso de que siga a vivo. Sorres Ken miró por la ventana al lugar donde Duru se estremecía de dolor. No sé nada sobre el inquisidor. Me está mintiendo. Hay muchas cosas que sabe que está ocultando. Digo la verdad, no sé nada de su regreso o de este resurgimiento del que habla. Solo sé que se lo creía muerto. ¿De veras? Observe. Los dedos de devoción exquisita revolotearon sobre los controles, y la pierna derecha de Duru, desde la rodilla hasta abajo, quedó aplastada por el repentino flujo de una gravedad elevada. Sangre Sangheili salió a chorros hasta una increíble distancia, impelida por la fuerte presión. La fuerza gravitacional regresó pierna arriba hasta llegar justo por encima de la rodilla, de modo que apareció una burbuja de sangre en el muslo, y luego estalló. So volvió la cabeza, asqueado. Mi profeta yo soy leal al Covenant, lo es de verdad. Vuelva a mirar. Cuando So vaciló el otro grito. He dicho que mire. So se obligó a mirar y vio que el dispositivo de refinamiento gravitatorio aplastaba en aquellos momentos la mitad inferior de Duru desde las rodillas hacia arriba, centímetro a centímetro lentamente. El alarido del Sangheili traspasó ahora la ventana con toda claridad. Por los seres supremos, por favor, musitoso. Ya basta de esto. Acabe con su vida. Pero el sumo profeta se tomó su tiempo, utilizando la fuerza gravitatoria de un planeta gigante concentrada en una zona pequeña, y trituró a Duru pedazo a pedazo hasta que éste vomitó las tripas por la boca y, So, dando arcadas, no pudo seguir contemplando aquella salvajada. Los Sangheilis que seguían en la sala gravitatoria con Duru intentaron mantener un nivel honorable de dignidad. Pero cuando sus ojos se desviaban a lo que quedaba de su compañero, el horror contraía sus rostros, les desorbitaba los ojos y los dejaba boquiabiertos. Esto es lo que les su... ¡Qué puto sádico, bro! ¡Qué asco! ¡Qué horror, güey! ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué le pasa a este güey? ¿Qué le pasa? Sucede a los traidores al Covenant, y al mandamiento de unión, dijo devoción exquisita. No debería sentir lástima por aquellos que sacrificarían nuestras costumbres en esta hora intempestiva, cuando estamos al borde mismo de la consumación del gran viaje. Ahora, Melchus empuje a ese joven, Tilik Bornizamé, al frente Melchus obligó a Tilik Bornizamé a avanzar hacia los restos irreconocibles de Duru. El pariente de Tilik gritó, suplicando que lo llevarán a él en su lugar. So pudo comprenderlo por sus gestos, su expresión. El tío de Tilik profirió un gruñido de furia y se volvió hacia Melchus, agachándose para saltar sobre él, y fue derribado de espaldas cuán largo era por una onda aturdidora del martillo que el Giralanae sostenía. Tilik avanzó con paso desafiante, cerró los ojos, y esperó la muerte con toda la dignidad que pudo reunir. Ahora, claridad, indicó devoción exquisita, quisiera creer en su lealtad, pero las compañías con las que anda dejan mucho que desear. Sin embargo a lo mejor puede hacerme cambiar de idea. Venga, colóquese a mi lado y active el dispositivo usted mismo. Demuéstreme que es leal y entonces consideraré si tal vez se puede confiar en usted. Solo miró boquiabierto. Yo. Sí, usted. No puedo. Eso no es ni, era incapaz de pensar con claridad, de dar con una razón. No puede esperar que yo haga eso. No. Usted, profeta de la claridad. Usted hará lo que le pido. Son movió su silla antigravedad más cerca, cada vez más cerca, sintiendo que Tilik lo observaba a través de la ventana. ¿Lo ve? ¿El interruptor magenta? Pulse aquí. No tiene alternativa, claridad. O sin duda va a ser usted el siguiente en esa habitación. ¿Comprendido? Sí, respondió Sokasi en un susurro. La mano de claridad flotó, vacilante, sobre los controles. Es un universo cruel, pensó. Acéptalo. Él los matará de todos modos. Sobrevive. Tú no quieres morir de ese modo. Devoción exquisita dedicará tiempo extra a matarte, pero tras un largo momento dijo. No puedo. Lo siento, profeta. Es injusto. No es lo que los seres supremos querrían de nosotros. Estos Sangheilis eran servidores leales del Covenant y sencillamente no puedo. En ese caso usted los seguirá. Perecerá en medio de dolores atroces exactamente como ellos. Asó su propia voz ya le sonó muerta en los oídos. Sí. Lo comprendo. ¿De verdad lo hace? Devoción exquisita parecía genuinamente sorprendido. ¿Se ha resignado a su destino y aceptaría la muerte ahora, junto con los traidores? ¿Aceptarla? Difícilmente. Pero estaba resignado. La acepto. Muy bien, pues. Devoción exquisita tecleó los controles él mismo y, tomándose su tiempo, procedió a asesinar a Tilik. So se sintió mareado, como si fuera a caer de su silla. Entonces, tras lo que pareció una eternidad, oyó, desde un punto que le pareció muy lejano, que devoción exquisita decía. Guardias, cojan a este antiguo profeta de la claridad mientras acabó con el tercero de estos consejeros. Descubriremos entonces no tan sólo lo que sabe, sino que presenciaremos cómo se enfrenta a una muerte así un profeta traidor. Me atrevo a decir que será casi un privilegio para él. Capítulo 18. Suma caridad. Pista de pruebas de instrumentos de conquista refinamiento gravitatorio. 2552 EC. La era de la reclamación. Tratando de no pensar en la muerte indescriptible que lo esperaba, Sor Resken, escoltado por los guardias, propulsó su silla antigravedad por el pasillo que conducía a la entrada posterior de la cámara de refinamiento gravitatorio. Delante de él avanzaba un giralanae tocado con un yelmo, que caminaba dándole la espalda desdeñosamente a claridad, que ahora carecía de armas en su silla. Detrás de So, lo bastante cerca para que éste notara su respiración en el cuello, iba otro giralanae. So podía oler los efluvios fétidos del brute, oír el tintineo de su coraza. Sólo dos para escoltar o a la muerte. Un indicador de lo poco que el profeta de la devoción exquisita respetaba en aquellos momentos a Sor Resken. Con una especie de apesadumbrada desesperación, So decidió que devoción exquisita estaba en lo cierto. So era físicamente tan débil como la mayoría de Sansí Homes modernos. No tenía la menor esperanza de poder escapar de estos dos guardias poderosos. También su silla era débil. En otros tiempos podría haber utilizado sus campos antigravedad para arrebatar un arma, o para que lo elevaran por encima de aquellos matones. Pero el techo era demasiado bajo en este lugar, y los campos gravitatorios de la silla habían quedado afectados debido a los daños causados a sus dispositivos. Disponía justo de la suficiente energía móvil para mantener la velocidad de los giralanais. La puerta de metal azul estaba un poco más adelante. Había otra puerta cerrada a su derecha que tal vez daba a otra celda, donde alguna otra grotesca máquina de matar podía ser puesta a prueba. Pero no. Vio un signo holográfico en ella que decía, en caracteres ansiúm, acceso al conducto de energía. So se obligó a considerar los documentos ocultos en su silla. Podía usarlos, quizá, para negociar con el profeta de la devoción exquisita. En su estudio más reciente de los escritos de Mkenes Creaven, parecía ser que el refugio, el mundo foreruner ocupado por las fuerzas de Usaksejus hacía mucho tiempo, no detonó simplemente y desapareció como contaban los relatos, sino que quedaban indicios de su supervivencia. ¿Podía seguir allí aquel lugar, con todas sus innumerables reliquias? ¿Y tal vez también los descendientes de los antiguos usanos? Esa posibilidad, pensó So, podría atentar a devoción exquisita y, en última instancia, ¿a verdad verían ellos valor en tal informe ahora que empezaban a poner fin a sus esfuerzos por consumar el gran viaje? Puede que no, pero podría ser suficiente para que devoción exquisita le perdonara la vida. ¿Pero por qué tendría devoción exquisita que hacer un trato por lo que simplemente podía coger? Era necesario hacer algo para salvar los documentos, que debió haber dejado con alguien de confianza. Los escritos de Mkenes Creaven y los suyos propios eran sus tesoros, su legado, tanto si tenían como si no un valor para negociar. Pronto lo arrancarían de la silla, lo despojarían de su cinturón antigravedad, lo obligarían a entrar en la habitación salpicada de sangre y vísceras y la tortura empezaría. Casi podía notar ya la mano demoledora de una gravedad artificial exagerada sobre él a medida que se aproximaban a la puerta. Podía imaginar su mitad inferior aplanándose, hueso y sangre obligados a ir hacia arriba. El modo en que la piel se desgarraría, estallaría. Devoción exquisita se tomaría su tiempo y luego la puerta de la derecha se abrió de golpe y subió a Torik y a otros dos sangueilis medio acuclillados en la entrada. Tras ellos había una habitación repleta de tuberías y refulgentes cubos de concentración de energía. Torik empuñaba una espada de energía activada, y los otros dos sostenían rifles de plasma. Claridad conocía a uno de los otros. Krun Brinsme, un comandante experimentado. Los giralanais reaccionaron al instante. El que iba delante giró su speaker para dirigirlo así a los sangueilis que los emboscaban. ¡Túmbese, so! Gritó Krun. Claridad se arrojó al suelo. La silla osciló un poco hacia arriba y vislumbró, con el rabillo del ojo, que Krun arrojaba algo. Una granada de plasma. Torik bloqueó los proyectiles del speaker con su espada de energía y luego atacó con fiereza la garganta del giralanais, hundiendo profundamente la hoja, al mismo tiempo que los otros sangueilis disparaban al giralanais que iba detrás para mantenerlo desconcentrado. Sonó un golpe sordo al que siguió un fogonazo. Una onda expansiva agofeteó a su y éste se tambaleó, viendo como Torik trastabillaba hacia atrás empujado indirectamente por el estallido de la granada. Algo espeso y de un rojo violáceo salpicó a claridad, quien tardó un instante en comprender que era sangre giralanais. El sanziún se puso en pie, conectando su cinturón antigravedad, y miró a su alrededor. Los dos giralanais estaban muertos en el suelo del estrecho pasillo, y lo alivió ver que Torik se incorporaba. ¿Está herido, Torik? Nada de importancia. Hubo una batalla. Devoción exquisita me lo contó en el centro de control. Interferimos la señal que capturaban sus drones y vimos su pequeño intercambio de palabras con devoción exquisita. Sí una batalla, aunque sería más exacto llamarlo una emboscada. Fui lanzado fuera de la galería elevada y cuando pude, me metí de polizón en un fantom y me las arreglé para llegar aquí. Basta de chachara. Refunfuñó Krun. Venga con nosotros. Tendrá que abandonar esa silla, Sanziún no cabrá allí a donde nos dirigimos y no podemos entretenernos. El profeta no tardará en comprender que algo ha ido mal. Podrían tenernos bajo vigilancia en estos momentos, dijo el Sangheili de menor estatura, muy nervioso. Fijó la mirada pasillo abajo. Aunque llevaba un rifle, este Sangheili iba vestido como un oficial de ingeniería, no como un guerrero. Torik, entre tanto, había encontrado una coraza nueva, advirtió Soh, y se estaba recuperando de sus heridas. Krun lucía la clásica coraza pesada, de reluciente color plata y azul, de un comandante. A usted no lo conozco, dijo Soh al oficial de ingeniería mientras se arrodillaba junto a su silla y abría un panel situado en la parte posterior. Entonces sacó una cartera del espacio hueco bajo el asiento. Me llamo Tulim Haname, contestó el Sangheili de pequeña estatura. Espero que valga la pena arriesgarnos así por usted. Te prometo que él lo vale, le aseguró Torik. Es uno de nuestros únicos aliados Sanziúums auténticos. Haré cualquier cosa que pueda por ustedes, declaró Soh, sintiendo que la cabeza le daba vueltas ante el violento giro de los acontecimientos. Lo han arriesgado todo por mí. Ahora me siento más leal a los Sangheili que a cualquier denominado profeta de suma caridad. Aunque lamentaré abandonar la silla, pensó, deslizándose a través de la puerta tras los demás. Me ha hecho un buen servicio se colocó la cartera en bandolera. Si la perdía, jamás volvería a tener acceso a los escritos de su antepasado. Claridad pudo ver de inmediato la razón para abandonar la silla. Tuberías y conductos de energía gruesos e intimidantes discurrían en una confusión laberíntica por toda la habitación, entrecruzando el arañado suelo de metal. Jamás habría conseguido hacer pasar la silla a través de aquellos espacios y por encima de aquellos obstáculos. El trono antigravedad de un jerarca podía ascender por encima de casi cualquier cosa. Podía incluso teletransportarse en espacios reducidos y disparar potentes proyectiles de energía. La silla de Soh era pura chatarra en comparación. La única luz en la cámara de los conductos de energía procedía de zonas en que éstos quedaban interrumpidos por cubos de transmutación que vibraban con una luminosidad amarilla. La luz no alcanzaba las esquinas sumidas en la oscuridad de la enorme estancia y el alto techo permanecía en sombras. Krun se detuvo, volvió atrás y bloqueó la puerta a su espalda. Eso no los contendrá mucho tiempo. No sé por qué se me hizo raro el hecho de que, a ver, como bien dice, y repito, no sé por qué se me hizo raro. El hecho de que, a ver, cuando matas a pesar en Halo 2, su silla lanza rayos, se eleva bastante, no sé qué, no sé cuánto. Y pues, este, conforme iba diciendo, este, iban pasando las cosas de cast y le quitaron, no sé qué, de energía a mi silla, no sé qué, no sé cuánto. Y oye, pues, ¿por qué el güey no usa los rayos? ¿Por qué este güey no hace esto, no hace el otro? Pero sí, al parecer su silla no es como la de los jerarcas. Los tres jerarcas, güey. Pues ellos tenían este, para rayos y todo eso, pero damn. Sí, tiene, tiene sentido. Tiempo. Siguieron a Torik por la zona despejada, con son moviéndose tan deprisa como podía, mientras ajustaba el cinturón antigravedad a una modalidad más potente. Se encontraron con una serie de tuberías, que les llegaban hasta la cintura y cerraban el paso. So intentó escalarlas por su cuenta, pero finalmente tuvo que aceptar la ayuda de Torik. Manteniéndose bien alejados de los cubos refulgentes que las tuberías atravesaban, cruzaron dos juegos de conductos contiguos y luego avistaron otros dos más al frente. Habían atravesado casi toda la habitación cuando por fin vieron, más allá de las tuberías, una puerta cerrada iluminada por una luz roja. Esa es la salida, indicó Tul. Conduce a una rampa que nos llevará a una nave de mantenimiento. Podemos usarla para escapar de suma caridad si es que ellos no advierten que vamos a bordo. Tul. Ordenó Krun. Corre hasta ahí delante y abre la puerta para que podamos cruzarla tan rápido como sea posible y reconoce el terreno en el exterior. So sabía que la orden la motivaba el que él fuera más lento que los sangueilis trepando por encima de las tuberías de mayor tamaño. Krun quería aquella puerta abierta y todo preparado cuando So por fin llegara hasta allí. Tul corrió al frente mientras Son miraba atrás, a la puerta por la que habían entrado. Nadie parecía estar intentando derribarla. Eso era bueno. Era. La puerta estalló repentinamente hacia adentro. Por los seres supremos. Maldijo el San Siun mientras todos se detenían, sobresaltados e indecisos, viendo como el humo y las llamas ascendían desde la enegrecida y destrozada entrada. Claridad pudo ver a un galético lo que se agachaba, intentando colarse a través de la abertura, que no era lo bastante grande para la criatura. Tul. Gritó Torik. ¿Esta cámara qué es lo que hace? Sirve a los laboratorios, respondió éste, restregando nerviosamente las mandíbulas mientras contemplaba cómo el megalético lo se abría paso por la fuerza. Los experimentos con la proyección gravitatoria utilizan cantidades increíbles de energía. Es sumamente inestable, no hay que jugar con ella. El Ulter había atravesado ya la puerta y en aquellos momentos su hermano vinculado también se abría paso al interior de la habitación de techo alto repleta de conductos. ¿Deberían limitarse a correr? Dijo So. Yo iré detrás a poca distancia. ¿Puedo eludir a esos open cosechos de gusanos? Espero. Torik efectuó un chasquido con las mandíbulas que acompañó de un gruñido. Un modo sangueil y de expresar una negativa airada. No vinimos a rescatarlo del profeta de la devoción exquisita. Y lo rescataremos. Entonces Tul regresó junto a ellos jadeando. La puerta de salida está cerrada desde el exterior. A estas alturas ya habéis debido de daros cuenta de que estáis atrapados aquí dentro. Gritó alguien desde detrás de los Ulters. So miró y vio al profeta de la devoción exquisita deslizándose a través de la puerta en su silla detrás de los Megalekgolo, todavía a una buena distancia en el otro extremo de la habitación. Esperad, Ulters, ordenó devoción exquisita. Quisiera hablar con estos estúpidos. Los Megalekgolos bajaron los brazos equipados con cañones, pero mantuvieron los escudos alzados mientras el profeta iba a detenerse junto a ellos. Estoy equipado con un campo de fuerza muy potente, dijo. No me hagáis perder el tiempo disparándome. Ahora, rendíos y puede que deje que alguno de vosotros viva. Solo entregadme a este antiguo profeta de la claridad y marchaos. Dejádmelo a mí y os perdonaré vuestros pecados. Eso no lo haremos. Gritó Torik, y en voz bajale susurró a So. ¿De verdad tiene un campo de fuerza como el que dice tener alrededor de esa silla? No tan bueno como el de un jerarca. Pero ni su rifle ni su espada lo atravesarán. Haría falta mucha energía para conseguirlo. Torik gruñó ante la noticia y desactivó la espada de energía antes de colgarla de su cinto. Tú dame tu rifle. Tú se lo entregó. ¿De qué servirá? Le pregunto. Vete, musitó Torik. Mira a ver si puedes abrir esa puerta de escape, estaré ahí tan rápido como pueda. Marchaos. Todos vosotros. Tengo un plan. ¿Cuál es su respuesta? Gritó el profeta de la devoción exquisita. Tengo una oferta para usted, devoción exquisita. Respondió Torik. Abandone esta habitación o muera aquí con los tripas de gusanos. Solo para dejarlo bien claro, disparó el rifle contra el profeta. Los proyectiles de plasma chapotearon inocuamente en el campo de fuerza globular. Que así sea destruyanlos, entonces. Ordenó devoción exquisita. A todos ellos. No vamos a dejarte aquí, Torik. Declaró Krun, alzando su rifle. Los migaleggolos abrieron fuego con sus cañones de asalto, armas que emitían un ruido que era como el rugido de una gigantesca bestia primigenia. Bajo la luz verde estroboscópica de los proyectiles de plasma que disparaban los cañones incorporados a los antebrazos derechos de las criaturas, sovió a aquellos titanes con una momentánea claridad fotográfica. Fuertemente acorazados con metal azul grisáceo y plata, con las armas guarnecidas de cristales verdes y enormes púas afiladas como cuchillas sobresaliendo de sus espaldas, los yelmos ocultando solo en parte la contorsionada masa de gusanos lécugolo que funcionaban como una mente gestáltica que controlaba el cuerpo conglomerado de cada un ter, los migaleggolos llevaban escudos que eran en sí mismos más grandes que la mayoría de criaturas bípedas corrientes. Estos seres carecían de un rostro real. A él los hunters siempre le habían parecido repelentes, incluso más que los giralanaes. Y entonces los proyectiles de plasma impactaron sobre las gruesas abrazaderas de aleación que sujetaban las tuberías de los conductos al suelo, a poca distancia de eso. Este intentó agacharse, pero no lo consiguió antes de que la onda expansiva lo derribara y lo lanzara hacia atrás, resbalando sobre el suelo. Intentando levantarse, So sintió un dolor abrasador en el lado derecho del rostro. La deflagración de los cañones lo había quemado. Se preguntó un tanto atontado si habría quedado desfigurado. Pero no importaba pues los migaleggolos no tardarían en matarlo. Notó como Krun lo ayudaba a ponerse en pie. Las abrasaderas que rodeaban las tuberías estaban ennegrecidas, y una de ellas aparecía retorcida y reventada. Una columna de gas escapaba con gran estruendo del conducto destrozado. A unas treinta zancadas más allá de la marca de la explosión, los migaleggolos trepaban, pesada pero inexorablemente, por encima de las tuberías. A cada lado de los Hunters había refulgentes cubos de transmutación de energía. Devoción exquisita hacía levitar su silla por encima de las mismas tuberías, siguiéndolos, y disparaba ráfagas con el sistema de armamento de su silla que pasaban sobre las cabezas de los fugitivos con un siseo. Hectoric disparó su rifle reiteradamente y gritó. Krun apunta a los cubos de transmutación. Krun disparó también y ambos alcanzaron los cubos a la vez. No hubo ningún efecto inmediato. Otra ráfaga de plasma verde pasó junto a ellos con un centelleo. Hectoric y Krun siguieron disparando a los transmutadores incorporados a las tuberías. Y entonces los cubos estallaron, liberando la energía que concentraban en una detonación doble que arrasó otras tuberías cercanas. Una serie de conductos reventaron y pedacitos de metal en forma de metralla rebotaron desde el distante techo, creando estrellas temporales con sus centelleos. Devoción exquisita lanzó un alarido, desapareciendo en una repentina bola de fuego. Algo más volaba hecho pedazos. Los hermanos vinculados migalekgolos, convertidos en surtidores de sangre naranja salpicada de metralla candente, habían quedado destrozados por la explosión, borrados del mapa en un instante. La habitación apestaba a un denso y mareante olor a gusano. —¿Sí? —gritó Krun, triunfal. —Dos Hunters exterminados. —¿Y dónde está Devoción exquisita? —preguntó Soh, tosiendo debido a los gases de las tuberías y el hedor de los Hunters reventados. —¡Ey! —señaló Krun. —Solo vio entonces. Devoción exquisita había salido despedido de su silla, que yacía escupiendo chispas detrás de él. El profeta se arrastraba por el suelo. —Habéis iniciado una reacción en cadena debemos salir de aquí. —gritó Tul. —Un momento. —respondió Ktorik. —El tan cacareado escudo de energía del profeta está desactivado. Saltó por encima de una tubería, luego otra, desenvainando su espada de energía. Frenó con un patinazo delante de Devoción exquisita, activó la espada y el profeta huyó mientras el sangueili lo rebanaba con rapidez en tres partes. —Eso es por aquellos que murieron para tu disfrute, falso profeta. Chilló Ktorik. El suelo vibraba y zumbaba bajo sus pies mientras el sangueili regresaba corriendo junto a So. Avanzaron a trompicones hasta el siguiente conjunto de tuberías, trepando en desbandada por encima de ellas en frenético apresuramiento, con Krun y Ktorik ayudando a So, y luego corrieron hasta la puerta. —¿Pero de qué servía? La puerta seguía inamovible. Estaba cerrada herméticamente, y sin embargo no era así del todo. Había empezado a deslizarse hacia un lado y luego se había quedado totalmente inmóvil, dejando abierta justo una rendija del grosor de una mano. ¿Qué la había movido? —Entonces So vio los tentáculos que pasaban a través de la abertura, palpando la superficie. —Un huragot. Debe de ser vagabundo indolente, dijo Tul. Hemos trabajado juntos muchas veces. Introdujo la mano en el espacio abierto y efectuó una serie de gestos en un lenguaje por señas destinado al huragot. El ingeniero alienígena deslizó las tenues puntas de los tentáculos en aberturas diminutas del marco de la puerta, invalidando la orden que habían dado, y ésta se abrió de par en par para dejarlos pasar. So reflexionaba mientras todos pasaban raúdos al otro lado. —Nos estarán esperando ahí fuera. El jerarca y los giralanaes. Pero cuando entraron en el corredor, vieron que las puertas de sellado de vacío de emergencia habían aislado esta parte del pasillo. Sonaba un vibrante golpeteo contra la puerta de sellado que tenían a la derecha. Sin duda los giralanaes de devoción exquisita que intentaban abrirse paso. El huragot ha cerrado el acceso y los ha dejado fuera por ahora. Dijo Tull. Pero tenemos que movernos igual que Skorken con la cola en llamas. La puerta que acababan de pasar se selló tras ellos y lo hizo justo a tiempo. Un furioso zoom. Sacudió el corredor, y la fuerza de la explosión en cadena de los reactivos de la habitación de los conductos abolló la puerta, haciendo que se doblara en parte hacia el interior, como si algún dios vengativo la hubiera pateado desde el otro lado. Eso ha estado demasiado cerca, manifestó Tull. Pero al menos ahora no se abrirá para ellos. Vamos. Encabezó el descenso por la rampa que tenían delante, y So, impelido por un temor descarnado, no tuvo dificultades para mantener el ritmo. Tull les indicó con un ademán que cruzaran otra puerta y luego la plataforma de un hangar pequeño. Subieron a una nave oval de metal y cristal, justo lo bastante grande para los cuatro y el Uragog, y apenas había acabado de entrar So, siguiendo al resto cuando la escotilla de la nave de mantenimiento se selló. A los asientos, cada uno a su puesto. Gritó Tull, corriendo a colocarse ante los controles. El Uragog le trinó una pregunta y Tull gesticuló a toda prisa respondiéndole antes de activar la nave de mantenimiento. Al cabo de unos instantes el pequeño hangar se había despresurizado, la cámara estanca se había abierto, y ellos abandonaban ya los niveles superiores de suma caridad. Al cruzar las sombrías nupes del interior de la enorme cúpula de la ciudad sagrada, So usó una de las pantallas visualizadoras de la nave para captar la destrucción que tenía lugar a sus pies. Había empezado. En la ciudad reinaba ya un caos total, sacudida por una guerra civil sin cuartel. Entonces, en la esquina de la pantalla, So vio algo que no podía creer. Sus compañeros Sangheilis se acercaron y permanecieron a su lado, contemplando atónitos lo que transmitía la pantalla. El inmenso Dreadnought Forerunner situado en el centro de suma caridad, que durante tanto tiempo había servido como un recordatorio del mandamiento de unión entre San Siu Oums y Sangheilis, se había liberado de sus amarras y empezado a ascender. Un sol ardiente brillaba desde donde estaban sus motores, retirados del servicio hacía tantísimo tiempo. La noble y antigua nave sarandeó toda la ciudad. La sacudida hizo reverberar el aire y retumbó a través de la nave de suministro mientras la nave Forerunner se alzaba hacia el cielo a través de las zonas superiores de la cúpula. So contempló horrorizado la escena. Toda la ciudad empezó a apagarse y oscurecerse con el ascenso del Dreadnought, al haber perdido la fuente de gran parte de su energía. Realmente esto era un indicio de los tiempos que corrían. Por los dioses, exclamó So cubriéndose el rostro, avergonzado. El Dreadnought había sido el esqueleto central de suma caridad durante siglos. El San Siu no podía concebir a suma caridad sin él o al Dreadnought sin suma caridad. La suma de los dos era el último hogar de los San Siu Dums, el único mundo que les quedaba. Pero daba la impresión de que el Dreadnought los estaba abandonando a todos ellos. ¿Verdad va en esa nave? So, dijo Octorik con voz solemne. Ha reunido lo que queda de las flotas del Covenant y se dirige al mundo humano llamado Tierra. Va en busca del Arca. ¿Qué pasa con Delta Halo? Se preguntó So en voz alta. ¿Por qué iba a...? Abandonarlo. Ha entregado el icono a Tartarus y lo ha enviado a activar el anillo, explicó Octorik. El Inquisidor y los aliados que tenemos allí o han planeado detenerlo. Afirman tener nueva información sobre el propósito del anillo que los lleva a creer que activar el halo podría poner fin a todo lo que conocemos. Me gustaría unirme a mis hermanos y vengar a aquellos que hemos perdido, pero el espacio entre el halo y suma caridad es ahora peligroso demasiado peligroso para cruzarlo. No tan solo está repleto de naves de los Brutes que combaten contra nuestras propias naves, sino que corre el rumor de que también está el flot. Ese es un riesgo que no nos podemos permitir. Nuestra mejor posibilidad es escapar a un sistema lejano y luego reexaminar qué opciones tenemos. Tengo un código para cruzar el muro interior, indicó Tool, mientras So se abrochaba el cinturón del asiento situado detrás de él. Esperemos que no hayan. La pequeña nave se aproximó y la pared interior se abrió, permitiéndole cruzar limpiamente una barrera atmosférica. Habían cruzado y seguían vivos. ¿Pero ahora qué? Preguntó So. Tenemos algunos aliados que a estas horas se han enterado ya de la traicionera masacre de nuestros consejeros, dijo Ktorik. Nos esperan. Pero debemos abandonar esta zona rápidamente. A pesar de todo, verdad no tardará mucho en descubrir qué devoción exquisita está muerto y comprender lo que hemos hecho. Por delante de ellos surgió una nave. ¿Era el servicio de seguridad de suma caridad? A So se le secó la boca ante la idea. Pero entonces vio que era una nave moderadamente pequeña de la flota de abastecimiento, no una nave de combate, y que una cámara estanca se estaba abriendo para ellos. Tool los introdujo limpiamente a través de la abertura. Apenas unos segundos después de que la cámara estanca se cerrara, la nave de abastecimiento penetró en el deslíespacio e inició el viaje a un rincón poco conocido y medio olvidado de la galaxia. Capítulo 19. El refugio, Colonia Usana. Refugio principal. 2552. La era de la reclamación. Baltol estaba de pie en la entrada del pabellón de aislamiento de la enfermedad de la sangre, inspeccionando la instalación ahora vacía, deprimido por lo mucho que se parecía a una prisión y pensando en su amada Limte. Como su compañera, habría puesto huevos y tenido crías, y habría estado a su lado, aconsejándolos sabiamente. Pero había muerto sola en su alojamiento mientras él importunaba a los bioreparadores y estudiaba con detenimiento los viejos historiales médicos en un intento de hallar una cura. Ella se había encerrado para no tener que pasar por la fase final de la enfermedad donde cualquiera pudiera verla. Y cuando la enfermedad llegó a un estado límite, se cortó el cuello con un objeto afilado, quitándose la vida. Pero fue la enfermedad de la sangre lo que la había empujado a ello, Balton lo sabía. Fue la enfermedad de la sangre lo que la había matado. La colonia había dado la vuelta al sol trece veces desde el día en que había encontrado el cuerpo en descomposición de Limte en su cama, la tierna carne pegada a ella por un mar de sangre seca de color azul violáceo. Cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro. Luego se obligó a sí mismo a volver a mirar las rudimentarias jaulas de metal que habían construido alrededor de las camas y de unas cuantas instalaciones pequeñas de ocio en la larga habitación. Gran Gaidón Baltol volvió la cabeza y vio a Kerspatel, el reparador biológico. Realmente un título rimbombante para un charlatán tan ineficaz y obsoleto como aquel. Kerspa llevaba el uniforme azul de un bioreparador, cuyo color simbolizaba la sangre de los sangueilis. Debería estar descansando, dijo Kerspa. Su herida no ha cicatrizado aún. Me siento mejor moviéndome por ahí. ¿Es esto lo mejor que podemos hacer, Kerspa? Si pudiéramos darles habitaciones individuales estas cosas son como jaulas para animales. No teníamos mucho tiempo para nada mejor. Ni espacio para ello, Gran Gaidón. Pidió que se llevara a cabo deprisa y esto es todo lo que pudimos hacer. Pero con el tiempo, tendremos instalaciones más adecuadas. Baltol resongó para sí. Luego ordenó. Empiecen a traer a los enfermos desde los calabozos a esta instalación. Mejorará algo su situación. Entró en el pasillo y Kerspa apresuró el paso para alcanzarlo. Kerspa está seguro de que esta enfermedad no es transmisible? ¿Que no se extiende por contagio, de uno a otro? Hemos llevado a cabo muchos experimentos. No conseguimos encontrar un antígeno. Estamos seguros de esto, Gran Gaidón. En ese caso, es genético. O veneno de algún tipo. O ambas cosas. ¿Ambas cosas? Hemos supuesto que la enfermedad de la sangre era una peculiaridad heredada. Alguna mutación. ¿Cómo podría ser ambas cosas? No lo sé. La comprendemos muy poco. Algunos podrían padecer una sensibilidad genética a una toxina presente en el entorno, algún agente desconocido. Tensa si lo ha conjeturado. Ga. Ese jovencito hace conjeturas sin conocimientos para respaldarlas. Es posible. Pero posee unos conocimientos sorprendentes, y debería permitirle que le explicase su teoría al pensar en Ktens. Baltol se dio cuenta de que era hora de encontrarse con su joven segundo al mando en el nivel ecológico. Apresuró el paso. Cuatro vigilantes, bien provistos de armas adicionales desde que había empezado la guerra con los seguidores de Kinza, fueron a su encuentro en cuanto él y Kerspa abandonaron el corredor y entraron en el paseo principal. Baltol se volvió hacia Kerspa. Regrese al trabajo. Podríamos acabar con esta guerra una vez que pongamos fin a la enfermedad. Pida todo lo que necesite de aquello de lo que podamos disponer, mi caidón, muchos de los materiales que necesitamos están en la sección 5. El procesador de sustancias químicas está allí. Y esa está bajo el control de Kinza. Sí. Los sangueilis de Baltol controlaban la principal y las secciones que iban de la 6 a la 15. La 2, 3, 4 y 5 las había tomado Kinza. Pero eso incluía la valiosa sala de las mentes de los dioses y depósitos de suministros y equipos de los que estaban muy necesitados. Haga lo que pueda con lo que tiene. Pronto recuperaremos la sección 5. Muy pronto. Se dio la vuelta y precedió a sus protectores hasta el ascensor que lo llevaría al nivel ecológico y a su reunión con Ktenz. Estaba casi seguro de lo que éste le contaría. Nuevas averías en las tuberías del suministro agrícola. Y el equipo para mantener el suministro agrícola en buen estado se hallaba en las secciones que controlaba Kinza. El deterioro, el fallo entrópico general del refugio, lo estaba acelerando esta guerra. ¿Guerra? No eran más que escaramuzas, y solo unas pocas. Era difícil entrar en la cámara estanca de cualquier sección que no permitiera el acceso de tu nave. ¿Qué guerra tan lastimosa había sido hasta el momento? Pero habría que tomar parte en ella, y plenamente o toda la colonia perecería. Sencillamente aguardaba hasta disponer de la mejor estrategia. Por el momento, a Baltol se le había ocurrido solo una posibilidad. Podía destruir las secciones que albergaban a los rebeldes desde el exterior. Tenía más naves, más potencia de fuego, más hombres que Kinza. Pero aparte de la pérdida de equipos vitales, había gran cantidad de inocentes en aquellas secciones en los que pensar. Masacrarlos no era una solución real. ¿Lo era? El Hourney Sustenance, una nave de suministros de la flota de la veneración bienaventurada. Sistema Usano. 2552 EC. La era de la reclamación. El Hourney Sustenance emergió del Slipspace en un sistema desconocido para Sorresken. Es decir, al menos en lo referente a su experiencia personal. Pero no tardaría en descubrir que, de hecho, había oído hablar de él. El destino original de la nave de suministro secuestrada había sido entregar una carga de alimentos y otras mercancías a la flota de la veneración bienaventurada. El capitán de la nave era Adero Sboudme, un élite señudo y malhumorado de piernas ligeramente arqueadas que parecía molesto con su propia decisión de desertar, si bien sabía que era irrevocable. Adero lo había horrorizado y enfurecido la noticia sobre la masacre Giralanae de los altos consejeros. Todos a bordo, salvo quizá el Uragot, estaban ahora privados de sus antiguos rangos y títulos. De hecho, Dero era Sboud, no Sboudme, ahora que había abandonado el Covenant. Todos los que estaban a bordo del Hourney Sustenance iban a la deriva. Eran un puñado de Sangheilis y un Sansium, en órbita alrededor de un gigante gaseoso, considerando cuál iba a ser su próximo paso. So contempló por la portilla el Sol del sistema alzándose más allá del horizonte del planeta. Iban a la deriva tras abandonar todo aquello que habían conocido, todos los antiguos vínculos, pues el Covenant era todo lo que la mayoría de estos Sangheilis había conocido jamás. Era cierto que uno o dos de los que iban a bordo habían llegado directamente desde Sanghelios. Estos habían conocido el mundo del que procedían, tenían alcázares y clanes allí. Pero incluso aquellos élites procedentes de Sanghelios habían quedado atrapados en los tentáculos implacables del Covenant. Algunos todavía se preguntaban cómo podrían convencer a todos los que aún seguían en suma caridad para que creyeran la traición cometida por los propios compatriotas de So. ¿Ahora estaban todos juntos en esto, bien, profeta? Dijo Dero, acercándose con Tul. ¿Tiene alguna idea de a dónde vamos a ir ahora? ¿Por qué me lo pregunta? Refunfuñoso. El Sansium contemplaba un tenue reflejo de su cara en la portilla transparente. La quemadura sufrida en la habitación de los conductos de energía le había dejado una marca, pero nada que fuera serio, y el dolor era ya apenas perceptible. ¿Me pregunta a dónde vamos porque soy un profeta? Carezco de autoridad sobre usted ahora. Ya no soy un profeta. Solo soy Sor Resken. ¿Y no puede aconsejarnos nada? Inquirió Tul. Usted estaba más cerca del corazón del Covenant que nosotros. So asestó malhumorados tirones a una de sus papadas. Solo puedo decir que puesto que tenemos una nave llena de suministros podemos sobrevivir durante un tiempo, pero dudo que élites como ustedes quieran simplemente huir mientras sus camaradas siguen combatiendo. Con verdad dirigiéndose al arca y el icono yendo en dirección a Delta Halo, es muy posible que nos hallemos en un momento crítico. Si ellos inician el gran viaje, averiguaremos de primera manos y los anillos, hacen o no lo que las profecías parecían haber anunciado. Aún así, me habría gustado hablar con el Inquisidor personalmente. Tenemos ya alguna información, dijo Tul. Antes de nuestra partida recibí una circular del comandante Ras Badum, que lucha al lado del Inquisidor. Detuvieron a Tartarus y a sus Brutes y les dieron muerte, pero la batalla continúa alrededor de Delta Halo. Este es el tercer vector de caos, dijo So con un suspiro. ¿A qué se refiere? Preguntó Tul. A algo sobre lo que el legendario profeta de la convicción interior escribió al final de su vida. Decía que cada civilización libra una batalla perpetuamente perdida con el caos. Que cada sociedad está siempre bajo asedio, incluso cuando parece estar en paz. Y decía que existen vectores, frentes de caos que se infiltran en un orden social aquí y allí. Llega a uno, luego dos. Y cuando hay tres a la vez entonces esa sociedad se desintegra. Los primeros dos vectores de caos que aquejaron al Covenant fueron los humanos y el Flood. La guerra civil es ahora el tercer vector. El profeta de la convicción interior estaba en lo cierto respecto a su teoría. El Covenant no sobrevivirá. Escoria traidora, es lo que es el Covenant. Rugió Dero. No merecen sobrevivir. Aquellos que se han aliado con el sumo profeta de la verdad y los brutes merecen ser reducidos a polvo y olvidados. So se estremeció. Sabía que todavía había muchos ansiwoms y sangueilis respetables en suma caridad, aunque su suerte le era desconocida. Pero no estaba en condiciones de discutir con el capitán de la nave, que era en la actualidad su única salvación. Este sistema, dijo, cambiando de tema, y agitó una mano para englobar el solar o lejos y el campo planetario. ¿Qué saben sobre él? Poquísimo, gruñodero. Lo escogí porque en las cartas de navegación aparece una franja escarlata. No se sabe gran cosa sobre él. Figura tan solo como el sistema usano en nuestros registros. Lleva el nombre de algún sangueil y olvidado. So sabía lo que significaba la franja escarlata. Prohibido. Me pregunto por qué estará prohibido su acceso. Algo embarazoso, sin duda, para los profetas, o él, su voz se fue apagando a medida que comprendía. Capitán, ¿dijo usted que esto era el sistema usano? Sí, lo es. ¿Podía ser este? ¿Denominado así por USA? No sería tan extraño, entonces, que fuera un lugar prohibido, y era sensato por parte de Dero dirigirse a un sistema marcado así para esquivar al Covenant. Hacían bien en esconderse, por el momento, en un sistema prohibido. ¿Y qué más había escondido aquí? Sí. Sí, realmente esto es el destino, dijo So, con una mano sobre el cristal de la portilla, como si intentara tocar el propio sistema solar. Parte del abatimiento que lo había invadido desde su arresto empezaba a disiparse. Esta es una oportunidad excepcional. ¿Qué? Preguntó Tul. ¿Por qué? Porque si tengo razón, y todavía debemos confirmarlo, este es el sistema al que el antiguo sangueil y rebelde USAxessius llevó a su gente. Dero tiene razón. Este es un lugar olvidado por la mayoría. Pero como he dicho, he leído los escritos de Mkenes Creaven. Tengo el relato que hizo de su venida aquí y del extraordinario acontecimiento que tuvo lugar, puede que justo en este sistema. ¿Qué sucedió? Inquirió Dero con irritación. Cuéntenoslo, por el anillo. Les contaré lo que sé, pero primero será mejor que sepan cuáles creo que deberían ser nuestras intenciones. Aguardamos y escuchamos, sí. Pero más que eso, exploraremos. Aquí. Inquirió Tul. No puede haber gran cosa de valor en este sistema, o ya lo habría explotado el Covenant, la palabra prohibido tiene un gran peso. El Covenant prefiere olvidar este sistema. Pero, de hecho, podría haber miles de reliquias foreruners. Muchas habrían resultado destruidas en el siniestro que acabó con este mundo extraordinario que, si estoy en lo cierto, en una ocasión orbitó alrededor de ese Sol que pueden ver, más allá del gigante gaseoso. Y podría haber algo más. Vestigios de los que residieron aquí en una ocasión. Sangueilis que hace mucho tiempo sentían un gran desprecio por los profetas y podrían proporcionar ayuda en estos tiempos de necesidad. Tul chasqueó dos veces las mandíbulas para expresar duda. ¿No deberíamos regresar a Delta Halo y ayudar al Inquisidor? No todas las peleas pueden ganarse, replicó Sho, alejándose de la portilla. Eso es algo que Usak Sejus aprendió. Y es una lección dolorosa, se lo puedo asegurar. Capítulo 20. El Refugio, Colonia Usana. Sección Principal, Centro de Mando. 2553 EC. La Era de la Reclamación. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Preguntó Tens, y lo preguntaba retóricamente, porque lo sabía muy bien. Media órbita solar, al menos, respondió Valtol en tono sombrío. ¿Cuántos ciclos era eso? Cientos. A Valtol lo ponía enfermo contemplar la situación, y también lo enfermaba la grieta en el casco exterior de la sección 7. Podía verla en los monitores del centro de mando de la sección principal. Solo dos de los ojos de exploración seguían funcionando, y uno de ellos había localizado una brecha en la 7. Por suerte el meteorito solo había golpeado un módulo de compresión de aire que estaba, por su parte, aislado de otros módulos. Solo se había perdido un poco de atmósfera. Pero aquel meteorito no debería de haber podido perforar el casco. Había campos de fuerza que repelían tales cosas alrededor de los cascos de las diferentes secciones de la colonia, que solo se desconectaban cuando se llevaban a cabo tareas de mantenimiento. Los campos protectores empezaban a fallar ya en algunas secciones porque no podían acceder a piezas para reparar los generadores que estaban en la sección 2. Deberíamos de haber trasladado todo lo que era vital a la principal hace años, dijo Valtol. Nsursa quiso hacerlo, pero los capitanes de las otras secciones se quejaron de que los dejaría vulnerables, que les quitaría importancia era todo una cuestión política, en realidad. Hay que reparar esos campos, declaró Ctens. Tendremos que asaltar la 2. Nos verán llegar. El sistema de vigilancia de su cámara estanca está totalmente intacto allí. Hay otros modos de entrar, Gran Gaidón. Es posible anular localmente el campo de repulsión. Podríamos abrir un boquete y entrar sin que hubiera una despresurización grave en el interior. Valtol dio la espalda a las pantallas con desaliento. Si supiéramos con certeza lo que sucede dentro de la sección 2 tal vez sí. Pero supongamos que perforamos una zona a la que han trasladado a algunos de los nuestros, a inocentes. Podríamos matarlos a todos. Tengo un sistema que creo que revelará que es lo que hay en cualquier zona de una sección, si puedo acercarme lo suficiente. Es una adaptación del viejo sistema de cámaras de escaneado con la potencia aumentada. Lo tengo listo para ser probado. ¿Lo tienes? Debemos intentarlo, entonces. Tens, tenemos que saber en qué condiciones está todo el mundo en esas secciones. ¿Están enfermos? ¿Han recurrido al canibalismo? ¿Tortura Quinsa a los que le oponen resistencia? No sabemos nada con seguridad. Tens profirió un resoplido apesadumbrado. Los ha estado subvencionando. No se están muriendo de hambre. Hemos intercambiado comida por suministros pero y si Quinsa y sus seguidores se están quedando con la comida. Tienen un sintetizador de proteínas que podría alimentar a todo el mundo. Requiere una base de la que sintetizar las proteínas. Les debe de faltar muy poco para agotar los materiales básicos. Baltol se frotó los ojos con gesto cansado. Me pregunto cuántos sangueilis en esas secciones apoyan realmente a Quinsa. Tenía la confianza de que alguien se revelara contra él. Se han arrojado algunos cuerpos desde la 5. Se le informó de ello. Baltol hizo una mueca de dolor. Sí. ¿Crees que se alzaron en armas contra Quinsa? Es posible. Ya ha habido intentos de deserción. ¿Tienen una nave menos? Ahora. Baltol había estado observando en estos mismos monitores cuando el transbordador recibió el impacto del proyectil. Una explosión silenciosa en el espacio y 16 usanos habían muerto cuando la nave se dio la vuelta debido a la perforación. Los armeros de Quinsa habían fabricado toscos misiles para usar en el espacio, y eran estos los que habían hecho el trabajo. Y eso dificultaba aún más la invasión de las secciones por parte de Baltol. Si al menos lo supiera, Tens debería volver a intentar transmitir un mensaje a las secciones de Quinsa. Existía un sistema público de megafonía, que él había usado antes del inicio de todo aquello, que transmitía desde la sección principal a las demás. No creo que exista la menor duda de que han desactivado el sistema de transmisión, al menos para emisiones desde el exterior. Y, con todo respeto, Kaidon, las palabras por sí solas sirven de poco. Diez ciclos después de que Quinsa se hiciera con el control, seis usanos habían conseguido huir del contingente del rebelde. Estos habían informado sobre severas privaciones. Un empeoramiento de la calidad del aire, una reducción al mínimo en las raciones de comida, ley marcial, la veneración forzosa de Greftus y del mismo Quinsa, y que había habido más brotes de salvajismo provocados por la enfermedad de la sangre. Podría ser mucho peor a estas alturas. Iremos, Tens. Organiza un grupo de ataque y encuentra el lugar de penetración adecuado. Con el debido respeto, mi Kaidon, usted no debe ir. Es demasiado vital para el bienestar del refugio. Sencillamente no puede ni considerarse. Quiero ver por mí mismo cómo están las cosas allí. Puede confiar en que le informaré de todo. Si sobrevives, pensó Baltol. Pero en voz alta se limitó a emitir un gruñido de disconformidad. Volvió a darse la vuelta para echar un vistazo a las hileras de monitores y vio algo que un sentinela había estado mirando para entretenerse y olvidado quitar. Era la grabación de un torneo de lucha flotante. Había varios grandes luchadores compitiendo, girando, lanzándose a toda velocidad a través del espacio, cayendo en picado a gravedad cero en la sección de combate. Un combate iniciado sin que mediar a la orden del Kaidon jamás era legal en la colonia. Pero los Sangueilis necesitaban pelear. Tenían la necesidad de alguna clase de combate para poder mantener la cordura, su identidad. Así que las luchas flotantes habían evolucionado conforme pasaba el tiempo. Un deporte que podía ser mortal, que siempre era peligroso y que proporcionaba a los Sangueilis que observaban o que tomaban parte una oportunidad de satisfacer su ansia innata de combatir. La atmósfera en la enorme sala hemisférica de gravedad cero estaba ya salpicada de nupes de sangre que flotaban y se combaban. La recorrían una serie de cuerdas elásticas. Tiras verticales flexibles y bien tensadas que los combatientes usaban para realinear su trayectoria, rebotar, virar para un ataque. Los jueces, por lo general, retiraban a un luchador antes de que acabara muerto. Si un juez decidía que un competidor estaba demasiado malherido debido a los cuchillos lanzados, las medialunas y los guantes cubiertos de púas, se proyectaba entonces unas de intensa luz roja sobre el Sangueilis en cuestión y éste se veía obligado, por las reglas, a acurrucarse, a adoptar una posición fetal que lo convertía en ajeno a la pelea. Los árbitros volaban a continuación hacia allí, impulsados suavemente por mochilas propulsoras, y lo sacaban del combate. Si eso ocurría, el público, alineado en las correas que discurrían a lo largo de las paredes, abucheaba al combatiente o profería gemidos con pasivos si se trataba de un favorito. En la pantalla, Bunker Deck, el mejor luchador flotante que quedaba, pasaba como una bala por el centro del retumbante estadio, asestando al pasar golpes con sus guantes de púas que hacían girar como peonzas a sus adversarios. A continuación efectuó un salto mortal en el aire de modo que los pies lo propulsaron fuera de las redes que protegían al público y lo enviaron de vuelta atrás para efectuar otra pasada. Era un deporte salvaje, pero se había descubierto que con el paso de los siglos proporcionaba la válvula de escape que mantenía una paz relativa en la colonia. Al menos, la mayor parte del tiempo era así. En ocasiones estallaban peleas entre secciones. Y en la actualidad, con Kinza, el malestar social se había convertido en toma de rehenes, bloqueos, transbordadores que estallaban, alaridos de dolor que no se oían en el aislamiento de la sección principal. Baltol contempló el desarrollo del combate, cada luchador peleando contra cada uno de los otros. Aferro. Este, terminamos, bueno, sí terminamos. Shadow of Intent, Sombra Intención. Y en una parte pues menciona lo de, pues precisamente lo de Media Mandíbula que estaba peleando contra el Flood, el prelado y todo eso. Entonces me gusta imaginarme que todo eso está pasando al mismo tiempo, está bastante interesante. Bueno, vamos a continuar. Erraban las cuerdas elásticas y giraban en redondo igual que primigenías bestias arbóreas, volviendo a abalanzarse sobre sus adversarios, daban la vuelta usando las cuerdas elásticas y las redes, chocaban, lanzaban gritos de furia y de dolor. Y el combate seguía y seguía. Primero uno y luego un segundo y un tercero eran eliminados. Hasta que solo quedaban dos. La comisión de la lucha flotante intentaba evitar muertes, en ocasiones infructuosamente. Y no era insólito que los últimos dos competidores llegaran a matarse mutuamente. El caidón sintió un escalofrío en la espalda. Esta grabación de un combate que se desarrollaba ante sus ojos podría ser un presagio, con sus temblorosos glóbulos de sangre en el aire un augurio nefasto de lo que le iba a suceder a cada una de las partes de la colonia. El Journey Sustenance, Nave de suministros de la flota de la veneración bienaventurada. Sistema Usano. 2553 EC. La era de la reclamación. Solo se hacía seguir con ello, pero cada vez era más difícil. En alguna parte, sus enemigos seguían combatiendo contra sus aliados. Y ellos estaban aquí, buscando incesantemente un sistema solar prohibido. La nave no contaba con un equipo de escaneo de larga distancia. No estaba diseñada para el reconocimiento. Y así empezó el recorrido y peinado de este gran sistema en busca de lo olvidado. Llevaban a cabo una búsqueda del tesoro que abarcaba millones de kilómetros. Tratando de localizar las reliquias que eso insistía en que los conducirían a un relicario asombrosamente rico, prospectaron lunas rocosas, planetas cuyos cielos rugían con vientos de metano, rebuscaron entre el cinturón de asteroides, volaron cerca de cometas y los examinaron en busca de pistas, hallando muchísimas cosas y, sin embargo, demasiado poco. Sus provisiones se agotaban. Y lo mismo sucedía con su paciencia. Estallaban discusiones sobre cuestiones triviales. Únicamente la exploración de las superficies de lunas, planetoides y asteroides aliviaba su desasosiego. El tiempo seguía pasando, transcurriendo inexorable. Pero el cinturón de asteroides era tan enorme como la órbita de un planeta a mitad de camino de los confines más lejanos de este sistema. Había mucho que ver, y mucho que era difícil de ver. Y el azar los había mantenido en la parte equivocada del cinturón de asteroides, en el extremo opuesto, con el sol entre ellos, en el plano de la elíptica, y la colonia usana. Pero entonces llegó el día en que Sor Resken alzó la vista con irritación cuando la escotilla se abrió con un siseo y Torik entró en la bodega de almacenamiento de los trajes presurizados que actuaba tan bien como laboratorio. He venido a mirar la última cosecha recogida en el cinturón de asteroides, declaró el Sangheili. Lo llamaban la cosecha, pues en la actualidad usaban un campo gravitatorio débil para hacer acopio de cualquier cosa que encontraban en el cinturón de asteroides que pareciera artificial. Mire, murmuroso, a la vez que cogía otro fragmento de la arañada y sucia mesa de metal y lo colocaba bajo el cono invertido del analizador. La imagen tridimensional del retorcido fragmento de metal se amplió y dio vueltas lentamente en una representación holográfica por encima de la mesa. Había parte de un ideograma antiguo pero familiar grabado en ella. ¿Ve eso? Foreruner. Sí, pero es el mismo problema. Fragmentos pequeños. Señaló con la cabeza las reliquias de la mesa un montón de escombros, en realidad. No es posible que no haya nada ahí fuera. Que la explosión destruyera el artefacto por completo y que incluso si sobrevivió un tiempo, en 2000 ciclos solares podría muy bien haber desaparecido. Han pasado más de 2000 ciclos solares, de hecho, y de largo, desde su pretendido fin, respondió el Sansium, observando otro fragmento de aleación. Es curioso como este material es aparentemente tan metálico y, sin embargo, no es simple metal. Hemos reproducido algunos de los materiales Foreruners, pero este podría ser una de sus innovaciones finales. Lo está sosteniendo con las manos desnudas, observó Ktorik. Pasó esta cosecha por el limpiador de radiación, ¿verdad? Sí. Hacen falta dos purificaciones. Es como si alguien quisiera crear una gran cantidad de toxicidad alrededor de estos fragmentos para deliberadamente dar la impresión de que no hay nada que encontrar aquí aparte de escombros letales. Miró a Ktorik. ¿Usted y los demás quieren abandonar la búsqueda? Tras un momento de vacilación, Ktorik respondió. Podría ser lo mejor, en especial a la vista de noticias que son, quizá, más excitantes para un San Geil y que para un Sansium. ¿Y qué noticias son esas? Preguntó So, tratando de descifrar el ideograma. Tool descifró otra serie de comunicaciones subespaciales. Hemos obtenido confirmación de lo que antes nos llegaba solo como inferencias. El covenante está, señaló con el dedo los escombros. ¿Cómo eso? Fragmentado. Hecho añicos. El flood destruyó lo que quedaba de suma caridad. El profeta de la piedad fue asesinado. El arca ha sido desconectada y los halos acallados por el demonio y el profeta de la verdad ha muerto a manos de Tel Badame, que los seres supremos lo bendigan por ello. So depositó un fragmento a un lado y escogió otro. De modo que la profecía de Mkenes crea venera correcta. Por fin el covenante ha desaparecido. Informes anteriores indicaban que los élites se habían unido a los humanos. Es cierto, asintió Torik en tono meditativo. Los humanos afirmaron que los anillos no eran un medio de conseguir llevar a cabo el gran viaje, sino que más bien eran un arma de destrucción masiva usada por los Forerunners para purgar la galaxia de toda vida pensante y dejar así al flood sin ningún medio de supervivencia. So suspiró, batallando con el cambio de paradigma, pero sintiendo el peso de su verdad. Mi antepasado ya especuló sobre esa posibilidad en secreto, por supuesto, basándose en pruebas que había reunido cuando estuvo en Hajurcom. Tanto si eran dioses como si no, parece que los Forerunners fueron víctimas de su propio designio, comprometiéndose a la autoaniquilación para poder preservar la vida pensante en toda la galaxia. Sus pensamientos se posaron levemente en el intrigante paralelismo entre los Forerunners y los usanos. Ambos decididos a dejar de existir antes que rendirse a sus enemigos. Ambos parecían haber desaparecido de la faz de la galaxia. Hay más. Los Sanghelis que en el pasado sirvieron al covenante en las flotas y colonias ahora empiezan a regresar a Sanghelios y a sus colonias. Es una mezcla de sangres, sin embargo. Muchos todavía consideran a los Forerunners como seres sagrados y siguen creyendo en alguna forma de sendero. Otros creen que no eran más que otra raza, brillante hasta lo inconmensurable pero simplemente mortal. Al Inquisidor, su gente lo considera como el nuevo líder por derecho propio de aquellos que han abandonado realmente el Covenant. Esperan poder reivindicar el espíritu de Sanghelios de Alcázar en Alcázar. ¿De veras? So estudió con la mirada a Torik y pudo ver júbilo en el lenguaje corporal de su amigo y un centelleo en sus ojos. De modo que usted y los demás tienen un hogar al que regresar. Me alegro de eso, Torik. Y, pensó, siento un poco de envidia, ¿por qué no viene con nosotros a Sanghelios? Suma caridad ya no existe. No queda ningún lugar para usted ahora. Ni siquiera sabemos a dónde fueron los profetas supervivientes, si es que alguno sobrevivió. Ah. ¿Ser el único de mi especie en un planeta con incontables nativos que ahora odian con todas sus fuerzas a los San Siudums? No parece sensato. No hay un nuevo mandamiento de unión en mi futuro, me temo. So sintió como si la gravedad de la habitación aumentase. ¿Les sucede algo a los campos de gravedad? No. No noto nada fuera de lo corriente. Me pareció que, soltó una larga bocanada de aire y se dejó caer en una silla. No era una silla antigravedad. Solo le quedaba su cinturón. Cuando pienso en los otros San Siudums, siento una opresión, como si hizo una mueca al recordar a los prisioneros Sanghelis aplastados, triturados por devoción exquisita en la cámara de refinamiento gravitatorio. El horripilante recuerdo jamás lo abandonaba durante mucho tiempo, y sentía que lo había hecho envejecer apresuradamente. Normal, porque, ¿qué le pasa a ese güey? ¿Qué le pasaba? Estaba mal de la cabeza ese vato, bueno, de por sí muchos sí estaban, pues, mal. Aparte, pues, varios sí tomaban drogas, o sea, porque en gran caridad, este, sí. Aparte de, pues, o sea, los profetas sí tenían cosas medicinales, tenían test, tenían esto y lo otro, pero en gran caridad, pues, también tenían drogas. Que, pues, eran, los que los más, los que más consumían eso, eran, pues, los, los San Siudum. Volvía a visitar aquel lugar en sus pesadillas. Su gente está ahí fuera, en alguna parte, eso, afirmó Torik, con tanta delicadeza como era capaz de mostrar un Sangheili. Algunos tienen que haber sobrevivido. Estoy seguro. Pero hasta que los encuentre, debería venir con nosotros a Sangheilios. Lo consideraré. Tal vez. Pero todavía no me he dado por vencido aquí. Hemos estado buscando durante gran parte de un ciclo solar y no hemos encontrado nada salvo basura espacial. Pero ha olvidado los informes que encontró Dero. Los diarios de a bordo de otros capitanes que habían hablado con piratas Keygears. Estos tropezaron con artefactos de mayor tamaño en este sistema. Uno de ellos afirmó que algo en este cinturón de asteroides les había disparado. Los Keygears. Exclamó Torik con desdén. ¿Quién puede confiar en su palabra? Mkenes Creaven sospechaba que la colonia podría haber sobrevivido que podría haber usado la explosión acaecida tanto tiempo atrás como camuflaje. Junte eso con las historias de los Keygears. Tú le entró, entonces, con el Uragok, vagabundo indolente, flotando tras él. El Uragok era como una especie de Nelosh ingrávido, un animal acuático que conocía por las notas de su antepasado sobre Harjurkom, que flotaba por el aire, con el largo cuello moviéndose espasmódicamente y los tentáculos restallando mientras sus zarcillos buscaban aquí y allí. Hizo señas a Tul, quien tradujo. Indolente pregunta si puede reparar alguna de estas piezas. Señaló la chatarra de la mesa. Estas cosas, me temo, ya no pueden ser reparadas, ni siquiera por un Uragok, comentó So con tristeza. Se recostó en la silla y ajustó su cinturón antigravedad para eliminar un punto o dos de su peso. Pero no sirvió de mucho. La opresión estaba en su totalidad en su mente. A lo mejor debería viajar con ustedes a Sanghelios si realmente creen que no seré ejecutado sumariamente en cuanto lleguemos. Estará bajo nuestra protección, respondió Tul. Cuando les contemos nuestra historia, puede que incluso lo veneren allí. So riñó con escepticismo. Si el resto de ustedes no desea continuar la búsqueda, entonces no puedo insistir. Carezco de autoridad aquí. Y Sanghelios sería una de mis muy reducidas opciones. Contempló los pedazos retorcidos y ennegrecidos de maquinaria amontonados sobre la mesa. Había tenido la esperanza de encontrar algo más entre los asteroides y los escombros. Algo que pudiera conectarme con mi antepasado, el profeta de la convicción interior. Él a menudo deploraba los defectos de su propia gente, como he hecho yo, y parecía que habíamos sido enviados aquí por el destino. Se negaba a admitir que pudiera muy bien ser el último Sansiún vivo. La voz de Dero crepitó desde una rejilla de comunicación de la pared. Sorresquen. Hay algo aquí arriba que quiero que vea. Venga al puente. De repente la sensación de exceso de peso desapareció de soy este se puso en pie de un salto, pasó a toda velocidad por delante de Tulictorik y estuvo a punto de chocar con el Uragot, que a duras penas consiguió propulsarse fuera de su camino. Al poco rato entraba en el puente del Journey y sustenarse. Dero. Me llamó y he venido Tul, Taurik y el Uragot lo habían seguido y llegaron unos instantes después, cuando So se sentaba ya en el asiento del copiloto junto a Dero. Ahí. Resongó el capitán. Señaló con la mano el telescopio holográfico, que mostraba una vista tridimensional de una sección muy atestada de objetos del cinturón de asteroides. Enormes piedras que giraban sobre sí mismas, algunas bordeadas de hielo, pasaban dando volteretas una tras otra. La luz era muy intensa, proveniente del sol situado a un lado, y las caras oscuras de cada asteroide eran totalmente negras. ¿Qué tengo que ver aquí? Preguntó So, perplejo. Dero tecleó en los controles del telescopio y la imagen se amplió, acercándose mucho. Sin embargo, So siguió sin ver nada hasta que dos pedazos gigantescos de roca de bordes irregulares rodaron fuera de la vista mostrando un objeto plateado de bordes afilados. Estaba claro que era artificial, con una forma curiosa y sin embargo organizada. Era de material forjado, a simple vista, igual que los fragmentos amontonados en la mesa. Pero era mucho más grande que cualquier objeto artificial que hubieran encontrado en el cinturón de asteroides, e incluso que el Journey Sustenance. El objeto permanecía estable, no giraba sobre sí mismo como los que lo rodeaban. Y a lo largo de su superficie había un reluciente escudo de fuerza. Increíble, exclamó So con voz entrecortada. Estábamos aquí todo el tiempo, y aún así eso consiguió evitar ser detectado. Está operativo, a juzgar por el campo de fuerza, dijo Tool, mirando por encima del hombro del Sansium. Y alguien lo ha mantenido así. So, puede que acabemos de tropezar con la colonia usana. ¿De verdad vamos a ir ahí? Preguntó Dero. Porque lo más probable es que no reciban amistosamente a los intrusos. Si nos mostramos, puede que no tengamos un recibimiento muy cordial. A lo mejor tendremos que luchar por nuestras vidas. Capítulo 21. El Refugio, Colonia Usana. Sección Principal. 2553-EC. La Era de la Reclamación. Baltol paseaba impaciente de un lado a otro por delante de los monitores. ¿Han atravesado ya el casco? Volvió a preguntar cuando Xelk Tilk, el operador del Ojo de Exploración, acercó el robot de vigilancia para ver más de cerca. En estos momentos están retirando la placa, caidón. Xelk era rechoncho y bajo, con unos brazos fuertes. Tenía las mandíbulas perforadas con una serie de pequeños aretes metálicos fabricados a partir de fragmentos de metal que había encontrado en el campo de escombros. En el pasado había sido un luchador flotante prometedor, pero lo había abandonado para trabajar en mantenimiento exterior de la colonia. Lo que él prefería era estar fuera, en el espacio, tomando parte en diversas expediciones para arrastrar asteroides peligrosamente próximos a órbitas más elevadas, y era uno de los pocos a los que Baltol permitía utilizar los pequeños vehículos de mantenimiento. Baltol miró el monitor y pudo ver el vehículo de mantenimiento de ocho patas, como si fuera un arácnido metálico, aferrado al casco de la sección 2. A cada lado tenía cilindros de metal y cristal, estaciones de interrupción del campo de fuerza, cada una emitiendo una longitud de onda que les había permitido quedar fijados magnéticamente al casco exterior de aquella sección. Expandidos para que se entrelazaran, los campos habían facilitado la entrada al vehículo de mantenimiento exterior, fracturando el campo de fuerza que repelía intrusiones en aquella zona concreta. También extendía un campo de contención por encima de la brecha abierta en el casco para mantener en su interior la presión del aire. Disponía asimismo de una cámara estanca interna, un sistema de presurización de seguridad. El caidón apenas pudo distinguir el tosco recuadro donde Tens y sus acompañantes habían atravesado el casco usando tecnología Foreruner que nadie comprendía del todo. Ases de luz que parecían separar estrechas hileras de material, como si sencillamente persuadieran al material del casco, a un nivel molecular, a hacerse a un lado. Pero si, por error, un Sangheili ponía la mano desnuda en el as de luz, esta no sufría ningún daño. Baltol veía la mitad de cada uno de los tres Sangheilis, Tens, Torren y Bornik, de la misión, todos ellos delineados en el lado izquierdo por el sol, la otra mitad sumergida en sombras negras como el azabache. ¿No puedes acercar el ojo explorador un poco más? Pregunto. Si lo hago a ese radio de acción existe un riesgo. Es una anomalia más que podrían descubrir los seguidores de Kinza, dijo Xelk. Muy bien, masculló Baltol, que tenía un mal presentimiento sobre la misión. Ojalá hubiera ido con ellos. ¿Usted, caidón? Soy yo quien debería haber ido. Pero Tens dijo que se me necesitaría aquí. Torren y Bornik apenas tienen experiencia en trajes presurizados. No sabes cómo me tranquilizas, replicó Baltol, Mordaz, mientras reanudaba su deambular. Jamás había admitido interiormente, hasta aquel momento, lo mucho que significaba Tens para él. Lo cierto era que el joven Sangheili era como un hijo para Baltol, pero ahora lo había enviado a una misión suicida. Paró delante de otro monitor que mostraba una vista interior de la nueva sala de aislamiento en la sección principal. Vio a Kerspatel, el bioreparador, enumerando con calma síntomas en una grabadora mientras observaba con suma atención a uno de los furiosos pacientes de tercera fase atados con correas a un camastro. El alma le cayó a los pies ante la imagen. ¿Existía realmente alguna esperanza para su gente? A veces Baltol pensaba que podía percibir la desesperación de todos los Sangheili susanos como un cable que se tensaba, emitiendo un lamento agudo mientras se preparaba para partirse. Estamos penetrando en el casco, dijo Tens con voz queda. La transmisión espoleó a Baltol a regresar a toda prisa al monitor del drone. Ya no pudo ver a ninguno de ellos. Se habían deslizado a través de la abertura. ¿Activó el transmisor de su casco? Preguntó Xelk. No a menos que sean descubiertos. El enemigo podría detectar la señal. Hemos localizado la cámara estanca que da al... Hubo un momento de estática, y luego continuó. La cámara se está abriendo desde el otro lado. Torren. Atrás, regresa al Stan aquí, Stan. Xelk. Enciende el visual. Ordenó Baltol. Hubo un momento de espera, y entonces la imagen apareció con un titileo en otro monitor. La transmisión procedía del casco de Torren. De momento recibo solo a Torren. Baltol se quedó mirando la pantalla y contempló, desde el punto de vista del grabador visual de Torren, un rostro cubierto por un casco con el frente de cristal que mostraba una mueca de odio, un rostro marcado con las telarañas rojas de la enfermedad de la sangre. Uno de los hombres de Kinza vestido con un traje presurizado. Deben de haber estado al tanto de la intrusión desde hace un buen rato, dijo Baltol, con los corazones latiendo con violencia. Y entonces hubo un movimiento borroso y un hacha se estrelló contra la máscara de Torren, salpicando de sangre azul sangueílic toda la superficie y ocultando el rostro jubiloso del atacante, acompañada por los alaridos de dolor del herido. Tengo a Tens, más Cuyok Selk. Y la imagen del monitor cambió. Era el campo visual del casco de Tens mientras éste contemplaba al rebelde con la enfermedad de la sangre que había asesinado a Torren hirguiéndose con el hacha ensangrentada, girando y atacando, con el arma alzada, a la vez que lanzaba chillidos amenazadores a Tens. Brillaron cinco destellos cuando Tens disparó su rifle de plasma a toda velocidad. Y podría haber habido un sexto, pero sonó un chasquido que informó a Baltol que el rifle había fallado tras el último disparo. La mayoría de las armas de la colonia empezaban a averiarse. Vio como el enemigo todavía se aproximaba tambaleante a Tens, luego el rifle de éste destrozando el casco dañado del lunático cuando lo utilizó como si fuera un martillo. Su adversario se desplomó, pero entonces cinco más se abalanzaron sobre Tens, derribándolo, sus rostros ocupando todo el monitor. Que enseguida quedó en negro. ¿Qué? ¿Dónde está? Preguntó Baltol sin aliento. Pues han dañado su grabadora. Trata de cambiar a la de Bornik. Gritó Baltol. No consigo captar su transmisión. Entonces usa el ojo explorador, Xelk. Hubo un parpadeo y el monitor cambió a la imagen que enviaba el ojo explorador, que mantenía su posición cerca del vehículo de mantenimiento. Allí, Bornik, en su traje presurizado, saltaba en aquel momento al exterior, en la zona de gravedad baja, a través de la brecha abierta en el casco. Un chisporroteo de energía o un proyectil, iba a demasiada velocidad para que Baltol pudiera estar seguro, zumbó hacia lo alto pasando junto a Bornik mientras éste se encaramaba penosamente a la escotilla de la pequeña nave. Desapareció en su interior y la escotilla se cerró. El vehículo se elevó rápidamente, pero un enemigo en un traje presurizado emergía ya de la abertura del casco, y luego otro, ambos disparando con sus armas al vehículo de mantenimiento, en cuyo costado aparecieron una serie de muescas oscuras, aunque un proyectil consiguió penetrar en el tubo de repulsión. Del tubo surgió una llamarada azul y blanca, y el vehículo salió disparado al vacío girando sobre sí mismo, con el motor dañado. Baltol se lo quedó mirando fijamente, sintiéndose debilitado por la pena un instante y vigorizado por la furia al siguiente. Llamaré a todos los soldados, a todos a Gail y en situación de combatir que tengamos. Si han asesinado a Tens, haré lo que sea que deba hacer para extinguir esta plaga de la colonia. Un monitor crepito y a continuación apareció en él el rostro de Quinsa, muy de cerca. Utilizaba el casco que le habían quitado a Tens. ¿Baltol estás ahí? Inquirió Quinsa, con mirada maliciosa. Transmite mi voz, Xelk. Dijo el caidón con voz ronca. ¿Quinsa me oyes? Vaya, ahí está el caidón. Pero resulta que yo soy el caidón ahora tú eres el falso caidón. Los dioses olvidados te llaman. Entrégate al vacío exterior. Hazlo, y tu precioso Tens no morirá. El rostro de Quinsa estaba marcado con la malla roja de la enfermedad de la sangre, pero había un temblor insistente en él. Daba la impresión de estar a punto de perder el control, pero a pesar de ello mostraba un malicioso dominio de sí mismo. De todos es sabido que es tu favorito lo mantendrás con vida, Baltol. Entonces, ríndete a mí. Los ojos de Baltol cambiaron a otro monitor. Allí había algo, y una idea tomó forma. Supongamos que dejamos que los dioses olvidados decidan, Quinsa. Los dioses que tú elijas. Deja que ellos decidan. Tu gente contra la mía en la sección de combate. Una lucha flotante, Quinsa. Yo estaré allí igual que estarás tú. 10 contra 10. Será así. Todos los nodos de vigilancia enfocarán la pelea. Todo el mundo la verá. ¿Qué dices? Si perdemos todos nuestros destinos estarán en tus manos. La sección de combate. Quinsa retrocedió. Detrás de él había varias figuras, dos de ellas sosteniendo armas. Ten se estaba allí, maniatado, tumbado en el suelo. La figura se movía Ten seguía vivo. La lucha flotante jamás se ha utilizado de ese modo, siguió Quinsa. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Puedes demostrar ante los ojos de todos que los dioses están realmente de tu lado. Y todo habrá terminado en poco tiempo. Si me tienes miedo si careces del honor necesario para reunirte conmigo en la sección de combate todo el mundo lo sabrá enseguida. Una figura sacerdotal equipada con una coraza muy remendada entró en el campo visual. Deberíamos hablar de esto. Oigo a los dioses olvidados cantar sobre ello. El sol Foreruner y la luna Foreruner te convertirían en el vencedor, Quinsa. Consideraré la oferta, respondió este de mala gana, y apagó el monitor. Excel se quedó mirando a Baltol como si fuera él quien había enloquecido con la enfermedad de la sangre. Pero ¿y si esto va en su contra, Caidón? No puedo atacar las secciones directamente sin matar a todos los que estén en ellas, incluidos los inocentes. Todo lo que necesitamos para reparar la colonia se perdería en la batalla. Ictens moriría. De este modo hacemos que Quinsa salga a campo abierto. Y por fin tendremos una oportunidad de acabar con él. La enfermedad de la sangre podría incitarlos a aceptarlos a cienciar la confrontación. Si un desafío así es innato a su locura, repuso Baltol. Creo que aceptará. Es el único modo de salvar Ictens y poner fin a este conflicto de una vez por todas. El Journey Sustenance, nave de suministros de la flota de la veneración bienaventurada. Sistema Usano. 2553 EC. La era de la reclamación. Tiene usted razón, manifestó Dero. Sí, se está librando una batalla ahí y hay una nave dañada. Un vehículo para el trabajo exterior sobre cascos. Dero, Tull, Torik y Sorresken estaban en el puente del Journey Sustenance, contemplando extasiado su rastreador de imágenes holográficas. Podían ver el vehículo de mantenimiento de ocho patas girando lentamente sobre sí mismo mientras se alejaba del enorme artefacto de curiosa forma geométrica. Posiblemente alguna forma de colonia. Esto podría ser una oportunidad, dijo So. Dero, ¿se dejará guiar por mí? No sé qué otra cosa hacer a la vista de todo esto, aparte de seguir sus indicaciones. En ese caso, acérquese a esa nave todo lo que pueda sin ponernos en peligro. Manténgase fuera del alcance de posibles disparos procedentes de esa colonia, si realmente es eso lo que es, así se hará. El pequeño vehículo descontrolado, igual que un arácnido arrastrado por el viento, giraba lentamente sobre sí mismo en el vacío, cada vez más cerca a medida que Dero se aproximaba. ¿Tendrá el campo de tracción fuerza suficiente para detenerlo? Preguntó So. Es posible. ¿Desea llevarlo al interior de la bodega de carga? Así es, si no hay indicios de que esté a punto de destruirse. Lo escanearé, pero no puedo ofrecer garantías de que el objeto sea estable. Se arriesgaron y lo remolcaron al interior de la cámara estanca de la sección de carga. Se percibió un golpetazo metálico en todo el Journey Sustenance cuando la gravedad artificial y la presurización regresaron a la bodega y el pequeño vehículo golpeó contra el suelo. Pudieron verlo a través de los monitores internos de la nave. Se había posado sobre sus puntales con aspecto de patas, pero uno de ellos estaba muy dañado y la nave quedó escorada despidiendo uno. Seres supremos, si son los dioses que en una ocasión creí que eran, por favor no permitan que mis acciones nos maten a todos, rogó So para sí mientras Torik, Tull y él mismo se armaban con carabinas y corrían a la rampa que los conduciría a la escotilla de la bodega de carga. So tomó una buena bocanada de aire y luego abrió la escotilla, pasando al otro lado. El aire era acre con un fuerte olor a metal quemado. Había volutas de humo cerca del techo. El sanziún tomó la iniciativa gritando. ¿Hay alguien vivo ahí dentro? Tal vez no puedan oírlo a través del casco, observó Tull. So se agachó bajo el fuselaje del vehículo, sintiendo como el calor emanaba a borbotones de él, y llegó hasta la escotilla. Alargó la mano hacia ella, pero la puerta se abrió por sí sola, una escala se desplegó, y un sangueil y medio bajó y medio cayó a la cubierta, tosiendo, seguido por una fina columna de humo. Iba armado con una espada de un tipo que So no había visto nunca y llevaba un traje presurizado, uno bastante antiguo, más voluminoso que ninguno de los que conocía el sanziún, pero se había quitado el casco. El desconocido se dio la vuelta, secándose los ojos, y luego miró de hito en hito a So como si no estuviera seguro de ver correctamente. Ah, ¿sí? Sospecho que es posible que no haya visto nunca un sanziún en persona, dijo So, y bajó su arma. Soy Sor Resken, en una época llamado el Profeta de la Claridad. No queremos hacerle ningún daño, si usted por su parte no tiene intención de hacérnoslo a nosotros. El sangueili se quedó con la boca abierta luego miró, parpadeando, a Tull y a Taurik. El desconocido habló, pero So no pudo descifrar del todo el dialecto. ¿Algo sobre los dioses? ¿Han entendido eso? Preguntó So a Taurik y a Tull. Algo, respondió Tull pesaroso. Suena a sangueili antiguo. Palabras que no conozco, un acento extraño. Pero creo que preguntaba si usted era uno de los dioses. Háblele despacio, tan claro como pueda, y dígale que simplemente soy un amigo de los sangueilis. Dígale que no tenemos intención de hacerle daño. Tull transmitió el mensaje, y el otro dio a entender que comprendía. Profeta. Llamó Dero desde el sistema de comunicación. So ya no se molestaba en corregirlo sobre tal punto. ¿Podía ser él un profeta si las profecías que en un tiempo consideró sagradas habían resultado ser falsas? ¿Qué sucede? Ese vehículo aléjense de él. El escáner dice que es sumamente inestable. Salgan de ahí. Debo expulsarla del compartimento estanco ya. Todo el mundo fuera. Exclamó So, corriendo hacia la puerta. Tull habló con el recién llegado y todos se precipitaron a la escotilla. En cuestión de segundos estaban ya al otro lado y Toril láseró de golpe. Efectúe descompresión y expúlsela, Dero. Gritó. So ascendió a toda prisa por la rampa que conducía al pasillo y al puente. Notó como la nave se estremecía al lanzar al exterior el pequeño vehículo, y corrió al holomonitor que le seguía la pista al interior del espacio. Vio a la nave, en miniatura en el holograma, alejándose por el vacío girando sobre sí misma antes de estallar. Las llamas duraron sólo una décima de segundo, extinguidas por la falta de oxígeno. Al cabo de unos segundos sintieron un repiqueteo en el casco cuando algunos de los fragmentos de la explosión lo golpearon. ¿Alguna brecha en el casco? Preguntó el Sansium. Nada lo ha atravesado, informó Dero, consultando sus instrumentos, luego volvió la cabeza para dedicar una larga mirada suspicaz al desconocido, que contemplaba boquiabierto todo el puente. ¿Profeta cree que podría haber provocado deliberadamente la explosión de la nave? A lo mejor era una trampa. No lo creo, respondió So. Creo que no es más que un Sangheili aturdido y perdido. Nos colocaremos traductores, y con ellos y la lengua que tenemos en común es de esperar que podamos entendernos unos con otros. Los dispositivos de traducción eran discos pequeños que se fijaban a la piel por encima de las membranas auditivas. Una vez fijados, con la nave proporcionando la introducción de datos cibernéticos, Tur presentó a todos los que estaban en el puente al desconocido. Este respondió, hablando despacio. Mi nombre aquel por el que me llaman es Bornigred. Vivo ahí, señaló la sección de la colonia visible en la pantalla holográfica. Esto. El refugio. ¿Usa Xellus esto es su colonia? Preguntó So, hablando despacio. Sí. Colonia Usa. ¿Usted? ¿De dónde procede? El San Siun suspiró. ¿De dónde procedía él? De ninguna parte, ahora. Crecí en suma caridad. Es muy probable que no sepa de qué estoy hablando. Dero Esbud él procede del propio Sanghelios. Los ojos de Bornig se abrieron como platos. No posible. Pues claro que lo es, replicó Dero. Me crié en Solam, un estado de la zona meridional del continente de Quibro. Vagué por las colinas cazando Maegó Petsido Armirs y he matado incluso un Helios Krill con una lanza, a la manera antigua. Bornig se acercó un poco más a Dero, alargó una mano temblorosa y Dero permitió que le tocara el hombro. Sí, dijo el capitán, soy real, un ser mortal procedente de Sanghelios. ¿Nos llevarán ahí? ¿A Sanghelios? Bueno, eso supongo que es una cuestión más peliaguda. Hemos de saber que podemos confiar en ustedes primero. So se volvió a Siadero. Usted es el capitán de la nave. Me gustaría que nos acercáramos más a la colonia y quisiera llevar nuestra propia nave de mantenimiento allí. ¿Lo permitirá? ¿Y permanecerá en las proximidades todo el tiempo que pueda esperarme? ¿Está pensando en que este tipo puede hacerlo entrar en la colonia de un modo seguro? Voy a intentar exactamente eso. Si él está dispuesto a hacerlo, tengo que establecer contacto con esta gente. Este descubrimiento usted no se da cuenta de lo que significa para mí. Debo ir a la colonia. No va a ir solo, profeta. Dero miró a Torik. Usted tiene que ir con este idiota, ya que se muestra tan insistente. Entonces, ¿es que me considera también tan idiota como él? Inquirió Torik. Pues su suposición es correcta. Lo soy. Pues aquí hay un idiota más, dijo Tool, dándose un golpecito en el pecho. Entonces entró el uragot, flotando por encima del suelo a la vez que movía sinuosamente el cuello en dirección al desconocido. Extendió los tentáculos hacia él, indicando por señas el deseo de reparar su traje presurizado. Bornik retrocedió tambaleante ante vagabundo indolente, gruñendo y chasqueando las mandíbulas, al tiempo que alzaba su arma. No! Exclamó Tool, colocándose entre ellos. Él no sirve. Repara lo que está estropeado. El uragot parecía inspirar repugnancia a Bornik. Estaba claro que jamás había visto uno. Sí, dijo entonces So, poniendo en práctica una repentina idea, vagabundo indolente repara cosas, Bornik. ¿Hay muchas cosas que necesiten repararse en su colonia? El Sangueili lo miró. Sí. Muchísimas. ¿Tantas esa cosa puede reparar nuestro mundo? Gran parte de él. Sí. Las cosas que uno no puede reparar, a menudo el uragot si puede hacerlo. Entonces iremos. Todos nosotros. El refugio, colonia usana. Sección principal. 2553 EC. La era de la reclamación. ¿Qué? Soltó abruptamente Xelk. Yo. Sí. Te eligió a ti para que llevaras esto. Xelk había salido al pasillo procedente del centro de control de la colonia buscando al Caidón. Kerspatel, entre tanto, acababa de llegar buscando a Xelk. Kerspatel colocó el collar jerárquico alrededor del cuello de Xelk Tilk. Significaba que éste hablaba por el Caidón en ausencia de Baltol. Parecía pensar que si la nave que se nos ha acercado es peligrosa para nosotros, tú eres el mejor para ocuparte de ella en su ausencia. Tu experiencia con la gravedad cero, me atrevería a decir. Eres Caidón en funciones. Pero no te entusiasmes. Estoy seguro de que Baltol regresará y tú volverás a ser un simple supervisor de tecnología. En realidad no está yendo a la sección de combate en estos momentos, ¿verdad? ¿Cree esa tontería sobre que los dioses harán de jueces en el torneo? Debe hacerlo. A 15 lo han presionado sus seguidores para que acepte el reto. Ya está allí con los 10 que ha elegido. Pero esto no es una lucha flotante, no realmente. Es una oportunidad para que cada bando mate a los líderes del otro. Esa es la verdad. Y las órdenes del Caidón para mí. Debes comunicarte con los alienígenas de la nave, si es posible. Si parecen peligrosos, usa el armamento que tengamos para mantenerlos a raya hasta que él regrese. Si pueden ayudarnos, entonces usa tu propio criterio. Excel gimió. Debería estar allí con él. Soy bueno en gravedad cero. Y en el pasado fui un buen luchador flotante, ¿quién está ahí? Caidón. La voz surgió de detrás de Excel, quien se volvió y advirtió que procedía del receptor del espacio inmediato. Aquí Bornik. Excel reconoció la voz y corrió hasta el transmisor. Aquí Excel, Bornik. ¿Dónde estás? Pensábamos que habías muerto. Estoy vivo, y estoy en una nave con un Sangheili. Ha venido aquí desde Sanghelios. Y hay cosas aún más extrañas. Ajusta el campo de repulsión nos acercamos en otra nave de mantenimiento. Déjanos entrar. ¿Es que tienes la enfermedad de la sangre? Dices locuras. Ya estamos siendo atacados. Ellos son casi todos Sangheilis procedentes del mismísimo Sanghelios. ¿Qué? ¿Y te lo crees? Pues sí. Y pueden reparar cosas que nosotros no podemos, Excel. Déjame hablar con el Caidón. Deja que ellos hablen con él. Él no está aquí. Yo estoy al mando por el momento, pero no puedo permitir algo así. Siempre me has considerado un estúpido, Excel, pero esta vez tienes que confiar en mí. Están aquí para ayudarnos. Solo por esta vez confía en mí. El Refugio, Colonia Usana. Sección de Combate. 2.553 EC. La Era de la Reclamación. Valtol iba equipado con la coraza pectoral y el yelmo permitidos a los luchadores flotantes. Empuñaba una espada de media luna en una mano y un garrote con pinchos en la otra. Flotaba cerca de las tablas impulsoras, junto a los cables de las redes. Con él estaba Sneak Verda, el mejor luchador disponible, y otros ocho Sangheilis con cierta experiencia en este tipo de combate, la mayoría miembros de patrullas del Servicio de Seguridad de la Colonia. Bunkerdet, el héroe tuerto de la lucha flotante, estaba listo para entrar en acción al otro lado del estadio de gravedad cero, flotando en su puesto mientras se ponía un guante de puñas. Incluso medio ciego, era el adversario más peligroso. Había otros nueve junto a él, partidarios de 15 que se preparaban. Pero era Burm el que retenía la mirada de Valtol. Sneak, dijo el caidón, ten cuidado, los cascos no tienen rejilla protectora. Y añadió con voz tensa. Bunkerdet está aquí. Simplemente permanezca detrás de mí, mi caidón, yo me ocuparé de Burm. Es aún más viejo que yo. El sacerdote, en realidad un pseudo sacerdote, ya que representaba a una fe falsa, estaba bien amarrado a un soporte detrás de la red. Sostenía una espada de energía y la mantenía cerca de Ktenz, que estaba totalmente maniatado y sujeto también a un soporte de la pared. Valtol miró y vio que Ktenz se debatía en sus ligaduras. ¿Dónde está Quinza? Ahí. Respondió Sneak, señalando con su arma. Quinza cruzaba en aquellos momentos las puertas de metal de la pared curva que había detrás de sus luchadores, alineados de forma irregular mientras cabeceaban en el estadio sin gravedad. Quinza empuñaba un lanzamisiles mecánico. Con Quinza son 11, observó Sneak. Se supone que han de ser 10 contra 10. Y lleva un arma que no es tradicional aquí. Es muy peligroso. Puede que sea por eso que presionó para que se llevara a cabo tan deprisa. No tenemos elección. Y hay una posibilidad, a pesar de que no existen reglas aquí. Sus partidarios pueden abandonar si él muere. El campeón fue el primero en saltar al espacio, pero los demás lo siguieron casi al instante, impulsándose y retorciéndose, doblando el cuerpo y columpiándose unos a otros en movimientos expertos que los llevarían a donde quisieran. Las cuerdas elásticas fuertemente tensadas entre el suelo y el techo cruzaban la habitación aquí y allá, para ser utilizadas como bases adicionales de propulsión. Tendré que enfrentarme al campeón de Quinza, pensó Baltol, porque viene directo a por mí. Lo mato. Luego voy donde está Tencil Olivero. Y mato a Quinza si tengo la oportunidad de hacerlo. Baltol se colocó de modo que pudiera propulsarse desde la pared, pero Sneak ya se había lanzado siguiendo una trayectoria pensada para interceptar a Burm. Maldiciendo por lo bajo, Baltol se propulsó, el estómago revolviéndosele mientras salía disparado a través de la gravedad cero, pensando que acabaría por pasar de largo a Burm. Pero el luchador tuerto peleaba ya con Sneak, acuchillando con una mano a la vez que aporreaba con el puño recubierto de púas de la otra. Le pegó a Sneak en el casco de modo que este giró en redondo en el aire. El sangueíli dio una voltereta y rodó varias veces para escabullirse, esquivando la cuchillada que lo habría destripado de haberlo alcanzado. Baltol llegó entonces allí, pero colocado en una posición incómoda, y sólo pudo asestar un golpe de pasada a Burm con el garrote, que hizo que el casco del héroe de la lucha flotante emitiera un tañido y lanzó al luchador fuera de su alcance. Mientras volaba por el aire, Baltol vislumbró a Burm aferrando una cuerda elástica, que usó para cambiar de dirección y regresar. El caidón sintió de improviso una instintiva señal de aviso, y al volver la cabeza vio un misil que iba hacia él. Retorció el cuerpo a la izquierda, de modo que el proyectil de metal con aspecto de flecha pasó por su lado, arañándole sólo el cuello. Vio a Quinza a lo lejos introduciendo otro misil en el mecanismo, y comprendió que el proyectil que casi le había atravesado la garganta provenía de Quinza. Baltol aferró una cuerda elástica y giró sobre sí mismo, de modo que el siguiente proyectil también falló. Uno de los seguidores de Quinza apareció de improviso, rugiendo mientras volaba hacia Baltol lanzando cuchilladas con una espada energética. Baltol bloqueó el arma con la suya y el impacto la deó a su adversario, dando al caidón una oportunidad de poner en acción el garrote. Lo descargó sin levantar la mano contra la rodilla de su enemigo, y notó como un hueso se hacía añicos. Dando alaridos y doblado hacia adelante por el dolor, el sangueíl y estaba al alcance de Baltol, quien a continuación le clavó el cuchillo en la boca. Otro proyectil pasó veloz junto al caidón, recordándole que Quinza estaba en alguna parte del perímetro. Si conseguía encontrar a Quinza y matarlo, entonces la salvaje pelea por la colonia podría llegar a alguna solución. Un grupo de tres sangueílis, dos de los vigilantes de Baltol y un disidente muy fornido, todos ellos ensarzados en un forcejeo, impedía a Baltol tener una visión clara de Quinza. Charcos flotantes de sangre azul púrpura empezaban a extenderse por toda aquella zona sin gravedad. Tres vigilantes flotaban inertes, a todas luces sin vida. A uno casi lo habían decapitado, y la cabeza le colgaba del cuello sujeta solo por una tira de carne. Baltol se impulsó desde una cuerda elástica y salió como una bala hacia el grupo de tres luchadores. Uno de los suyos estaba muerto y al otro lo estaba estrangulando el puño erizado de púas del sedicioso de gran tamaño, quien lucía las chillonas marcas en forma de telaraña que delataban la enfermedad de la sangre. El caidón estaba bien situado por encima del estrangulador, y descargó el cuchillo con fuerza sobre el cogote desnudo del enemigo, seccionándole la columna vertebral. El impacto frenó en seco al caidón, haciendo que se retorciera de un lado a otro mientras empuñaba el arma, de modo que se vio columpiado a través de una nube flotante de sangre Sangheili. Tuvo que escupir parte de ella, y al fin su mano soltó la húmeda y pegajosa empuñadura de la espada. Salió de la nube de sangre, enderezándose en el aire, flotando aún con el impulso adquirido. Tal vez ahora sea el momento de llegar hasta Actens, de liberarlo. Sangre y figuras que forcejeaban le impedían ver a su amigo. Encuéntralo. Entonces Baltol vio a Burm yendo hacia él, con una mandíbula medio arrancada y nuevas heridas que convertían su rostro en casi irreconocible. Baltol solo podía mirar aquel único ojo, brillando con odio desde una máscara de sangre azul púrpura. Detrás del luchador flotaba el cuerpo de Sneak. Burm volaba hacia Baltol de frente, con el cuerpo bien extendido detrás de él, la espada de media luna ascendiendo veloz mientras él rugía un grito de guerra. Muerte al falso Caidón. Larga vida a Quinza. Baltol nadó en el aire hacia un lado, alzó las rodillas, y pateó a su atacante. Burm agarró el pie que le lanzaba la patada y lo utilizó para tirar de Baltol hacia él. Un movimiento de aficionado. Se mozó. Blandió su arma en dirección al cuello de Baltol y éste se retorció hacia atrás, de modo que la media luna lo alcanzó solo de refilón aunque resonó con fuerza al chocar con el casco del Caidón. Un aguijonazo de dolor le alanceó el cráneo. Luces saltarinas danzaron ante los ojos de Baltol y una sensación de náusea lo embargó, al mismo tiempo que su capacidad auditiva pareció distorsionarse en un conglomerado de sonidos ininteligibles. Luchó por colocarse en posición de combate, por golpear al enemigo con el garrote, pero Burm estaba situado por encima de él, con el arma en forma de media luna lista para desgarrar el cuello del Caidón. Burm dibujó en su rostro destrozado una mueca lasciva de triunfo. Un relámpago de luz roja surgido de algún lugar detrás de Baltol penetró abrasador en el rostro de Burm, y lo achicharró al instante. Capítulo 22. El refugio, Colonia Usana. Sección de combate. 2553. La era de la reclamación. Un agujero tan grande como la mano de Baltol había aparecido en la cara de Burm. Un túnel de carne enegre. Sida que se abría a través de la parte central de la cabeza dejando ver el otro lado. El difunto luchador se alejó flotando a la deriva y penetró en una nube de sangre, en la que pareció girar lánguidamente, como si estuviera tomando un baño. Estoy pensando cosas extrañas y a continuación Baltol reflexionó, precisando sus preguntas. ¿Quién mató a Burm, y cómo lo hizo? Saludos, Caidón del refugio, dijo una voz musical, vagamente masculina. Se sintió agarrado por manos invisibles, un campo tractor de alguna especie que le dio la vuelta. Vio que los otros luchadores supervivientes estaban presionados hacia atrás contra las paredes y que miraban boquiabiertos y atónitos la cosa que sujetaba a Baltol en el aire. El legendario Enduring Bias flotaba inmóvil delante del Caidón, casi al alcance de la mano, con las lentes de cristal brillando, zumbando llenas de salud mecánica. La IA estaba en perfecto control de su posición y parecía a sus anchas en gravedad cero. ¿Estoy soñando? Se preguntó Baltol en voz alta. En cuanto a eso, no puedo dar testimonio, respondió Enduring Bias. Le propinaron un buen golpe en la cabeza. Su casco está dañado. Por lo tanto podría sufrir una conmoción y estar sujeto a alucinaciones debidas a una lesión cerebral. No obstante, puedo dar fe de que yo soy objetivamente muy real. ¿Estás realmente aquí? Sí. Me han restaurado y funciono a pleno rendimiento. En más de una ocasión pedí a Sol que se hiciera con un Uragoth. Pero ella jamás lo consiguió. Luego sufrí daños cuando nos golpeó el fragmento de cometa, y durante siglos he permanecido inactivo. A veces era capaz de escuchar, mientras el tiempo iba transcurriendo. Ahora el Uragoth ha llegado por fin, y puedo seguir adelante con mis teberes una vez más. Estoy francamente agradecido a los visitantes procedentes de Sanghelios y suma caridad. ¿Sanghelios existe? ¿Es real? Baltol se sentía mareado. La sangre arremolinada, los cadáveres, todo parecía fundirse en un conjunto borroso. Sí. No he estado nunca en Sanghelios, pero creo que podemos deducir de un modo razonable que es objetivamente real. ¿Suma caridad es real, o al menos lo era según el testimonio que dan? ¿Suma caridad? No conozco ese lugar. La habitación giraba como una peonza a su alrededor. Parpadeó con energía e intentó ajustar la visión. El torbellino fue desvaneciéndose. Y entonces oyó un grito de advertencia. ¿Era esa la voz de Xelk? Baltol miró a su alrededor y vio que Kinza apuntaba con su lanzador mecánico de misiles, y no desde una gran distancia. No lo apuntaba a él, sino a Enduring Vias. No. Gritó Baltol. Kinza. No. Él procede de los dioses. Es. El proyectil voló directamente hacia Enduring Vias, y se desvió en pleno vuelo. El tosco misil se partió y sus ped... Madres. ¿Qué pedo con esos sonidos? Predeterminados. Yo en un inicio, en un inicio, perdón, pensaba que eran del locuendo, pero pues no. Quién sabe por qué ponen eso así, pero está bien. Pedazos salieron despedidos por los aires dando vueltas. A continuación, un proyectil de ardiente luz roja salió disparado de Enduring Vias e impactó en el pecho de Kinza, atravesando abrasador sus corazones. Kinza se quedó flácido y flotó lejos, dejando un reguero de humo y sangre tras él. Baltol buscó a Tens con la mirada, y al sacerdote que lo había custodiado. Este había huido pero había alguien con Tens. Era difícil distinguir Bornic. Sí. Bornic estaba allí, flotando por encima de Tens mientras le cortaba las ataduras. Tens, murmuró Baltol. Mi escáner sugiere que el identificado como Tens necesitará atención médica, observó Enduring Vias. Hay que ocuparse de él inmediatamente. Y también de usted. Por favor, venga conmigo. Baltol sintió que lo remolcaban con suavidad por el aire. Tiene dos miembros del clan muy capaces en Xelk y Bornic, Kaidon, siguió diciendo Enduring Vias mientras volaba, con Baltol detrás de él arrastrado por un campo de tracción. Cooperaron cuando no había una alternativa lógica. Es precisamente entonces cuando uno debe correr ese riesgo. Xelk, siguiendo el consejo de Bornic, permitió que el Sansium entrara fue tan interesante conocerlo. Y a Tresangailis, y al Uragoth, que estaban en la nave del mundo exterior, y ha sido una delicia contar con los servicios del Uragoth. Tiene tanto talento es un bello producto de la bioingeniería. Enseguida me dejó otra vez en perfectas condiciones operativas. Conocí a Usak Seiyus bastante bien, ¿sabe? Y estoy bastante seguro de lo que querría que yo hiciera ahora, Usak Seiyus. Sí. Tengo entendido que es su antepasado. Estoy muy interesado en aprender las sutilezas de la cultura que hay aquí. He visto y oído gran cantidad de cosas, pero tengo muchas preguntas. Habían llegado a la escotilla que conducía fuera de la cámara de lucha flotante, y Baltol vio que alguien les impedía el paso. El sacerdote de Quinsa. Pero este se despojó bruscamente de su coraza, la arrojó a un lado, y se arrodilló es decir, hizo que su cuerpo adoptara una postura arrodillada flotando en gravedad cero. Mensajero del Sol y la Luna for the Luners. Voz voladora. ¿Cuántas veces habré pasado junto a vuestra forma preservada, suponiendo que era un armazón vacío, sin saber que no hacíais más que aguardar el momento oportuno? Dudé y seguía Quinsa. Perdonadme, mensajero de los dioses. Lloro lleno de contrisión. Por supuesto, respondió Enduring vías despreocupadamente. Estás perdonado del todo, y totalmente redimido, si el Caidón lo quiere. Ahora, por favor, hazte a un lado. Deseo llevar al Caidón a un lugar donde reciba atención médica. El refugio, Colonia Usana sección 5. 2553 EC. La era fe y la reclamación. Estaban en un decrépito pero operativo transbordador entre secciones, con Sorres Ken mirando por las ventanillas delanteras, mientras la nave se aproximaba en silencio a la cámara estanca. Torik y Tull estaban detrás, en la cubierta de pasajeros, con su escolta armada, el Uragokí, por sorprendente que pareciera, un oráculo que recibía el nombre de Enduring vías. Excel pilotaba con movimientos suaves desde el asiento a la izquierda de So. Le echó una ojeada y sus ojos permanecieron posados durante un rato en lo que era, para él, un ser alienígena. Sorres Ken, me preocupa que ni siquiera Enduring vías pueda hallar un modo de entrar en la sección 5. Contagiado por el escepticismo de su compañero, también So dudaba que el oráculo pudiera atenuar el escudo repulsor y abrir la cámara estanca que daba a la sección 5. Pero deslizándose hasta ellos, Enduring vías declaró. Estoy integrado en la programación de esta colonia, incluso en su actual forma. Cada sistema tiene una solución alternativa acoplada que yo mismo diseñé y que ahora puedo ejecutar. Por ejemplo el titilante escudo sobre la cámara estanca se desvaneció. Y las puertas se despresintaron y se abrieron. Farfullando de modo ininteligible, pero con un tono de asombro, Excel condujo la pequeña nave limpiamente al interior de su hangar. Las puertas se cerraron tras ellos y el hangar volvió a presurizarse. ¿Ahora qué? Preguntoso. ¿No es posible que todavía existan estos rebeldes de los que hablaba, aún con su líder muerto? ¿Que algunos de ellos no quieran entregar el territorio del que se han apoderado? Puedo asegurarle que habrá resistencia. Sí, eso es posible, respondió Excel. Y existe un cierto peligro por parte de los que tienen la enfermedad de la sangre. Pero enviaremos a nuestros vigilantes ahí fuera primero, y al mensajero de los dioses. Mantendremos al Uragok en el transbordador hasta que lo necesitemos ¿Por qué exponer algo tan valioso al fuego enemigo? ¿Algo tan valioso? Vaya calificativo tan exagerado, pensoso. En Durinbias sí era inestimable una reliquia viviente de los Forerunners. A saber, ¿qué secretos guardaba en sus bancos de memoria? Y la misma colonia. Cada sección era un artefacto Forerunner magnífico. Sí, estaban desgastadas por el tiempo y manchadas por el uso. El aire era miscleño y desagradable. Las paredes a menudo estaban sucias. Pero en el interior de aquellas paredes arañadas y manchadas, yacían las maquinaciones submoleculares intactas de los Forerunners. Indudablemente existían muchas funciones que los gusanos desconocían por completo. Poder y entelequia, energía y posibilidad bien escondidas, sin utilizar pero intactas, dentro de aquellos paneles. En muchos lugares, pensó el Sansium, las propias innovaciones Sangheilis eran una especie de costra tecnológica sobre el diseño de los Forerunners. El centro de control con sus monitores, los trajes presurizados, los sistemas agrícolas del nivel ecológico, todo aquello lo habían añadido los gusanos, pero incluso la humilde innovación gusana era algo fascinante, seductor, para el alma de historiador de So. Esta nueva y peculiar subcultura Sangheili podía generar un centenar de tratados académicos. ¿Qué habría pensado el antepasado de So, el profeta de la convicción interior, de haber podido ver todo esto? Seguramente lo habría llenado de alegría, pues aquí podían dedicarse varias vidas a su estudio. Y So Resken solo disponía de una. Si al menos tuviera a una hembra Sansium con quien compartirlo, hijos a los que transmitírselo. Pero estaba solo. Aquel pensamiento le provocó una punzada de dolor, y se obligó a concentrarse en el problema que tenían entre manos. Tenían que entrar sin correr peligro en esta sección, acabar con cualquier resistencia que aún quedara e intentar salvar esta colonia moribunda como pudieran. Al cabo de unos minutos, precedidos por ocho vigilantes fuertemente armados y en Durinvias, So, Torik, Tulixel cruzaban el espacio abierto del pequeño hangar y franqueaban dos puertas. Solo había cuatro lanzacohetes que siguieran en funcionamiento en toda la colonia, y por lo general los mantenían bajo llave en un pequeño arsenal que raras veces se abría. Baltol había dado permiso para que se repartieran dos lanzacohetes con nueve proyectiles cada uno. Por lo que se sabía solo quedaban treinta buses en todo el refugio. La mayoría de usanos jamás habían visto estas armas. Dos vigilantes sangueilis armados entraron a continuación en el pasillo principal por delante de la columna usana, e hicieron uso de los lanzacohetes cuando les dispararon con lanzamisiles mecánicos desde posiciones resguardadas. Enduring Vias convirtió en cenizas los misiles en pleno vuelo. Varias pulsaciones irregulares cerraron a los usanos, disparadas desde un destartalado y anticuado rifle de plasma. Los soldados, ansiosos por usar sus recién descubiertas armas, dispararon a su vez contra las posiciones con los lanzacohetes. Dos bolas de fuego idénticas aparecieron de improviso y se expandieron, sobresaltando a los propios miembros de la patrulla. El enemigo, envuelto en llamas, fue arrojado por los aires antes de caer sin vida sobre la cubierta. La columna, con Soh, Torik y Tull en la retaguardia, siguió la marcha por el corredor, abriéndose paso por encima de los cadáveres humeantes. Historia viva, pensó Soh. Soy un vector de historia aquí, grande y pequeña. Es perturbador, excitante y horripilante a la vez, estamos dejando constancia de lo que sucede aquí. Preguntó Soh, alzando los ojos hacia Enduring Bias. Sí, estoy grabando todo lo que sucede aquí, afirmó la IA. Siguiendo las instrucciones, lo transmito a través de los dispositivos que los colonos llaman Mentes de los Dioses, enviando material visual a todos los espacios de la colonia donde hay seres vivos. En estos momentos son testigos de lo que sucede mientras avanzamos, de modo que puedan modificar su comportamiento en consecuencia. Llegaron a la plaza situada frente a la sala de las Mentes de los Dioses y entraron en el Jardín de las Esculturas. Soh, por su parte, empezaba a advertir el olor que reinaba allí. El aire de la colonia le había parecido maloriente desde el momento en que había puesto el pie en ella, pero era especialmente repugnante en este lugar. El hedor a ropa sucia e incluso a aguas residuales sin tratar llegaba desde las esquinas de la habitación. Garabateadas en las paredes había frases que Soh no entendía, pero cuyos floridos caracteres rojos sugerían alguna furiosa denuncia. También vio que habían derribado algunas esculturas. Una lástima, pues le habría gustado formarse un juicio sobre la historia cultural de los habitantes. ¿Qué ha sucedido aquí? Preguntó Enduring vías. Revoloteó sobre un montón de escombros en los que había dos cabezas rotas moldeadas a partir de un material sintético oscuro. Las cabezas habían sido golpeadas violentamente, pero la IA las reconoció. Vaya, eso era una imagen de Usa Xeyus y de su esposa, Sool Xeyus. Alguien ha destrozado sus imágenes. ¿Por qué? Me pregunto. Usa Xeyus era un símbolo del clan Xeyus, dijo So. Baltol pertenece a ese clan. Así que las imágenes de Usa fueron purgadas por los enemigos de su clan. Eso, en todo caso, es lo que yo conjeturo. Los sangueilis que iban por delante avanzaban con sumo cuidado, mientras todo el grupo se dirigía hacia la entrada de la sala de las mentes de los dioses y era recibido al instante con disparos. Proyectiles y granadas incendiarias caseras, saetas de acero y ráfagas de energía fueron a su encuentro. So y sus compañeros se resguardaron tras las esculturas. Una imagen de un héroe de la lucha flotante recibió varias descargas chisporroteantes destinadas a So, y a continuación los que llevaban los lanzacohetes dispararon dos veces en respuesta, provocando sordos retumbos. La detonación de los obuses fue acompañada de alaridos y gritos de angustiada rabia. Que cese el fuego ahora. Ordenó Enduring Bias en una voz, que de repente adquirió una autoridad inaudita. Dañaran la maquinaria. Dejen que yo solucione esto. El artefacto inteligente planeó a través de la puerta, su campo de repulsión desviando misiles en pleno vuelo. Luego inició su propia ofensiva, en la que el haz de calor elegía los objetivos con una precisión analítica rigurosa para no dañar los mecanismos que había debajo de las formas de luces de colores que zumbaban en la sala de las mentes de los dioses. Sonaron unos cortos chillidos de frustración, seguidos de otras voces que suplicaban clemencia. No te conocíamos. Perdóname, perdónanos. Bajen las armas y ríndanse, y puede que Baltol les conceda una amnistía, dijo Enduring Bias. Yo lo recomendaré. La decisión, no obstante, es exclusivamente suya. Pero dos que no se habían arrepentido se lanzaron al exterior aullando, con los rostros plagados de palpitantes telarañas de color escarlata. Enduring Bias los exterminó en menos de un segundo. Bueno, manifestó la IA a medida que los que se habían rendido salían en fila, sospecho que habrá poca resistencia en lo sucesivo. Debemos ir donde está el sintetizador de proteínas. Sé lo que debe hacerse ahí. Tull, le pido que regrese al transbordador, con protectores apropiados, y traiga al Uragok. El ingeniero no debería de correr ningún peligro ahora. Precisaremos de toda su ayuda. El refugio, Colonia Usana Sección Principal. 2553 EC. La era de la reclamación. Había transcurrido algún tiempo desde que las secciones habían sido limpiadas sistemáticamente de los pocos seguidores de Kinza que quedaban. No habían encontrado mucha resistencia después de la sección 5. El holográfico golpe por golpe enviado por el mensajero de los dioses había dejado el resultado muy claro para cualquiera que se resistiera. Baltol estaba en aquellos momentos ante la tarima donde Enduring Bias había descansado inactivo y en silencio durante siglos. Habían retirado la vitrina transparente y la IA flotaba ahora a la derecha del Baltol, como dándole la bendición. A la izquierda del caidón estaban Xelk, Bornik y Tens. Bornik no había tenido nunca un aspecto tan orgulloso. Baltol paseó la mirada por la estancia y vio que la plaza contenía tantos sangueilis como podían apelotonarse en ella. Otros seguían el acontecimiento vía acceso remoto. Prácticamente toda la colonia observaba, escuchaba. También estaba presente el Sansium, Sorresken, que permanecía un poco aparte con los sangueilis que afirmaban haber formado parte en el pasado del Covenant y que habían llevado allí al Sansium. Y también estaba Deroesbud, observando desde el Journe y sus temanse mediante una transmisión que enviaba Enduring Bias. Miembros del Clan del Refugio. Exclamó Baltol. Préstenme atención. Podía oír como su voz resonaba en otras salas a través de rejillas de comunicación a distancia. Una era nueva ha amanecido para todos nosotros. Una época de revelación y epifanía se aproxima y ha llegado a nosotros en este día. Todos hemos oído la noticia de que el ignominioso régimen del Covenant ha caído. De como aquellos que creían lo mismo que nosotros han triunfado por fin. Hubo un chasquear masivo de mandíbulas y un coro de aclamaciones al oír esto. Baltol alzó las manos pidiendo silencio, y prosiguió. Hace un rato, me he sentado a meditar, y he visto otra vez orden emergiendo del caos. Así será siempre. La danza interminable entre los dos. Presencié algo más en esa visión. Una unidad, el cierre del círculo. Me han contado que se nos conoce como la tribu perdida de Sanghelios. Que algunos en Sanghelios todavía recuerdan a la gente de Usaxellus, que viajaron lejos y se ocultaron entre las estrellas antes que rendirse a la voluntad del Covenant. Pero por fin ha llegado la hora de que nos reunamos con nuestro pueblo en Sanghelios. Algunos de nosotros puede que escojan permanecer, otros elegirán viajar a nuestro planeta natal. Os aseguro que se nos está haciendo un lugar allí. Un hogar nuevo, donde estaremos a salvo bajo un cielo despejado. Sonaron exclamaciones ahogadas y restregar de pies ante aquella noticia. Así como murmullos temerosos. No se obligará a nadie a ir a Sanghelios. Si no estáis preparados para ello, podéis permanecer aquí. Y estamos en pleno proceso de convertir esto en una colonia más segura en la que vivir de lo que ha sido nunca antes. Los rumores son ciertos. Gracias a Enduring Bias y al ingeniero de los Forerunners hemos hallado una cura para la enfermedad de la sangre. El culpable fue desde el principio el sintetizador de proteínas, que ha estado funcionando mal, reveladamente, durante muchos ciclos, y nosotros durante algún tiempo hemos complementado todas las carnes y alimentos del nivel ecológico con proteínas sintéticas. Enduring Bias, trabajando con el ingeniero, localizó la fuente de la toxina, una suproteína viral en los tubos de síntesis. Una vez ingerida, la toxina generaba la enfermedad de la sangre. Algunos eran más susceptibles a enfermar que otros. Hizo una pausa pensando en Limtee. Una cura. Demasiado tarde para ella. Demasiado tarde. Con voz entrecortada, Baltol siguió diciendo. Ahora aquellos a los que hemos aislado han empezado a recuperarse. El sintetizador de proteínas ha sido reparado y es seguro. Y bajo la guía de Enduring Bias, Kers Patel está en estos mismos momentos perfeccionando una antitoxina que debería curar la enfermedad de la sangre que haya latente entre nosotros para siempre. Sonó otra clamorosa serie de vítores. De nuevo alzó las manos para pedir silencio. Y ahora que todos vayan a los puestos de estabilidad que se les han asignado. Enduring Bias os mostrará algo maravilloso. La colonia está a punto de ser transformada exactamente tal y como el sol foreruner y la luna foreruner tenían pensado. Observad y maravillaos vivimos tiempos gloriosos. Habían emergido asientos del suelo, provistos de correas de sujeción, en la sala de control de la sección principal. Baltol estaba sentado en el centro de la pequeña habitación. A su derecha y a su izquierda estaban Sorres Kenictens respectivamente. Borny también estaba allí, detrás de él, al lado de Kers Patel, Xelk, Torik y Tull. Por encima de ellos flotaba Enduring Bias. Estoy casi listo, anunció el artefacto. Completando los cálculos. ¿So qué hará? Preguntó Torik. Quiero decir, después de que esto haya terminado. Baltol echó un vistazo por encima del hombro, curioso. Casi se había acostumbrado a esta extraña criatura alienígena, a este Sansium. Ah. Respondió Sorres Ken. ¿Qué haré? No tengo un hogar auténtico. ¿Pero qué es lo que tengo aquí? Todo un descubrimiento, un glorioso depósito de la apenas comprendida historia foreruner. ¿Quién sabe qué otros secretos aguardan aquí a ser desvelados? Si se me permite, me quedaré. Me someto a la voluntad del caidón. Se le permite, respondió Baltol. Usted nos trajo la salvación. Sería un honor que permaneciera aquí. ¿Qué es lo que esperamos ver, caidón? Preguntó Tens, que se había recuperado en gran parte del severo castigo sufrido a manos de Quinza, pero todavía parecía un tanto aturdido. Observad, dijo Baltol. Un holograma apareció por encima de ellos, proyectado por Enduring Bias. Mostraba la sección principal de la colonia moviéndose por el espacio. La imagen se transmitía desde el punto de vista de un ojo explorador enviado a situarse a cierta distancia de la colonia. Una sacudida recorrió la sala a su alrededor, y la propia sección de la colonia pareció crujir y quejarse. Un gran retumbo emanó de las paredes y el holograma mostró a la sección principal moviéndose, con los repulsores resplandeciendo en un extremo. Otra sección apareció, esquivando asteroides, pero dirigiéndose inexorablemente hacia la principal. —¡Caidón! —exclamó Gornik. —Van a colisionar. Ten fe en el mensajero de los dioses, repuso Baltol. Pero incluso él mismo sentía una cierta ansiedad. ¿Funcionaría esto realmente, transcurrido tanto tiempo? Todo ello podía ser un error terrible, una catástrofe en ciernes. Entonces vieron cómo la sección 7 se conectaba a la principal. Pareció quedar enganchada mediante un preciso movimiento de muñeca de una mano gigante invisible, y toda la colonia alrededor de ellos vibró, retumbando con el interfaz. Baltol recordó que debía volver a respirar. Otra sección apareció ante sus ojos. Cada una era un nuevo riesgo. Si una de ellas estaba torcida, se produciría un desastre. ¿Por qué no se habían limitado a permanecer como estaban? Lo había fascinado el éxito, la promesa de una era nueva. Pero en aquellos instantes, otra sección encajó a la perfección en su sitio. Volvió a suceder, y luego otra vez más. Y una forma general empezaba a emerger. Una curva, un segmento de un círculo. Tardó bastante tiempo. La herida que Baltol había recibido en la cabeza, que no estaba curada del todo, empezaba ya a provocarle un dolor punzante cuando la última sección se conectó por fin. Todo estaba allí, como había sido la intención de los Forerunners. Era un círculo completo, con las diferentes secciones unidas en una estructura circular. Las partes que anteriormente la habían convertido en una esfera completa habían desaparecido hacía mucho, hechas añicos. Pero el círculo roto volvía a estar de una pieza. Los gusanos podían pasar con facilidad de una sección a otra a través de una colonia estabilizada, mucho más viva en su unidad. Por los seres supremos, farfulloso resquen, contemplando con asombro la imagen holográfica de las secciones unidas. Parece, lo es, asintió Torik. Es más pequeño, indicoso. No es igual, pero ahora, con las partes conectadas, tiene casi el mismo aspecto que uno de los anillos sagrados. Baltol se sentía a la vez eufórico y entristecido. Todo este tiempo había estado dando por sentado que regresaría también él a su planeta, que volvería a Sangrelios. Había soñado que, también él, completaría aquel círculo. Un descendiente del legendario Usak Sejus regresando triunfal a Sangrelios. Pero era el Caidón. Si su gente elegía quedarse, y un gran número de ellos lo haría, él debía permanecer aquí, por el bien de todos los que se quedarán. Al fin y al cabo, era sacrificio lo que se esperaba de un líder. El sacrificio era honorable. Tal vez un día visitaría Sangrelios. Pero por el momento permanecería en el lugar donde habían vivido su padre y sus antepasados. Casi le parecía oír la voz de Usak Sejus. Cuida de mi gente, Baltol. Eres de mi sangre. También tú eres Sejus. Baltol suspiró. Permanecería aquí, en el círculo intacto del refugio, probablemente para siempre. Epílogo. Sangrelios. 2.553. Las montañas al norte de Solam otra era todavía sin nombre. Deroesbud, por una vez, parecía casi alegre. Y ahí, Xelg, ¿ves eso? Es el templo del cielo hendido. Una de las muchas construcciones foreruners que todavía sé, mantienen en pie en Solam. La verdad era que Xelg apenas distinguía un levísimo destello a lo lejos, bajo las montañas. Pero había oído hablar de Solam muchas veces por boca de Dero, que procedía de sus alrededores. ¿Me enseñarás Solam alguna vez, Dero? Sí. Siempre que, extendió las mandíbulas en una versión Sangheili de una cara de pocos amigos. Debería haber dicho cuando cuando sea seguro para nosotros visitarlo. Todavía existe tensión allí, y peligro de guerra. Hay algunos que todavía pelean por su locura, farfullando sobre el glorioso gran viaje. La insensatez todavía parece abundar aquí. Pero bien mirado, se pueden encontrar idiotas en todas las razas de todos los mundos. Héctor y Kitten se unieron a ellos en la antigua cúpula edificada en una plataforma que sobresalía de la pared del precipicio. Contemplaron en silencio durante un buen rato lo que podían ver de Sanghelios. Era inconcebiblemente extenso para Xelg. Jamás se le había ocurrido pensar, antes de ver esto, en lo pequeño que era en realidad el refugio. Pero la verdad era que siempre había dirigido sus pensamientos al exterior, al espacio, a las estrellas. A las infinitas posibilidades. Y una de ellas había llegado a buen término. Estar aquí, en su planeta. Extendió los brazos, deleitándose con la sublime combinación de novedad y familiaridad. Por fin había conseguido adaptarse a la gravedad, al aire, que era más puro que ninguno que hubiera respirado jamás. Y había algo en el cielo, atisbos de amarillo y azul con toques rosados, rojo en el horizonte, que le hablaba a su espíritu. Reconocía este lugar, a pesar de no haber estado nunca aquí. Usaxelius había conducido a sus antepasados lejos de este planeta bendito. Y ahora, por fin, transcurridos milenios, sus descendientes habían regresado. Y Axelg le parecía como si sus antepasados estuvieran también aquí, junto con Usaxelius, invisibles pero presentes, a su lado, contemplando las montañas, las llanuras, el cielo dorado, las ciudades lejanas del mismísimo Sanghelios. Y era bueno estar aquí. Tal y como Valtol había expuesto. Orden oculto dentro del caos que al final emerge para reafirmarse. Otro círculo se había completado con el regreso al planeta natal. Un círculo roto vuelto a conectar, igual que la órbita de Sanghelios tras un viaje de un ciclo alrededor del Sol, del mismo modo en que sus dos lunas, Subanik y Kost, rotaban alrededor del planeta, confirmando que este era el hogar auténtico de los Sanghelis. Hemos regresado, Usaxelius, murmuróctens, como si hubiera estado leyéndole la mente a Axelg. Tal y como dijiste en una ocasión que haríamos. Hemos regresado por fin. A lo primordial. Madre. Damn, bro. A la madre. No sé ni cómo aguanté las nueve horas. A ver, primero que nada. Una buena parte de ese... Bueno, no una buena parte, sino una parte más bien de esto no está en Twitch porque estaba yo poniendo atención. Ahora sí que viendo la tele como que imaginándome todo lo que pasaba. Y no vi que ya estaba fallando el Twitch. Pero todo más yo sigo escuchando. Wow, simplemente me gustó mucho. O sea, a ver, Halo me gusta mucho, obviamente por el juego y la cosa, pero una de las cosas que más me gusta de esto, del lore, de todo, es el Covenant. Es... Es... Lo... Literal es como que el Covenant y todas esas especies que sí, los Hongo, los Kijar, los Yamni, el Golo. Todas esas especies yo estoy muy interesado. Y yo al escuchar este libro trata de política del Covenant, uf, 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 y valió cada segundo. O sea, sin palabras. Literal no tengo palabras para describir ahora mismo este libro de Halo Broken Circle. Muy buen libro, la verdad. En algún momento me los compraré para ponerlos acá, junto con el resto de mis demás libros. Wow, simplemente muy buen libro. Muy, muy, muy buen libro. Nueve horitas de política Covenant y Conflictos. Y nada mal. O sea, sí me dio un poquito de flojera la cuestión de que hablaban del virus y de la colonia que estaba en ese mundo escudo. Pero, pues, no estuvo tan mal. Hasta eso no estuvo tan mal. Pero, quitando eso, lo que más me gustó, obviamente, fue lo de los profetas, lo de gran caridad, la caída del Covenant. O sea, todo eso me encantó. Como no tienen una idea. Cómo iba ocurriendo la traición, los planes. Ahí wey. Ahí está. Espanté. Los planes y todo eso, neta. Muy, muy, muy buen libro, la verdad. O sea, no tengo palabras. No tengo palabras. Me gustó este más que el otro, más que nada por la política. Porque si solo hubiera sido lo del mundo escudo, no me hubiera gustado tanto como Halo, sombra de intención. Y yo al inicio, cuando escuchaba en videos de Halo, de que, ah, este libro. Y decían el nombre, ¿no? Y yo de que, ¿qué onda con los nombres de los libros? Pero ya les voy agarrando más el sentido de por qué los nombres, porque se me hacían muy raros. De que, oye, ¿por qué Shadow of Intent? ¿Por qué Broken Circle? El Shadow of Intent, por el nombre de la nave. En Broken Circle, pues por el mundo escudo. Y en general, quiero yo suponer y pensar que es por el simbolismo de la rivalidad entre los San Shium y los San Gaelis. Pero, wow. Muy buen libro. Bueno, nueve horitas, las aguanté, me las eché. Me las eché en todas las nueve horas. Voy a pensar muy bien si mañana me he hecho la primera parte de Legacy of Onix. Es más, voy a leer ya por último la sinopsis del libro. A ver. Halo Broken Circle. A ver, dice, Halo Broken Circle explorará un grupo separatista de élites revelándose contra el Covenant en sus primeros días. A un valiente profeta atrapado en las manipulaciones del nuevo liderazgo del Covenant y las raíces de la traición que terminarán por destruir al Covenant durante los eventos de Halo 2. Y me gustó mucho, mucho el hecho de que mostraran a un San Shium que no fuera como todos los demás, que no fuera traidor, que no fuera corrupto. O sea, wow. Muy buen libro. En serio, ojalá en algún futuro, que no creo, pero pues ojalá en algún futuro, los de 343 consideren seriamente esto de hacer una serie a esto. Porque, o sea, Halo Broken Circle tiene muy buenos eventos. Obviamente es la cuestión de Halo 2, la caída del Covenant y todo eso ya son cosas que son conocimiento general. Pero cuando la mano, el ayudante de, iba a decir de Aatrox, no, de este Tartarus empezó a atacar a los consejeros élites y todo eso. Ay, no, 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 qué dramático, pero me gustó mucho. Pues bueno, ya me eché dos libros, ya me eché dos libros. Halo Shadow of Intent, tres horitas, y Halo Broken Circle, nueve horitas, ya me las eché. Me faltan varios libros más y más contenido de Halo que me estaré echando en estas semanas. Me estoy gustando mucho, eh. Me voy a comprar los libros para tenerlos aquí y leerlos también de vez en cuando. Muy, muy buen contenido, la verdad. Muy recomendado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!